El cazador de piratas más fuerte usa ninjutsu 21, 40 Zorro novelas ligera Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad Agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 21 En medio del severo dolor, Shuayuan pensó lentamente que, aunque no sabía cuál era la situación para cultivar la dominación Si no se sentía como él, sería desafortunadamente que además de esos monstruos en el nuevo mundo Otras regiones usarán a las personas dominantes tampoco Después de todo, el punto de partida es demasiado alto, demasiado difícil Si no puedes soportar este dolor, perderás una pérdida Su dolor continúa, no sé cuánto tiempo Ese tipo de dolor, no quiero experimentar el dolor, y mucho menos es un fresco La carne parece liberar algún tipo de grillete, fuerza, libertad Le permite sentirse bien nunca antes Un calamar está jugando, se para erguido Esta acción hace que el resto de los piratas se pongan nerviosos Está todavía vivo y no parece serlo Miró la palma de su mano, había una singularidad de la singularidad Este aliento es el color armado dominante Color armado, endurecimiento Cuando la idea se mueve, Shuabi controla esta respiración y se vuelve más armonioso Poco a poco emite, controla la idea para tratar de comprimir este ingenuo, logrando el grado de endurecimiento El color dominante es más oscuro, se condensa gradualmente en una piel negra en la palma, pero en realidad no se ha adherido a ella, se derrumba directamente Al retirarse, un aliento negro gira en su mano Una vez que la dominación puede endurecerse, incluso el cultivo hasta el punto de endurecer la parte superior de los seis órganos internos Entonces la armadura de ocho puertas está llena, se estima que no puede morir Es por eso que necesita urgentemente dominación, quiere abrir ocho puertas, y no puede pedirse a sí mismo que muera, y resolverá este problema a través de la dominación Lo siguiente es cultivar los colores armados Respiró profundamente, como hacían muchos piratas, y dio una palmarita en el trasero para introducirlo en la celda No me pareció mal, el chico es simplemente dominante No esperó a que estuvieran ahí, ¿cómo apagarlo, es realmente cierto, este niño realmente tiene la capacidad de copiar el uso de otra persona? Shuabi no presta atención a la dinámica de los demás, y el corazón se centra en lo que acaba de cultivar, dominante, desde la herida hasta el endurecimiento, es cuidadoso Durante mucho tiempo, solo iba dos veces, cada vez que salía a buscar comida, y regresaba siendo soldado, y me pasaba todo el tiempo dominando Dominando desde simples partes enrolladas hasta enredar todo el cuerpo, luego capaz de envolverse alrededor del objeto, puede aplicarlo por completo Y también descubrió que una vez que tiene dominio, su aumento de poder superará el 20% Dos pasos en el alto dominio militar Primero se enreda, segundo se endurece Ha practicado el bobinado de colores armados, pero el endurecimiento de colores armados no se puede hacer Cada vez que llego a la fase crítica, siempre me siento mal ¿No es suficiente la cohesión o falta fuerza propia, o sí? Después de medio mes, se bendijo, el dominio en su mano comenzó a girar en su palma, y la velocidad se hizo cada vez más rápida, y luego se convirtió en un punto negro extremadamente pequeño Shu Yuan, miró este punto negro en el lugar original, bajo su inducción, esto ha sido anulado por la morfología del gas dominante, pero es un sólido sólido Por supuesto Dominante por completo, a partir de las partículas negras dominantes, una pequeña luz oscura se extendió gradualmente, haciéndose más grande, dominante, como una capa de hierro negro endurecido, firmemente adherida a la piel, cubriendo finalmente toda la palma ¿Esto es todo? El corazón de Shu Yuan es grande, trabaja duro durante un mes y la dominación militante finalmente se está endureciendo en la inspiración Prueba el poder Respiró profundamente, se rascó el puño y sintió un fuerte poder que era muy diferente al anterior, y su poder de defensa también aumentó Si otros no pueden romper su dominio, entonces no causarán ningún daño a su cuerpo Un puñetazo Auge En medio de la prisión, un rugido explosivo, no digamos el hielo en el suelo, incluso el muro de cuatro semanas se derrumbó y se derrumbó Este poder es casi el doble No puedo imaginar la diferencia entre el endurecimiento del color armado y el enredo No es de extrañar que no pueda dominar la dominación Además del poder de la fruta demoníaca, no puedo permanecer en el nuevo mundo, porque el crecimiento es realmente horrible Sin embargo, a partir de ahora, esta fuerza también la tiene Después de tres meses, Shuabi aprendió los seis de la marina, el manejo de la espada y los colores armados, y empujó la ciudad y ganó la perfección Ahora, me he ido Entrecerró los ojos y apartó la mirada de las ruinas derrumbadas para ver otra prisión P.D. Gracias al lector por recompensar 688 libros Wanshu, amigos del libro 119, labios rojos, amigos del libro 116, conejo hermano, emperador dios, la nieve sigue siendo tan desolada, treamde y fox, darse por vencido también es un gesto, fácil de escribir, chuchangui, cachorro loco, no sé, bullicioso solo el sonido restante, tiempo, boleto recomendado sin polvo Pide colección, recompensa, recomendación, lucha También puedes hacer preguntas en el libro, he revisado la pregunta del libro, 20 libros pueden preguntar una vez Te responderé El capítulo 48 verá a los dueños dominantes segundo más Dime ¿Quién se encontrará con alguien en los cinco pisos superiores? Yo, no sé, el fantasmita que me pusiste, tos, tos Shuabi aplastó la garganta con su mano y luego la arrojó al suelo Este ya es el pirata número 28 que mata, y son pocas las personas que conocen ese color armado Lamentablemente, ya ha aprendido a usarlo No lo requiere, por lo que es fácil matarlo Sin embargo, aún no es nada del otro mundo si tienes un vecino propietario ¿De verdad vas a ir al sexto piso? Lo pensó y luego sacudió la cabeza No quiero decir que el infierno infinito de los seis pisos subterráneos pueda ver los insectos del teléfono de monitoreo Es lo que los otros piratas en la actualidad detenidos no son el Resultado Se puede mantener en el infierno ilimitado y la fuerza correspondiente es de al menos 500 millones de recompensas Y también hay personas que han desafiado a barbas blancas y han fracasado Algunas personas que han sido orientadas por el gobierno mundial, borran su existencia Esos nombres están pensando que son felices ¿Oye, qué te queda? ¿Nadie lo sabe? Shuang Yuan miró a los piratas que se habían asustado por ser más grandes Cada vez que iba a matar al ladrón, el título del diablo no estaba en la prisión Todos le tienen miedo, no sé quién será el próximo en encontrarse Yo, dije, pero no sé si la persona sabe que no sé verte Un pirata muerde Shuabi lo miró con el par de escorpiones color rojo sangre, luego asintió Dijiste Primero prometiste matarme, logré De lo contrario, preferiría llevar este secreto al verdadero infierno Sé que esto no es gran cosa, también lo descubrí por casualidad amenazó Ante su amenaza, Shuabi se sintió incómodo y dijo débilmente No tienes derecho a estar frente a mí, te doy dos caminos, o ahora, te estoy buscando, o mueres ahora Estos piratas son sólo una justicia viviente, y tiene el sentido de matar limpiamente Y es un poco desperdiciar un poco Cuando vi la actitud tan indiferente de Shuabi, la persona fue tratada y habló con la información que sabía Hay un tipo en el lado sur del frío extremo, escuché que puede predecir que algunas cosas deberían estar relacionadas con lo que dijiste Shu, la cabeza, hizo girar los mil pájaros y atravesó el corazón de la persona Tú, no hables de crédito, al mirarlo mientras su cuerpo se reformaba gradualmente, los ojos de Shuabi se volvieron más indiferentes y su boca se movió levemente, haciendo que algunas personas volvieran a escuchar el sonido del frío en el abismo No he dicho que no te mate de principio a fin, y es pecado, y hay una persistencia En medio de la supervisión, yo gritaba y gritaba, y de nuevo se hizo el silencio, revelando un silencio de muerte Lado sur Espera que la zona de tierras de cultivo, que está cerca de los bosques del ejército, sea la zona más peligrosa del infierno de frío extremo De repente pensó en el piso 5, 5 superior del original, la primera vez que apareció allí ¿No te encuentras con el grupo de demonios muertos? Su boca humeada, matando, no iría al lugar lleno de metamorfosis Desde que cultivó el poder de la armadura, no sintió el frío aquí Después de su templado repetido, el endurecimiento del color de la armadura también se puede enviar y recibir en cualquier momento Todo lo que se puede endurecer en una familia En este punto, él es sólo un primer paso en este mundo con su propia habilidad Porque el dominio ocupa un lugar central en este mundo Las medias que llegan no necesitan endurecer todo el cuerpo, siempre que puedan endurecer instantáneamente la zona local Es posible abordar la mayor parte de la escena, pero la fuerza es fundamentalmente, cuanto mayor sea el área endurecida Lo que hace que el poder dominante se disperse, de modo que la intensidad se vuelve baja Así que es mejor concentrar el dominio, simplemente bloquear el ataque del enemigo El tóner armado no es indestructible en este mundo Mientras sea lo suficientemente fuerte, es lo suficientemente fuerte como para resistir incluso el dominio del oponente Naturalmente, puede aplastarlo todo Por lo tanto, la fuerza es la raíz del dominio Cuanto más fuerte es el dominio, mayor es el poder, mayor es la defensa y la defensa también mejora Fuerte, como los puños de Capú, fuerte, como el Wampiece, Lu o Gie, es perseguido por el mundo Aquellos que son como la isla Giusajo serán dominantes, pero el cuerpo es demasiado débil y es fácil volar Por supuesto, esta es la búsqueda promedio Busca cubrir todo el cuerpo con una gran fuerza dominante Solo de esta manera puede soportar el daño devastador causado por el cuerpo Por lo tanto, en el período habitual de no combate, él controla la sangre, los huesos y la cobertura sucia del dominio De esta manera, es posible crear un cuerpo y, por un lado, es posible martillar la intensidad del dominio Todo esto está en su cuerpo y los demás no son visibles Él piensa, no sé, ya he ido a ese bosque Este es el lugar de reunión del lobo militar, que debe venir al nido del lobo Y los soldados en el bosque no cuentan Soy consciente de que hay un extraño invasor, y en poco tiempo, estoy rodeado por él El lobo no tiene fin, miles de soldados rugen juntos y el impulso es conmocionado Shuabi detuvo sus pasos, miró al ejército que bloqueaba el camino y no había tristeza en su rostro Es necesario saber que aquí hay tantos piratas, y que el ejército es tan grande y cruel, que hace tiempo que temo Y no tiene miedo Miles de pájaros La voz baja se deslizó por su garganta y de él surgieron innumerables corrientes, y el hielo fue como un golpe La violenta corriente se liberó y de repente paralizó una gran pieza Rugido El lobo jefe lanzó un rugido y el ejército de búfalos voló hacia el pasado Miles de pájaros Esparachín de madera Tres bailes Extendió la mano y sintió, y los cañones de diez metros de largo de un fluido trueno se condensaron en su mano Y los dos últimos en el cielo, los tres meniscos esbozados en un momento son un destello Más de una docena de lobos del ejército en ese momento se rompieron en dos mitades, y grandes trozos de sangre del lobo cayeron del aire, y el hielo se tinó En un truco, mató a más de treinta, y la cabeza del escorpión estaba en sus ojos y realmente revelaba miedo Rollo Shu Yuan escupió débilmente una palabra, no hubo momento, pero la cabeza fue elegida, y luego pasó una ráfaga de bestia, y los lobos regresaron rápidamente con el mismo tipo de muerte Shu Yuan entró en la prisión paso a paso y vio solo a un hombre dentro Este es el tipo del que me enteré que me encontré con un hombre dominante No me decepcionará Capítulo 49 estreno, John Steven III No hay nada en el mundo de One Piece Si hay algo que no hayas visto, si hay algo que no hayas visto Shuavis Además de la supervisión, los mil lobos rugen, el impulso ha sido durante mucho tiempo alarma a todos sobre el infierno extremadamente frío Sin embargo, cuando el resto de la gente se sorprendió, el único hombre no reaccionó, y hay que decir que esta escena la vio de antemano Así que cuando sucedió lo real, apareció especialmente John Steven, hombre rumoreado con habilidad predecible De pie afuera de la supervisión, Shud dijo apasionadamente que sus ojos movieron hacia abajo Naturalmente vio sus esposas de dos manos de Shell Marino Predicación, es que comió el poder del fruto demoníaco del fruto profético Naturalmente, no cree que alguien pueda confiar en su propia fuerza para predecir el futuro A menos que vea un espíritu muy elevado, puede haber un futuro muy corto, de lo contrario, solo puede ser la habilidad del diablo Al igual que esta habilidad equivalente ya ha aparecido muchas veces en el pirata Por ejemplo, la fruta de la suerte de Barkara es cambiada por él, y después de tocar a otros, después de tocar a otros, absorbe la suerte del enemigo, lo hace desafortunado y transforma su absorción de suerte en sí mismo, y la suerte se agota Se puede decir que es una cosa pensada antes de que pueda lograr algunas cosas imposibles Aparte del discípulo de Zemifa, es una persona retro que ha caído y retrocedido Puede hacer que el objeto retroceda 12 años en un instante, y puede ser fumado directamente varias veces Como otro año, la supernova, Barcer Hawkins, que probablemente pueda hacerlo en el futuro a través de la adivinación Aunque estos son superhombres, es más difícil conseguirlos envueltos que muchas frutas demoníacas naturales Solo que no sé cómo se llama, es como Barcer Hawkins, y todavía se ve directamente, o se sueña con dormir Su habilidad es de otros dos tipos, si se ve directamente, es una habilidad muy problemática Estás equivocado, no tengo ninguna profecía, estás buscando a la persona equivocada, dijo John Steven con calma Shuyuan sonrió, puedes tratarlo con tranquilidad, por supuesto, hay un lugar extraordinario, tiene un 100% de afirmación Esta persona es el proceta misterioso Se encogió de hombros, no era capaz, y preguntó Ya que puedes ver un futuro corto, entonces dijiste lo que viste John Steven lo miró, por un largo rato sonrió y dijo Dijiste que no existe la capacidad de predecir el futuro Lo admitas o no, ya te he creado como persona Si no, morirás por su espalda, si es que, si es así, incluso si dices, morirás, morirás John Steven se apresuró a decir de repente Shuyuan se siente incómodo, luego se queda en silencio Esta persona realmente tiene la capacidad de ver un futuro corto, porque lo que dijo es lo que quiere decir Simplemente no sabe el futuro que vio, continúa cuánto tiempo puedes tener tiempo Sin embargo, a partir de ahora, ve que el futuro no será demasiado largo, de lo contrario no lo atraparán Siempre y cuando esté listo para prepararse de antemano, todo será malo Dime, ¿aún puedes verlo ahora? Cuando los ojos se cerraron de nuevo, cuando los abrió de nuevo, su pupila se había convertido en un monstruo Y tres ganchos de Jade lentamente Al ver este par de ojos, John Steven se sorprendió y aplicó su habilidad para usar su habilidad Y luego descubrió que todavía podía ver el futuro Solo en el fragmento de corta duración del futuro, esto debería verse frente a él La persona desapareció repentinamente rastros Él dijo, es imposible La reacción de John Steven Shuyuan lo miró a los ojos Como él supuso, vino del alma del mundo Y había uno de los tres patrones principales, que protegían por completo esta supuesta habilidad de predicción Llamó a sus pensamientos y su rostro sonrió levemente, diciendo Podemos hablar con el cielo aquí, no me gusta que otros decidan mi futuro Si no me equivoco, ahora tienes la capacidad de ser expulsado del fondo del mar Y la razón por la que puedes ver las deficiencias debe ser una habilidad dominante Los rumores podrán ver el alto nivel En un futuro cercano, ¿qué puedes ver uno segundo o dos segundos? Shubin dijo, y la segunda mitad de la gran ruta será el hombre fuerte que está llevando el gas tanta armado al fuego al fuego Puede tomar el río para practicar a la gente heroica hasta el reino más alto Ha habido tres en el original Uno es el segundo hijo de Big Mon, Charlotte Kataku pone un sentido de calentamiento al segundo nivel Y puede ver un futuro corto, y el otro es Wensmark Montan, y puede ver un futuro corto El último es el pirata Wang Luaujie, se dice que sólo él ha alcanzado el nivel más alto de dominio Puedes escuchar el sonido de todo, ya sea vida o muerte Creo que la historia de 100 años de historia en blanco, no necesita interpretarlo, puedes conocerlos todos Así que la opinión de la mayoría de la gente está sólo en el primer nivel Sólo sienten el poder de la atmósfera, o pueden inducir cosas distintas a la vista, o predecir la acción del oponente Al ver que el mejor dueño del espíritu alto, es la mitad de la gran ruta y pertenece a la existencia del rincón de Fenren No esperaba tocar uno aquí Cuando vi a este chico, dije que dijo que dijo, y aún más exactamente, dije que fueron dos segundos El corazón de John Stevens se volvió loco porque estos secretos no son comunes para la gente común Siempre sólo veo lo que piensan los demás, no esperaba estar frente a este chico, en realidad se sentía desnudo Todo estaba visto Su habilidad es que tiene una honestidad de hegemonía tras de sí, y ha sido protegida muy estrictamente Nunca se lo he dicho a nadie, ni siquiera a la Marina, el gobierno mundial no lo sabe Este chico en realidad es un momento breve que puede adivinar Oye, sonrió, como ya lo has adivinado, entonces no tengo nada que ocultar Dijiste que es bueno, puedo verlo ahora, de hecho es una sensación de dominio Pero como he alcanzado este nivel, incluso yo mismo no lo tengo claro Todo, sólo puedo culpar a la habilidad del diablo No, no quiero saber cómo tienes la habilidad profética Sólo necesitas decirme, cómo dominas una buena noche, predice, lo tendré P.S. Gracias a los mil, la galaxia, miles de lluvia, despiadado, viejo gato perezoso del callejón, Yang Kai-wen, hermano es la vieja medicina china especializada en alardear, 0-0, olivo, maestro de la no moda, desenfoque, todos, un enojado, rompiendo el boleto recomendado de Hi Wei Además, recomiendo el segundo libro nuevo de mi pequeño escorpión Soy una emperatriz El autor es Meng Mei Paper Meng Meng continúa coleccionando, recomendando y recompensando Capítulo 50, Epifanía, ver el color dominante primero más Predicación, la tendré más tarde Shuabi dijo que existe una narrativa de patrones inmortales en el mundo de la naturaleza Es una nueva energía que absorbe la energía natural y su propia energía se mezcla perfectamente En ese momento, la percepción y otras capacidades pueden dar un salto El Hada Daxia es una colección de patrones inmortales, y su predicción puede incluso extenderse a lo antiguo y lo moderno Sólo el cultivo del modelo inmortal puede describirse como difícil, y la mayoría de los que comienzan a ingresar a dicho modelo Necesitan mucho tiempo para sentir que, si desea ingresar al modo cactus, aún le queda un largo camino por recorrer Entonces, parece que tengo una gran elección para él Al ver que el dominio es diferente de los colores armados, la sustancia puede ver lo que siente Esto puede verse como un sentimiento virtual, puede integrarse con el entorno circundante Este tipo de comprensión no se ve, sólo puede confiar en usted mismo para experimentar John Stephen miró a este hombre misterioso, su rostro se murió, y finalmente apretó los dientes ¿Quieres que te enseñe, pero la premisa es que tienes que salvarme? Shuyuan entrecerró los ojos y lo miró No seas demasiado codicioso, ver algo dominante no es nada demasiado Hay un hombre grande en la segunda mitad de la gran ruta, y simplemente no estaré temporalmente fuera No significa que no lo haré Un pequeño mensaje está pensando en mí para salvarte Pareces demasiado importante o pareces demasiado simple para promover la defensa de la ciudad Pero mi habilidad puede permitirnos deshacernos de Ji No es imposible escapar de la cárcel Dijo John Stephen Shuyuan sonrió, ¿desde cuándo tu habilidad puede ser capturada afuera? La defensa de la promoción de la ciudad es la muralla de cobre Están Magellan y Yuzili, frente al poder absoluto, cualquier cálculo es inútil Solo puedo decir que no te mates, en cuanto a que escapes de la prisión, no importa Por supuesto, puedes elegir no decirlo, entonces te mataré directamente, aunque tu habilidad es fuerte, pero es solo en el lado auxiliar, tu fuerza Shuyuan hizo una pausa deliberadamente, dejándole tiempo para pensar Diez segundos, John Stephen es amargado, dijiste algo bueno, soy codicioso Se puso de pie y se acercó a Shuabi para observarlo Tienes que recordar lo que dijiste, no puedes matarme Eso es la naturaleza Al ver la primera vez que vi la primera vez, también inexplicablemente, debería haber pasado mucho tiempo después de comer al diablo, se despertó esta habilidad En ese momento, el cielo era muy azul, el viento era muy ligero, el mar estaba en calma, me pareció sentir el mar Bajo el aliento del pez, también se puede escuchar la voz de la tripulación Si no se utiliza una palabra para describirlo, eso es lo etéreo En este estado, puedo captar todas las cosas a diez metros de distancia, sentir, parece que el mundo entero está disponible para mí Esta es la sensación de mi primera vez, puedo decir que puedo decir que es solo esta experiencia, porque no soy consciente de mi propia fuerza El rostro de John Stephen se disculpó, tal vez él también sabía que este tipo de experiencia no es una experiencia, y la gente común puede ridiculizarlo con unas pocas palabras Miró preocupado a Shuabi, por temor a que fuera a Netri, y lo mató por ira Shuabi pensó detenidamente en lo que dijo John Stephen, su talento de siempre ¿Vacío? Es una declaración muy buena Una frase, cambia tu vida y serás un negocio, dijo Shu Yuan débilmente Posteriormente, se irá cerrando lentamente y tendrá un poco de hegemonía También debería serlo, no es fácil moverse, pero después de escuchar a Stephen, solo es cierto Desde que llegué a este mundo, básicamente ha estado en una batalla sin parar Ha desarrollado un método para redimir diferentes tallos del sistema para mejorar la fuerza Para su propia comprensión, solo en el infierno de frío extremo está comenzando a contactar No hay pensamiento verdadero ¿Qué es la fuerza? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es mirar? ¿Qué es escuchar? ¿Qué es...? Cierra los ojos, piensa mucho en un instante, ya no mira el mundo con los ojos, sino que elige su propia respiración o espíritu, sus sentidos comienzan a agudizarse, consciente como si flotara muy lejos, como si Borroso viera muchas cosas Shuabi siente que todo a su alrededor está en calma, que solo queda uno en todo el mundo, y sus pensamientos pueden encontrarse con cualquier parte ate mundo Esta es la montaña, esto es agua, esto es un río, esto es un cielo alto Esto no es mar, parece haberse dado cuenta de que, entrar en un reino muy maravilloso, no sé si esto no es una fusión, de todos modos, para el concepto de John Stevens, su mente de repente se volvió brillante Este es el estado etéreo En este estado todos sus sentimientos se vuelven extremadamente inusuales John Steffen miró al adolescente que tenía delante Era el resultado de las capacidades de la fruta También era un maestro de la dominación, sintiendo naturalmente el estado de Shuayuan Había entrado en un estado muy misterioso, consciente de su entorno No esperaba expresar sus sentimientos en ese momento Este adolescente realmente entró en el estado de Shuanzi Este tipo de comprensión es verdadera, es humana y no un monstruo Shuabinos movió en su lugar y permaneció en ese estado por un tiempo John Steffen también se quedó quieto mirándolo en silencio No se molestó Sabía que este estado no podía cumplirse, una vez interrumpido, la próxima vez que quisiera entrar, tal vez no supiera en qué año Y también quiere ver si este adolescente realmente puede sentir la hegemonía con su fuerza El enorme bosque junto al puente y muchos lobos del ejército están mirando hacia Shuabin el bosque Incluido ese lobo cabeza, acaba de matar a más de 30 lobos del ejército, lo que trae un gran peligro Por lo tanto, después de retirarse con los lobos, no me fui, pero le presté atención desde un costado Como paciente, está lejos de otras criaturas Justo ahora, todavía hay una respiración, pero ahora en realidad no se mueve, ni siquiera puede sentir la respiración Por supuesto, además del olor de Shuabin Yo estoy suspendida entre la respiración y las extremidades fuertes, y voy a morirlo Esta distancia es imposible Sin embargo, en ese momento, de repente se escuchó un discurso distraído Cuando comprendí, pensé en colarme, vi que podía resistir, ya que lo iba a encontrar, muramos Al segundo siguiente, los pájaros cantaron y el arma de 10 metros de largo quedó tatuada detrás de él P.D. Si estás interesado, puedes agregar un lector de Meng Men Una vez que se notifique la actualización en el grupo, no tienes que mirarla Número de grupo 561-36-22-10 Nombre del grupo Grupo de amigos del libro Mengiangu Gracias Hermano es la antigua medicina china especializada en alardear, xm, abogando por lo super, dios emperador, amigos del libro 119, la vida es persistente, siete maestros, entierro, olvido, no puedo recordar, no sé, 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 conejito, silencio Los compañeros de xm también se han convertido en los primeros timones de la cacería de piratas más fuerte Muchas gracias Capítulo 51 Día sangriento, extremadamente frío e infernal Segundo más Miles de pájaros, desgarrando el aire, parece gratuito, pero es extremadamente preciso desde el abdomen de la cabeza para perforar, alto Shuyuan abrió lentamente los ojos, el escorpión se había vuelto de un negro profundo, pero bajo sus sentidos, no existía tal cosa en el mundo Esto es una gran dominación, y en realidad se trata de un aborto en una etapa posterior La boca de Shu está ligeramente abierta, se giró y miró de cerca la cabeza de la cabeza, y el brazo estaba en shock ¿Tuviste éxito? John Stepen se sorprendió Shuyuan sonrió y asintió No sé por qué tiene un sentido de dominio, que es de 10 pies, y este hombre que ha comido la fruta tiene solo 10 metros Todo esto se le atribuye dos veces, y el ojo escrito le aporta un fuerte poder espiritual Llegó, él era dominante, trabajó duro durante un mes antes de poder endurecer su poder de combate, y vio que se estaba agotando por un momento Esto no puede decir que estaría mejor armado, pero su propia comprensión es realmente terrible Weigan, no humano Entonces tú y puedes estar tranquilo, ya que dije que no te mataré, inevitablemente no te arrepentirás Dijo Shuyuan con la boca, se dio la vuelta y salió de la prisión y caminó hacia el resto Desde el 6 colores naval, el 2 colores dominante que he aprendido, el criminal criminal de todos los crímenes del infierno extremadamente frío no es necesario Shuyuan murmuró, miró a esta brigada para matar, estas personas morirán gradualmente aquí Por lo tanto, es mejor dejarlo matar, cambiar a un punto justo, también es para la gente Daño Shuyuan caminó todo el camino, los 100 ladrones que se encontraban en el camino fueron capturados por él, y el cuerpo del cuerpo es fuerte, y lo atravesó con mil pájaros Estas personas han sido fuertes antes, pero ahora hay un grillete y se les ha prohibido No digas que es una persona común y puede matar a su fuerza Este día es el día más oscuro del infierno extremadamente frío Cualquiera que pueda ver, sin importar cual sea el objetivo de su muerte, está alimentando al diablo que dijo en la boca de los piratas, uno no lo dejará ir Debes saber que no es tan bueno como él Cortará a los piratas del infierno extremadamente frío El crimen está en el sexto piso del subterráneo Diablo, serás castigado Oye, esto no va a suceder Piensa en los civiles inocentes que lo han matado Tú, este demonio, Magelón no te dejará ir Nadie puede decidir sobre mi vida o mi muerte La espada de Shuyuan Ye cortó a una persona, y el tono era indiferente Son todas mis cosas malas, si se saben, aún pueden cantarme conmigo Matarte, realmente no tengo un pequeño pecado El grito del infierno de frío extremo es constante La sangre corre cada dos días por el suelo Tan enorme aliento sangriento hace que el ejército del lobo entre en el bosque Posteriormente, en un grupo de lobos muy bajo Se reunió, rodeando a cada uno de los prisioneros Los lobos les bloquearon el paso Cavando hoyos con sus afiladas garras Y arrastraron un centenar de cuerpos de ladrones para comérselos El lobo está constantemente, y las artes marciales del piso subterráneo Finalmente se descubren en la prisión de la sala de detención Cuando hay una prisión en la mano con un teléfono de monitoreo especial antifrío También se sorprende por la escena frente a él La pantalla del quinto piso subterráneo regresó a la sala de monitoreo En el hielo, los mil lobos movieron, y rodearon una de las prisiones Con la forma de cavar el agujero, arrastrar a los piratas fuera de lo cruel Este esquidoque es un poco de sangre en la crueldad de esta escena Rápido Los cinco pisos superiores del ejército de la prisión tienen un motín Están atacando toda la prisión Después de unos minutos, un gran grupo de carceleros con las gargantas azules Llegó a los cinco pisos superiores, y los disturbios fueron reprimidos Sin embargo, cuando rescataron a los criminales de la boca del ejército Descubrieron que estos cientos de piratas ya habían muerto y no estaban vivos Otros aún no han sido derrotados por el lobo militar, y también encontré piratas muertos La mayoría de las formas muertas parecen haber sido asesinadas por balas Después de que Shuayuan masacrara a todos en la prisión Shiho caminó hacia la puerta del sexto piso Según su declaración, ya que ha llegado aquí ¿Cómo puedes conseguir un infierno infinito en el sexto piso del subterráneo? Tal vez puedas agarrar tu cabeza personal Denuncia a Annie Aquí todavía hay gente También hay uno aquí Salvadlos y luego preguntad claramente qué ha pasado aquí Annie estaba enojado Fue detenido por los piratas del infierno ultrafrío En realidad asesinado el mismo día Este no es el otro piso, sino el infierno ultrafrío en la planta baja del subterráneo Todo el mar tiene más de 100 millones de ladrones marinos Una vez que ocurre algo así, es suficiente para causar sensación en todo el mundo Annie, tira y encuentra una cadena de huellas que lleva al sexto piso del subterráneo Annie gente grande que también vive con vida Es un niño que se incorpora al diablo para matar a todos Annie es refrescante Las palabras que abrazan al diablo son simplemente tonterías ¿Crees que todos son magallanes? Sin embargo, está claro que encontró la clave a partir de estas palabras Y un niño mató a estas personas y fue al sexto piso del subterráneo Espera, adolescentes, adolescentes El adolescente que fue detenido recientemente era solo uno O él personalmente le dio una mano de piedra en Shanghai Pero dijo, se levantó con un presentimiento desconocido Corrió directamente hacia el ladrón del mar viviente y le preguntó El niño del que hablaste no tiene unos meses de antigüedad y acaba de llegar al infierno extremadamente frío Sí, sí, acabo de llegar al infierno extremadamente frío Está atrapado en un incendio Sí ¿Puedes ponértelo? Sí ¿Pueden tus brazos hacerse más grandes? Sí, es él, es un demonio Efectivamente, el cazador Menki de Shuyuan En realidad causó una tragedia tan sangrienta en el infierno extremadamente frío Simplemente imperdonable Annie rompió el hielo, pero su corazón está realmente en la sangre No es su propia rendición activa También puede confiar en esto para hacer un gran esfuerzo Tal vez se lo pueda quitar de la posición del director urbano Pero ¿Cómo puede hacer un gran movimiento en el infierno de frío extremo? Esta olla, no puede regresar Todos vivirán Vayan a las seis carrozas superiores Atraten a los cazadores Menki de Shuyuan Pd Gracias por tu reciente recomendación de entradas Si te interesa este libro Puedes agregar un grupo de QQ digno de ser leído Número de grupo 561-36-22-10 Nombre del grupo Grupo de amigos del libro Menjian Recolección, boleto, recompensa, tiralo Menmen se casa Capítulo 52 El infierno sin límites Promociona la ciudad, el sexto piso del subsuelo, infierno ilimitado Aquí hay una oscuridad, extiende la mano, no hay cinco dedos, es un infierno que siempre está perdido en la oscuridad Pintar de negro, la soledad, es el tema aquí La oscuridad ha dado una bofetada en la oscuridad, y hay todo tipo de objetos extraños de vez en cuando Pero en la oscuridad, todo puede estar claro El aire aquí está integrado por emociones, todo tipo de matanza, oscuridad, destrucción, destrucción, sangre, etc. Un día a 24 horas, la mitad del tiempo es extremadamente caluroso, la otra mitad es absolutamente frío, todos los criminales se reciclan infinitamente en este duro ambiente Los prisioneros que están detenidos aquí son fuertes y terribles, y el gobierno mundial los persigue para aniquilar su existencia Todos los prisioneros son hechos con piedra marina para evitar que escapen de la cárcel Cada fuga de una persona así es un desastre Shua Yuan camina hacia el infierno infinito paso a paso, el corredor es en espiral, a medida que se acerca, su corazón se vuelve cada vez más fuerte, como si lo más terrible no fuera el sexto piso del criminal, es el sexto piso del infierno ilimitado en sí La puerta del infierno está abierta y Shua Yuan ha entrado La oscuridad lo ha absorbido por completo El resplandor del mundo superior continúa desapareciendo por completo La puerta está cerrada y la comodidad está en el infierno, el ambiente aquí es completamente diferente al suyo El infierno infinito en el original, no parece ser diferente de las prisiones ordinarias, pero no está acostumbrado al sufrimiento, y no sufre por el hielo ¿Dónde está el cuadro negro aquí? Es completamente diferente del cuadro original El aire está lleno de una variedad de emociones negativas, simplemente no hay forma de sobrevivir y continuarás viviendo en las extremidades Shua Yuan tocó un temblor y las emociones que se vertieron en su mente aceptaron dominar su cuerpo En esta oscuridad, la situación es desconocida, y está tan aturdido aquí, que si libera la tela de chakra, o el fluido de mil pájaros, garantiza que se convertirá en una luz brillante en la noche Convirtiéndose en el foco de esta prisión Entonces, él estaba un poco borracho, y fue cubierto por una capa de golpes militantes por una capa de tonos armados El suelo aquí está ardiendo, y la temperatura no es tan débil como el infierno ardiente en el cuarto piso del suelo Pero no hay fuego rojo, solo altas temperaturas calientes Miró y saludó algunos puntos, como esperaba, el suelo es todo piedras marinas, y solo la piedra marina dura puede soportar la alta temperatura, pero también mantiene el color original Sexto piso bajo tierra, este es un infierno completamente diferente al original Para ser honesto, puede alcanzar este nivel en poco menos de medio año, además de la gran relación con su sistema, pero también porque está familiarizado con la historia del pihidrato, puede agarrar uno en cualquier momento Muy buen grado Pero ahora, la trama ha superado al original, y no sabía cómo era buena a la vez Por lo desconocido la naturaleza humana es temerosa Detrás de él está que puede elegir irse, pero su futuro camino es pisar el mundo, y es muy probable que esto permanezca en su corazón Entonces, la dinastía Shu dio un paso adelante, el escorpión se cerró y se convirtió en un ojo escrito por un monstruo cuando lo abrió Los ojos de ojos escritos pueden ver todas las ilusiones e ilusiones, y la oscuridad de la exploración aquí, naturalmente, no se encuentra bajo las palabras Bajo su mirada, la estructura arquitectónica del infierno infinito es muy similar al infierno de Warcraft en el segundo piso, pero el entorno allí no es más que el cielo y el infierno real Caminó por la rampa y los dos lados se colocaron en la pared El cuerpo extraño que sonó desde la oscuridad eran en realidad tres animales despertados La bestia prisión del poder de la fruta demoníaca La defensa aquí debe ser más estricta que la suma de los cinco pisos superiores Este es el verdadero significado del infierno ilimitado Después del león dorado, nadie puede escapar de aquí Un carcelero con una enorme vara de hierro pasó junto a él Estos despertaron sólo porque el carcelero salvaje de Berbería estaba en esta oscuridad y no podía ser visto por el olor Shu Yuan está abrumado y su respiración se acelera, protege su propio olor y luego se queda parado en un rincón para molestarse en evitar el pasado Él libera un suspiro, y si queda atrapado aquí, muy probablemente esté siendo aprisionado Confiando en la capacidad de escribir con los ojos, tiene cuidado de escapar de los ojos del teléfono de monitoreo infrarrojo y llegar a una supervisión Oye, hay un pequeño fantasma fantasmal, acabas de llegar a la persona que era un infierno ilimitado En la oscuridad, no se oye ningún sonido, de repente se oye una voz baja Shu Avin Tía, estaba en la oscuridad, y había una cobertura militante dominante Aún así se descubrió que era principalmente para preocuparse por este entorno Si lo encontraban, estaba acabado Sin embargo, cuando se preparó para la batalla, se dio cuenta de que no había otro movimiento alrededor En ese momento, en ese ambiente absolutamente tranquilo, se podría decir que se escuchó una voz fuerte, pero en realidad no la escuchó Oye, pequeño fantasma, puedes estar tranquilo, no tengo a nadie que escuche tu diálogo La voz sonó de nuevo, Shu Avin Tía se concentró, descubrió que esta voz solo suena en su oído Otros no pueden escucharla y el sonido del sonido en el rumor es extremadamente similar Está muy conmocionado y la gente en el infierno infinito es realmente extremadamente horrible En este fantasma, no sé cuántos años he estado detenido y me han prohibido También puedo encontrar que está escondido en la oscuridad de la oscuridad y existe esta habilidad mágica para comunicarse con él ¿Es esta la capacidad de ver un cierto nivel de realidad en un cierto reino? La dinastía Shu frunció el ceño, la fuerza de los criminales fue superada por los cinco pisos superiores Incluso si estaba en los cinco pisos superiores, también preguntó a la gran mayoría de las personas Y se enteró de una de las personas que se reunió con grandes jardines Aquí, uno ofrecido por él casualmente, incluso obtuvo un dominio, cultivando el nivel extremadamente profundo Pensando en ello, su propio cuerpo también debería dar miedo, de lo contrario, en este duro entorno La persona promedio es imposible vivir Miró la fuente de la voz, había un criminal que tenía las manos colgadas de la pared El tobillo también estaba herido, también era una bola de piedra del mar Tenía cicatrices y mucha sangre, pero lo miró Los ojos de Shu Yuan seguían siendo tan agudos como los de Falcón Shu Yuan tiene frío en el corazón La temperatura en el infierno infinito pasó de repente de calor extremo a frío extremo Y el cambio delantero y trasero dura solo un minuto El frío extremo es un calor extremo, un infierno sin límites, es realmente terrible Pd. Gracias por tu ticket de recomendación El ticket recomendado de este libro ha subido a la lista de tickets recomendados de Yuanes secundarios Establece una meta, mañana, 7 Espero que las entradas recomendadas en manos de los funcionarios me lo den Hay muchos lectores que se han unido al grupo y me interesan los zapatos para niños, se pueden agregar Número de grupo 561-36-22-10 Capítulo 53 El solitario alto rojo segundo ¿Quién eres? Shu Yuan se bajó, se preguntó a sí mismo si podía escuchar Él cree que la opinión de la otra parte es tan fuerte que no hay razón para escuchar Yo Todo el cuerpo solo leí ser los huesos de los huesos Barolek fiel, pequeño fantasma, ¿no escuchaste? Escuché el nombre y me sorprendí, y mis ojos se abrieron Es solo él Rojo solitario, valorigle a fiel, ilusión animal, fruta de murciélago, forma de vampiro, uno de los piratas legendarios Esta persona se llama la cuarta gran leyenda con barba blanca, roger y el león dorado Mientras pueda tomar sangre, siempre podrá mantenerse joven y fuerte, nunca se inclinó, es un soltero, solo una persona puede con las otras tres leyendas, los hombros del lado pirata Shu Yuan elogió la boca de la boca, pensó que era cualquier otra persona fuera del gran nombre, no esperaba que este pirata legendario fuera más imbatible Oye, mira tu apariencia, deberías haber oído hablar de mí, pero tengo mucha curiosidad, las huellas de mi existencia deberían ser Utilizadas por el gobierno mundial, ¿cómo lo sabes? Cuando estoy, cuando estoy en el mar, deberías haber nacido todavía, el pequeño fantasma, el gobierno mundial ni siquiera tiene alta inteligencia Parece que es casi así. Incluso tus pequeños y débiles fantasmas pueden atravesar los cinco pisos No se ha descubierto que el gobierno mundial todavía no esté allí Parece escrito por él mismo, parece una forma de decirle a Shu, pero está claro que está muy satisfecho con este pequeño De todos modos, su mala fama sigue vigente La gente no la ha olvidado El chico de la historia es de buena suerte, esconde su prima en el cuerpo, deja que se rompa las piernas para escapar, pero de hecho es una persona, pero también lo es, es elegible para ti Sonrió, y sus dientes en ambos lados de su boca eran más afilados que los de la gente común, como los dientes de un murciélago Shu Abi se queda mirándolo y no habla Si eres tú, no importa quién seas, incluso si los estados en guerra están aquí, tienes que tratarlo El nombre del humano, la sombra del árbol En la historia, un hombre que derrotó al jefe de la armada del guapo acero, y finalmente fue liberado por Caput para promover los seis pisos subterráneos urbanos Al ver que a Shu Abine no le importaba, se sintió un poco aliviado y luego dijo Oye, pequeño fantasma, ¿cómo hacemos un trato? Ya que puedes venir aquí, definitivamente no eres una generación desfavorecida Ayúdame a despegar del mar Esposas de piedra, te llevaré a promover la ciudad Sabor a sangre, hace tiempo que no lo experimento, es cierto Su voz se tornó despectiva, dijo que él dijo No Jailbreac, esto es llamado el muro de bronce muro de hierro por el mundo, pero en su opinión, es una basura En este caso, es muy atractivo, libre para los criminales Aquí, puede bloquear la vida, y mucho menos los muslos del solitario rojo varo Riederfield Quien es él, es entrar voluntariamente en un extraño neumático que promueve la ciudad Su voluntad no tenía a nadie que la confundiera Shu Abine incluso puede imaginar que una vez que sus grilletes, la verdadera oscuridad barrerá todo el infierno en un instante Entonces no digas que es él, la bestia de la cárcel, un pirata, el infierno ilimitado, todas las criaturas en el infierno estarán entre un momento Perdió toda la sangre del cuerpo Y este hombre renacerá en el mar de sangre, sangre En ese momento, tenía el poder de la cima, puede decir que el mundo es universal Que cuatro emperadores, que año, general, todos son escoria Él respondió desde la conmoción, y el horror en los ojos había desaparecido, y la actitud de lo reemplazado era el mundo Dijo débilmente Si sales, tengo miedo de morirme en un instante Baroligletfield se sorprendió un poco Pequeño fantasma, parece que no eres un papel sencillo por fuera, no solo me conoces, incluso mi habilidad es clara Pero puedes estar tranquilo, te prometo que no te mataré, en cuanto a la promoción de la ciudad, este maldito lugar, no tiene necesidad de existir Alumno de Shuyuan, el asesinato de esta persona es demasiado grave, dejar que salga no solo puede promover la ciudad, incluso el mundo entero está acabado Sus ojos de repente brillaron, diez dedos, docenas de diales de aire, armas de enfermería, pueden atravesar fácilmente a los piratas de los cinco pisos subterráneos Incluso la defensa de la superficie de su cuerpo no puede romperse El alcance del engaño superó su imaginación En esta oscuridad, no se atrevió a usar el trueno, de lo contrario sería sensible a la bestia de la prisión La cara de Baroligletfield es obviamente una gran burla Esta debilidad y debilidad solo me la puede dar, pero no conozco a nadie más débil que el puño de acero de un tipo vacío ¿A dónde va? Shuyuan sufrió una convulsión, y varios nombres que salieron de ese grupo de bocas pueden hacer que el mundo entero se estremezca un poco Su voz de repente sonó aguda Pequeño fantasma, estoy de buen humor ahora, sálvame, evitaré tu muerte De lo contrario, después de que me escape, definitivamente te aplastaré Entonces todavía has estado aquí, hasta que mueras Shuyuan no es humilde, la ofensiva en la mano no está limitada y no hay números en el arma, pero no hay gran efecto Pequeño fantasma, dije que tu ataque es inútil Lanzó un grito bajo y sus manos se amasaron La fuerza de todo su cuerpo se animó y el cuerpo débil en realidad se expandió Tocó todo el mar de piedra del mar Koshin para hacer una serie de voces Shuyuan es un gran torpe, tiene una fuerza asombrosa Incluso las esposas de piedra propiedad del mar no pueden prohibir por completo sus habilidades La longevidad de los ojos rojos, cuanto más luchamos, y el nivel de la lucha es cada vez mayor Y las esposas de piedra propiedad del mar parecen tener una voz abrumada Lo siento, este nivel de lucha solo dura unos segundos Y el cuerpo expandido se desintegra y la apariencia del subhueso es delgada Afortunadamente, el lecho shing que está atado a él está compuesto por el fondo del mar Si es de acero general, puede romperse Sin embargo, Shuyuan escondido en la oscuridad parece muy real En ese momento, obviamente sintió que su impulso subía a la cima Si no fuera una prisión, incluso podría matarlo fácilmente Y siempre han sido duramente conocidos como piedras marinas Bajo su lucha, en realidad se agrietaron con una grieta leve e inaceptable Esto no quiere decir que si lucha así sea totalmente capaz de escapar de su fuerza En ese momento, ¿por qué puedes cularlo? Rojo solitario, poderoso como Después de que el solitario Barol Outfit Rojo luchó Pareció haber agotado todo su cuerpo y luego se ablandó La dinastía Shufru unció el ceño La restricción de las capacidades de la fruta demoníaca no debería ser tan simple como el poder de la fruta demoníaca Y se ha utilizado durante mucho tiempo para acumularlo Solo esta vez, ¿cuánto tiempo es? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Un año? ¿Todavía dos años? El sonido del marco de Shishin en el mar es particularmente nítido en esta oscuridad Y la bestia de la prisión acaba de ser de vuelta Tomó un enorme palo de hierro de lobo Cuando llegué a esta celda, me quedé atónito cuando vi el privilegio La apariencia se apaga de inmediato Oye, pequeña oveja, no te atrevas a entrar No he probado la sangre después del poder de la fruta del demonio animal Tengo un poco de curiosidad El rojo solitario dijo que lamió cruelmente Los ojos el deseo de sangre ya es codicia desnuda La bestia carcelera ha cogido un resfriado y se le hace extraño salir corriendo Shouabi se ve real, la bestia de la prisión vive aquí en este entorno Obviamente es mucho más feroz que la prisión de los otros pisos Sin embargo, frente a esta fiereza incomparable No se atrevió a soltar la mitad de los puntos Por miedo a que Shouabi viva Pequeño fantasma, reza, reza, que no te atrapen Se quedó dormido en un susurro Y las armas que se acercaron a Shouabi mostraron completamente desdeñosas Incluso la escalera de Caracol en el sexto piso El collar de Anie, un grupo de jimboanazules y carceleros comunes parados frente a la puerta Mirando esta puerta oscura, pensando que el miedo a la laca Tembló las manos se apartaron lentamente El infierno infinito en el sexto piso es un tabú para quien es un tabú Además del director Magellan y el cielo, la persona promedio ni siquiera tiene el coraje más básico El ambiente aquí es demasiado horroroso, más terrorífico que en otros lugares La inhibición de la atmósfera, las emociones negativas del aire pueden transmitir a una persona Estos carceleros llevan ropas gruesas y frías Además, tienen el aire en el aire y su fuerza es irreparable Será difícil respirar en un lugar deprimido Es bueno tener mucha gente, y hay un subdirector, Anie, y tienen un hueso constante en sus corazones Ya te he dicho que el entorno del infierno es infinito, no tengas suerte, debes hacer todo lo posible Tengo un número limitado, no sé dónde está el estado, pero estaré en el primer momento para encender el fuego Una vez que encuentres el rastro del cazador de fantasmas, repórtalo de inmediato Sí Directora Abby Director Guau, jajajaja La puerta se abre lentamente, como si el horror del abismo del infierno se tragara por dentro Algunas personas débiles lo llaman por primera vez En la oscuridad, sus ojos parecen tener una ilusión Aquí está la verdadera reunión, es el lugar del entierro Fantasma, hay un fantasma, desperdiciar Anie se acercó a la persona, sacó lentamente la piedra de su ropa y luego alimentó la piedra según el recuerdo Encendiendo la zanja de aceite en la pared Una serpiente de fuego extendida por ambos lados, que parece oscura en un infierno no correspondido Finalmente se iluminó hoy El infierno infinito, aunque no es brillante, no es negro Cuando muchos carceleros vieron a los grandes ladrones en los rumores, no se quedaron fríos La prisionera más feroz de la historia, Cartena Tipen Gran trabajo en Winnebax El cuerpo es más que el enorme acorazado de la armada, San Juan, el lobo Centro de Wandábaro Píbaro El poder de Mon Mofruit llamado Destructor Mundial Incluidos los legendarios piratas y el solitario y rojo Barol Outfield Esperando a que decenas de personas solo tengan registros en la historia de la marina Estos piratas son famosos en todo el mundo Solo mire a Anie un grupo de personas en el aire, y el lápiz en el aire ha aumentado Anie, ¿trajiste tantos humanos deliciosos? ¿Es una forma especial de enviarme sangre? ¿Qué deliciosa se ve la comida? Estas personas revelaron una codicia desnuda Esto simplemente no es para acabar con ellos, y no están estresados, y todos los prisioneros que tienen miedo lucharán Un. Anie dijo, no les hagas caso, estos monstruos están encerrados aquí No hay gran año y no he visto lo que han hecho Solo se ven aterradores Todos están en la lista, todos buscan cazadores de fantasmas de Shu Yuan, tenemos más gente, si el niño se esconde aquí, no deben correr Si tienes miedo, no te acerques demasiado al hierro Si. Toda la prisión se emite hacia diferentes direcciones, buscando a Shu Abi Anie es demasiado largo para escupirlo, este fantasma es realmente un lugar donde la gente puede distinguir, aunque la oscuridad desaparece, pero las emociones negativas en el aire, incluida esta temperatura fría, aún existen Ja 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 ja, los fantasmas, es una carne deliciosa, vengan, dejen que la anciana la mire Pequeña presa, la hoci tiene hambre y está muerto, no te muerdas las manos, el infierno infinito sonaba con una voz feroz, que resonaba de vez en cuando en la oscura prisión El carcelero que fue a buscar un presagio se asustó, pero se vio obligado a realizar la tarea Frente a la prima, se trata de un cargo importante que se extinguirá inmediatamente Shu Abi escondido en un callejón sin salida, en un instante de la puerta del infierno infinito, se dio cuenta de que sentía que sentía un aliento muy diferente con estos piratas, y había uno muy familiar, entonces él es Anie Es tan grande en el infierno ultra frío Aunque tiene la preparación que se merece, Anie es tan rápido que sigue siendo su expectativa Parece que no es como el original, es un arroz idiota Confiando en la percepción visual y en las rondas de escritura, evita los diversos peligros de la prisión de los carceleros No es como el infierno del hambre, el infierno ardiente, y hay una gran barrera disponible en un infierno muy frío No solo es el gran grupo de carceleros para realizar la búsqueda tipo alfombra, sino que también hay un teléfono de monitoreo infrarrojo en ambos lados, que se puede sondear de manera oportuna y es demasiado pequeño para ocultar el ángulo muerto Shu Auan se escondió sigilosamente en un rincón, el fuego en la pared disparó su sombra Un carcelero personalmente cuidadoso descubrió que disminuía la velocidad, se acercaba un poco, extendía la esquina de su cabeza hacia la esquina Shu Aby en la esquina simplemente está atrapado en la esquina Mierda Pede Empecé a escribir hace un día, no lo detuve en absoluto Estoy muy cansado y cada vez hay más entradas para todos Meng Meng no puede publicar todas las identificaciones de todos los funcionarios, pero su identificación me resulta muy familiar, me han estado apoyando Gracias a todos Gracias de nuevo Recomiendo el libro de mi pequeño escorpión, Soy una mujer emperadora El capítulo 55 del ataque oscuro Hierba Me encontraron Mirando hacia la prisión en la esquina, miró al carcelero que había aparecido Se acercó al carcelero y vio que su sombra se reflejaba en la pared Fumó en su boca, miles y miles de miles, y finalmente no aprobó el día Sin embargo, cuando lo tocó, su rostro cambió de repente y la prisión frente a él gritó Los cazadores de fantasmas están aquí Por un momento, todos los carceleros olieron el viento, incluido Annie, que corrió hacia la fuente del sonido Maldición El rugido de Shu Yuan, el arma tocó a este carcelero en el lugar y luego mostró el disparo rápido Pero toda la prisión en el infierno infinito estaba rodeada por esta dirección Todos los prisioneros son puramente un mar de piedra, ya no oculta la forma de su propio cuerpo La velocidad es más rápida, pero todo esto está perfectamente monitoreado por el teléfono de monitoreo por infrarrojos Annie tomó el teléfono en la mano y todas las acciones de Shuabi fueron igual de buenas Rápido Cazadores de fantasmas ahí Infierno infinito, el fuego es brillante y Shu Yuan escapó por todas partes Pero el hierro clavado tiene que agarrar su sombra, lo que lo deja muy indefenso Ya sea que huyera a donde huyera, lo descubrirían El fuego lo hace insomne en la oscuridad En este caso, tu fuego estará destruido No abrió el sistema para encontrar el torrente de agua Pero ve lo que el enorme punto de justicia requerido para la necesidad sigue siendo un rugido No cometiste ningún error Agua de clase C, quiero 2300 justicia Este precio es 10 veces mayor que en otros sistemas, ¿quieres un banco? Pensó que estaba mirando sus ojos, luego vio el radio de 10 kilómetros de tolerancia de grado A, grado A, grado A, una lluvia a gran escala, que era de 560.000, no tenía temperamento Parece que el sistema controla estrictamente su estudio sobre el apresuramiento del agua O no es invencible en este mundo de agua como gran telón de fondo Sin embargo, esta situación ahora es impotente Solo puede ser seleccionado por el sistema para golpear la barra de bambú Cuando lo mordió, lo cambió bajo el pie del agua, 2300 justicia Pero ahora está consumido, y puede permitírselo Agua y agua Tiene una impresión manual y la boca sale de la boca Es posible apartarse de los seres humanos La zanja de aceite en la pared está cubierta de agua y se esparce rápidamente a lo largo de la zanja de aceite A esta temperatura tan baja, el aceite de incendio en ambos lados de la zanja de petróleo se condensó rápidamente en hielo, y el área quedó a oscuras al instante Ani, gente grande Fuego, fuego extinguido Se pueden hacer muchas cosas en un entorno oscuro, y el miedo de la gente proviene de la oscuridad En este ambiente interior, y todavía en medio de los legendarios piratas, el miedo al carcelero no tiene límites Joder, ¿dónde está esta agua? Vi las emociones inquietas que se generaban entre la multitud, y Ani también estaba enojada Suavis mostró indiferente, disparó el teléfono de monitoreo infrarrojo a ambos lados de la pared y luego lo golpeó contra la multitud Se convirtió en un fantasma, más bien como un dios muerto, y levantó su mano, y estos prisioneros fueron asesinados Fantasma, fantasma, el carcelero tiene miedo, en la extrema oscuridad, extiende la mano, no tiene cinco dedos, incluso quien está al lado no puede ver Oye, el sabor de la sangre es realmente embriagador Pequeño fantasma, tira el cuerpo, deja que la gente pruebe lo fresco Ese pequeño fantasma, buenos medios, que los maten, que salga a la oci, la oci te lleve a la cárcel, jajajajaja Estas grandes voces son extremadamente malvadas, por lo que todos en todos tienen más miedo, y es asesinado aquí, y también puede ser comido por ellos Retírate, rápidamente retira el lugar donde hay un incendio El carcelero se mueve rápidamente, se da la vuelta y corre hacia el fuego Oye, ¿qué es el fuego? Entonces déjame ver cuál es el gran miedo en la oscuridad Sacó su dedo del arcón de una cárcel y luego caminó hacia el fuego en la luz ¿A dónde fue, donde el fuego se convirtió rápidamente en oscuridad en el agua? Bajo la oscuridad, el carcelero se retira nuevamente y se dirige a la puerta negra del sexto piso del subterráneo ¡Qué pánico! Estamos reteniendo a este niño en la puerta ¿Aún no es suficiente? Señores del subdirector, ¿qué debo hacer si el cazador de fantasmas pone estos grandes feroces? Oye La prisión aquí es una piedra marina pura, no hay llave, veo cómo la deja Shu también está en la oscuridad, es pintura Parece que todo el infierno está aquí para ser un demonio, y Zan abrió la boca hacia ellos Cazadores de fantasmas Menki de Shu Yuan, no tienen forma de escapar, agrupense Estalló Anie ¿No hay forma de escapar? Shu, dijo su brazo, la oscuridad detrás de mí es mi cubierta, ¿dices que no puedo escapar? Esto es sólo las llamas restantes simplemente extinguir Dijo débilmente, con el giro de las manos Agua en el agua El chakra se reunió en su escorpión, luego movió su boca y salió en una gran columna, cubriendo el aceite de fuego por ambos lados No es bueno Anie ha cambiado, pero ya es tarde y mucha agua se extingue en un instante Entre el vapor de agua, se acerca la oscuridad sin límites En este momento, todo el infierno infinito está completamente envuelto en una oscuridad, no hay brillo Anie, ¿ahora todavía crees que no tengo forma de retirarme? La oscuridad sonó ridícula para Shu Abi, sus dedos, matando a un carcelero, envió un sombrío antes de morir, para que todos estuvieran fríos Ja ja ja, es divertido, un pequeño fantasma, matenlos Carnaval coopera al infierno Aniba hizo un gran trago y el cuchillo que tenía en la mano bailaba con él al ritmo de tigre tras tigre Un círculo de llamas surgió de la hoja para iluminar esa zona También iluminará el Shuyuan a la distancia Pequeño fantasma, mira el cuchillo Ani es abatido, el fuego es intenso y lo suficientemente fuerte como para partir la obra directamente en dos mitades Esta llama, ¿estás jugando acrobacias conmigo? Ani Agua y agua Shu Abi escupió agua una vez más, vertió Ani transparente y el agua enorme se precipitó hacia 708 Incómodo Shu Abi ha aprovechado las ventajas de la oscuridad y ha mostrado sus medios hasta el extremo Multiplicación parcial, super empujón Su brazo se hizo enorme en la oscuridad, entonces en el caso en que todos no estaban preparados Ani es lo primero, luego es una prisión, bajo la palma de Shuyuan, y la osteogeneración ha aumentado Hay dos más, de noche Gracias por su apoyo Pida recompensas, recopile y recomiende Hay muchos lectores que se han unido al grupo y me interesan los zapatos para niños, se pueden agregar Número de grupo 561-36-22-10 Capítulo 56 El infierno es invencible Segundo En la palma de la mano, Ani no tiene almohadilla Un grupo de fichas de pollo de tierra Shu Abi estaba de pie, se había vuelto diferente de hace tres meses, y su fuerza y cuerpo eran el doble Salió directamente del cuerpo del carcelero y vio el infierno sin límites Además de toda la fuerza, no hay otra práctica Ahora su cuerpo ha quedado expuesto y no podrá salir En cuanto a estos grandes feroces, se trata de promocionar la ciudad Parece que lo dejaron Luce y estaba en el pasado, y solo lo usaron por un día, y estuvo toda su estadía por tres meses Aunque la cosecha sea mucha, siempre debe salir Caminó hacia la puerta y sus manos estaban apoyadas en la puerta Consciente de sus intenciones, Ani extendió la cara No es bueno, quiere huir El carcelero lo detendrá La voz acaba de caer, un enorme cuerpo pintado de negro parece emerger Entonces, se acerca un golpe de viento, la enorme barra de hierro de la bestia carcelera es la cabeza del ejército Shu Yuan no lo evita, justo en el momento de la barra de hierro, su brazo levantado, una capa cubrió su brazo Y la palma de su mano estabiliza la barra de hierro, y su propio caldo no se mueve Rollo Lanzó una bofetada y sostuvo el palo de dientes de lobo Con la bonificación de los colores armados, su fuerza se duplicará y el cuerpo alcanzará los 2500 puntos La muñeca está atornillada, el lobo es agarrado por él y luego el revés es un palo para el carcelero La bestia de este antílope parece hacer una miseria, e inmediatamente como las conchas, golpearé la pared del mar Los huesos en él no saben cuantas raíces, tirados en el suelo se contraen, ojos dobles, solo un golpe, el carcelero en el infierno infinito perderá poder de combate Este tipo de lesión, incluso si es un poder de fruta de demonio animal despierto, su propia recuperación es asombrosa, necesita mejorar por completo, necesita mucho tiempo Oigan, pequeños fantasmas, la fuerza no es pequeña, es mucho más poderosa que su debilidad Es una lástima que este cordero gordo, después de resolver el problema de la bestia carcelera, Shouabi empujará la puerta nuevamente y las otras dos bestias de la prisión habrán llegado Los dos cuerpos tenían una presión sofocante, uno de izquierda de derecha hacia Shouyuan Aceitar Escribe la rueda de los ojos y una dominación de alto espíritu, dejando que estas bestias de la prisión hagan los trucos que puedan, él puede ver uno claro En un instante al pisar el suelo, su cuerpo desaparece directamente ante la cara de los dos prisioneros Él está parado afuera y los dos brazos están en el mismo tiempo Super multiplicación super empuje Color armado endurecimiento Los dos brazos se convirtieron en un tamaño de 3 metros, bloqueando casi todo el canal La oscura dominación está unida al puño, que ha sido emitido por el boxeo, que ha formado un fuego en el aire Se lanzaron dos palmas y la tierra se estremeció Esta horrible fuerza ha sido capaz de hacerles daño Bajo esta casi superposición, las dos bestias de la prisión no pudieron evitarlo, y fueron disparadas entre los gritos, y fueron sacadas de allí con una palma La sombría niebla de sangre se extendió Esta palma es Shouyuan para promover la ciudad Después de aprender a dominar, también quiere ver estos 3 meses Está lleno de poder, que grande es posible Las dos palmas fueron empujadas hacia abajo y todos los prisioneros empujados hacia la ciudad fueron aplastados por el carcelero La puerta de pintura negra gruesa fue cerrada de golpe y voló directamente hacia el camino hacia los 5 pisos superiores Si no sabes cuántos carceleros han muerto, las dos bestias de la prisión que vienen detrás son asesinadas directamente por esta bocetada Sin ninguna duda Después de un truco, incluso él mismo se sorprendió en el mismo lugar, y la combinación de colores armados y tatuajes absolutamente no es una simple Incluido Aníbal, viene a arrestar a su cárcel, giama azul y muerte Esta escena se ve claramente por los monitores infrarrojos de ambos lados La imagen se devuelve a la sala de monitoreo, lo que puede asustar a todos los guardias Este hombre es un cazador de fantasmas que se adentrará en la ciudad Los cazadores de la ciudad volarán De Shu, aunque después, el subdirector Ani se encuentra en el infierno de frío extremo Pero hoy recibió la noticia, escuchó que una persona masacró a todo el infierno de frío Es un día simplemente desorganizado, un evento de esta magnitud, es imposible presionarlo Creo que los documentos pertinentes ya han sido enviados a la mesa de conferencias del gobierno mundial Los cazadores de cazadores todavía están en los últimos 3 meses De hecho, estoy haciendo una fuga de prisión nuevamente Este tipo de cosas grandes que no pueden perdonar Aunque nadie sabe cómo escapó del mar de escaleras Pero parece que esto no es un problema Ki, pero cómo puedes llevártelo Aniba tomó a un grupo de la prisión para arrestarlo No esperaba un infierno ilimitado Incluso si existe la ayuda de las tres bestias de la prisión Se presenta con un gesto aplastado Todos, todo el ejército Rápido, envía esta imagen a Magellan y Yuzili Pídeles ayuda rápida Los infractores de crueldad han alcanzado un nuevo nivel Sí El infierno infinito, sin tripulación, puede amenazarlo Con el rizo de promover la ciudad Cree que su información relevante debería haber notificado Magellan Si algo está incompleto Si hay una manera de tener un camino Puede ser uno de él y la lluvia Se giró para mirar la cárcel en el campo de visión Estaba considerando que ya que se va a ir ¿Qué debería llevarme? Por ejemplo, una gran cabeza humana Oye, pequeño fantasma, parece que todos somos pequeños No esperaba que tu cuerpo débil ocultara el poder de este horror El viejo generoso ha despertado su dominio y se pueden lograr logros futuros Oye, pequeño fantasma, este lugar fantasma me llevó por mucho tiempo Vi al grupo de personas en el gobierno mundial durante mucho tiempo ¿O no me dejas salir? ¿Lo hemos entregado juntos? Todos somos 100 piratas, salgamos, matemos a Magallanes, tomemos la lluvia, empujemos esta prisión Y finalmente golpeemos a Sheng Dimar y a Kia Este tipo de cosas son emocionantes Pequeño fantasma, ¿cómo van nuestras sugerencias? Saludos, la mirada fría de Shu Yuan los miró La fuerza de estas personas no era débil Se podía decir que eran un grupo de personas que se encontraban en la cima del mundo Y este gran asesinato solo era interesante Buscó un círculo y finalmente vio a una mujer en una de las celdas Incluso en el infierno infinito, ella está vestida con un maquillaje espeso Y el disfraz de nariz imponente es extraño, y un escuadrón está exudado ¿Eres Cartena Tirno? Tu hermano pequeño, estás mirando a la anciana para que salga Shu Yuan sonrió No, puede que me malinterpretes No soy un pirata, sino un cazador de piratas Ven a la ciudad también es voluntariamente Porque mi propósito es, matarte, y tú Pero es el contraste, aún más débil Pede Meng Meng está recomendado en QQ Todos están trabajando duro Necesito recopilar datos Deseo recopilar violencia Más apoyo a la votación Meng Meng se casa Pide colección, recompensa y recomienda El capítulo 57 se va Tercero Y tú, pero es un contraste, aún más débil Shu Yuan dijo suavemente El tono es indiferente y la prisión femenina más feroz de la historia no está en los ojos Pequeño fantasma, ¿en serio dices que la anciana es débil? ¿Crees que la anciana está saliendo y te está amasando con una mano? Esto es como el corazón de la bruja Puedes beber un poco, digamos que tienes dos tipos de narices No puedes amasarme Shu Yuan lo miró, su mano izquierda se derramó y un trueno brilló Y luego, en la mirada de Katena Davin, sonrió en su rostro Color armado endurecimiento El chisme del trueno, Katena Daipen es frío y bajo, el pecho es instantáneo y el trueno está agotado y no puede perforar Shu, la situación no cambia de color En esta situación ya esperaba que el solitario rojo pudiera usar su propio secreto para sorprender al criminal de piedra del fondo del mar No cree que otro gran funeral no tenga vida De lo contrario en este entorno en el caso, ¿tengo miedo de morir? ¿Puedo vivir tan rápido? Eso depende de lo largo que sea tu tono al final Shu Yuan es una risa fría, el poder en la mano ha sido continuo Este tipo de poder también puedes adivinar un poco, no es fácil de acumular Una vez que lo usas, no sabes cuánto tiempo tendrás que tener esta fuerza La boca de Katena Daipen revela un asarcasmo Pequeño fantasma, si quieres perforar mis colores armados, espera la próxima vida Si tuviera una cobertura de cuerpo completo, no podría sostenerlo, pero solo un poco, puedo seguirte Lleva un día aquí Mi intensidad dominante es el reino que no puedes entender en absoluto Shu Ayo frunció el ceño, si ella es realmente difícil, es realmente difícil de matar, no puede evitar suspirar Es una gran fiereza, en este caso, la tomará sin ninguna posibilidad Pero entonces, sus ojos se abren levemente, la sonrisa en su rostro parece ser siniestra Si, entonces puedes bloquearlo En su discurso, su mano izquierda era casual, Katena Daipen no esperaba que de repente perforara otros lugares Por lo que no sintió más fuerza, la punta del trueno cortó una sangre escarlata en su piel Ranura Aunque no es tenicular, no es una lesión grande, pero este método puede lastimarla, es una buena noticia Pequeño fantasma, estás jugando conmigo, estás buscando la muerte Pero solo con este grado de lesión, quieres a la anciana, todavía estás muy lejos La sonrisa cruel de Katena Daipen Yang, este tipo de dolor, ella no es nada Si, jugarás contigo, te matarán y morirás Shu Yuan sonrió, el trueno cambiaba en su mano de vez en cuando El cuerpo de Katena Daipen estuvo en un tiempo, pero esto es como lo que dijo Incluso después del pasado, ella la fuerza de los colores armados todavía no es débil De repente se sintió o sudó, pensé que podía tomar mi mano, ganar algunos puntos de justicia No esperaba matar y matar, y estaba consumiendo perder el tiempo con ella Shu Yuan dio un gran paso y se giró hacia las escaleras Pequeño fantasma, reza para que no caigas en mi mano, o haré que quieras morir Lejos, lejos, ven a las palabras de Shu Yuan, puedes recuperar el aliento Viejo Moon, no dejes que te vea la próxima vez o no podré vivir En su carcelero, corrió rápidamente por los cinco pisos superiores Tiempo calculador, estimación de Magallanes, estaba llegando Según el director, el cazador todavía está en el infierno infinito Tratando de matar a la prisionera Katena Daipen Según el informe del director, el cazador de fantasmas ha abandonado el infierno ilimitado Y se ha ido al infierno de frío extremo Por razones medioambientales del infierno de frío extremo No existe un dispositivo previo de vigilancia telefónica Por lo que todo solo puede estar estacionado en el infierno de frío extremo El carcelero está a la larga Pequeña Tati, si intentas arrastrarlo al infierno extremadamente frío Tomaré la escalera Masan La voz de Magellan salió del teléfono Xiao Tati miró el teléfono, pensando que hace tres meses Tomó a tres carceleros Ni siquiera tenían una palma Estaban profundamente heridos por estar acostados durante un mes entero Si se recupera, no podrá evitar sufrir El hombre debería volverse fuerte Adulto Magallanes, espero que llegues lo antes posible Yo, no puedo aguantar mucho tiempo Dijo Xiao Tati Tranquilo, el cazador cometió el crimen de muerte No lo dejaré seguir en prisión Super bestia pasante, león Rugido Un enorme león de sangre emergió de la nieve Y el trabajo se dio vuelta Y las piernas montaron y caminaron La dirección es el cuarto piso del subterráneo El techo de la carretera Esta vez, la sangre no es suya Sino que simplemente arrastró un cuerpo Cortando la arteria Pintándolo con sangre ajena Una gran cantidad de carceleros Guardias y giama azules Han aparecido gradualmente en el suelo helado y nevado Estas son personas que han tratado el infierno Ultra frío de los disturbios Lidiando con esos cientos de muertos También lucharon con el lobo militar del bosque de hielo Esas bestias, están ligeramente excitadas por la sangre Se volverán incomparables con la sed de sangre Sin mencionar la sangre en el pasado Aunque el ejército sigue perdiendo éxitos Aún pierde fuerza parcial Porque el ojo de Shu Yuan, etc. Está lejos Vi la cabeza del carcelero Sarti Que pensó en ella más que en sí mismo hace tres meses Pero no murió Parece que su fuerza todavía es buena Sin embargo, hace tres meses que no tiene miedo Después de tres meses La fuerza ya ha cambiado su día No importa lo que tengas No importa lo que dejes Toque la cadera del león La velocidad del león de sangre Se disparó de repente Frente a la cantidad de guardias de la prisión Frente a la cantidad anterior Es un solo jinete Pero no se detuvo en absoluto Él realmente quiere tomar un enemigo La antigüedad de la antigüedad Perro de lana de pavo Súper multiplicación Súper empuje Color armado Endurecimiento Ha sido impreso con sus manos Luego a los ojos de todos Los brazos quedan incapacitados Llevando temperaturas imparables Corriendo en línea recta La pequeña Tati miró el momento Que se volvió negro Y la fuerte energía fluctuaba La hizo Esto Esto es dominante En apenas tres meses Llegó a punto que muchas personas Alcanzan en su vida ¿Pero contra qué debería ir esto ahora? La pequeña Tati se giró para mirar La prisión de la falta de densidad de mamá Los ojos estaban llenos de lágrimas Y no podían bajar El clima de este hombre se ha vuelto Quiero arrestarlo Se estima que solo el director Magallanes Y el gran Tu Cielo lo han dejado Ella le mordió a los dientes Sacó un látigo hacia adelante Tengo que detenerlo de todos modos He estado esperando hasta que vengan Los adultos de Magallanes Este malvado no puede dejarlo escapar al mundo Las manos de los dos gigantes chocan en su horror PS Meng Meng pidió a todos Colección Recompensa Boleto recomendado Puedes ingresar al grupo y actualizar un aviso Número de grupo 561 36 22 10 Capítulo 58 Incluso 5 costumbres Cuarta Sin ningún suspenso Los dos brazos de Shuabi han atravesado el camino Y no hay nadie que lo detenga Shuabi es un polvoriento Y se rumorea que sube las escaleras Magallanes adultos Cazadores Y rompió nuestra línea de defensa Y ahora ha estado ardiendo el infierno en el cuarto piso ¿Qué? ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cuánto tiempo? Dale el teléfono La voz de Magellan se precipitó hacia el teléfono No había pasado un minuto Y no esperaba que las cosas se desarrollaran de esta manera El grado de complejidad de Shuabi aún estaba más allá de su imaginación La pequeña Sassy, ella, está profundamente herida La vida o la muerte, no lo sé, dijo un carcelero Miró la figura que el hombre se alejaba poco a poco Tragando, era terrible En el teléfono, el teléfono está en silencio Y la voz de Magallanes se transmite lentamente Dense prisa en atender a todos los heridos No hay ningún error Iré al cuarto piso de inmediato Sí Ardiendo en el infierno Shu Dinasti miró hacia la parte superior del tragaluz Y el león de sangre debajo de su cuerpo se disipó lentamente Dejando un patrón de león en el suelo Luego sacó a un prisionero de un gran pájaro de sus brazos Impresión a mano Pasando, super bestia, pájaro El pájaro sangriento se llama Cielo Y todavía está en el infierno ardiente Shuabi también está desesperado ante los ojos de otros criminales Al dar la vuelta al pájaro sangriento Sus alas se elevarán al cielo El infierno del hambre se debe a que el infierno caliente del infierno se formó para formarse Por lo tanto, esta ventana está conectada con el infierno del hambre Se estima que Macallanes también quería que no fuera al camino El tragaluz que solía hornear el infierno del hambre Incluso se convirtió en el paso de él al infierno del hambre Esta vulnerabilidad es el gobierno mundial que construyó promoviendo la ciudad No puedo pensar en eso Al fin y al cabo, no a todo el mundo le gusta Por lo que el mes solo durará poco Es imposible tomar directamente unos cientos de metros El viaje de Macallanes se redujo Acaba de llegar al infierno ardiente en el cuarto piso del subterráneo Pero no encontró los rastros del cazador de fantasmas bajo la mirada No es ni temprano, o se esconde Pertenece a la voz Luego se dio cuenta de que los prisioneros aquí inexplicablemente miraban el aire Miró hacia arriba Encontró un pequeño punto que se fue Salió volando del vacío alrededor del Sunroem En ese momento, Shuabi parece tener una sensación de vida Inclinó la cabeza para mirarlo Un hombre enorme que llevaba las pequeñas alas del diablo Claramente presentadas en su rueda de escritura Su corazón, inmediatamente supuso que esto era para promover al director de montaña Magellan Los ojos de Macallanes son obviamente muy buenos Desde ese pequeño punto, vio claramente la mirada del cazador de fantasmas ¿Cómo puede volar? No existe tal capacidad para tener tanta inteligencia Se malvado, él ya se ha preparado para detener su método, en realidad y es tan hermoso El rostro de Macallanes está sombrío y asustado Se volvió hacia la escalera elevadora En ese momento, era un poder de fruta tóxica Las 24 horas del día, 10 horas estaban en diarrea Así que sucedió en ese momento Gancho, los cazadores de fantasmas huyeron del hambre Yo fui a sacar una barriga ¿En realidad lo dejaste? Pero... ¿Quién sabe si volará? Directamente desde el infierno nevado No, primero tengo que ir al baño Oye, disparé El pequeño fantasma solo puede esperar a morir También quiero ver al pequeño fantasma que se puede poner en la ciudad y masacrar a todo el infierno frío Una estrella de sangre es tomada directamente del infierno ardiente Y su espera con ansias el clima seco del cielo e inmediatamente encuentra una dirección Volando hacia Warcraft Él es secretamente afortunado Accidentalmente pensó en la forma más rápida de salir de la ciudad En realidad tan perfecto con Magellan Esta suerte casi le hizo pensar que es el mismo que el gran dios Baki Magellan es como la primera carta del rey en la ciudad Su propia fuerza despertó comparable al general de la armada Y su habilidad es tóxica Y no esperaba que restringiera mejor su habilidad Y ahora está hablando con Magallanes Y también es un factor inestable en su corazón Mientras no tenga un truco con Magallanes Entonces todo está dicho Aunque todavía llueve mucho También es muy difícil Pero él también tiene una ley en su corazón No como Magallanes Y no tiene cabello en la mano El infierno hambriento tiene un amplio alcance Aunque la temperatura aquí es alta Pero obviamente es mucho más que el infierno ardiente El pájaro grande y sangriento dio a luz Y de repente voló de su lado Y lo cortó Él mira hacia la arena Una figura baja Y la cabeza que lleva un sombrero blanco También tiene unas pequeñas alas de diablo Que lo miran fijamente al suelo Esta mirada Su mente ha emergido en su mente Erajersaru Es el comandante de todo el organte azul Shuayou frunció el ceño Le dio unas palmaditas al gran pájaro La altura del vuelo es alta No quiere demorarse demasiado tiempo En un grupo de gatos Ah, después de todo Magallanes puede aparecer En cualquier lugar de la prisión Lanza del hacha Bájalo del cielo Controla un montón de giazorne azul Lanzando un hacha al cielo El ángulo es preciso Sellando por completo la dirección Del gran pájaro sangriento Es molesto Tu chico Si solo buscas la muerte Entonces lo resolverás tú Después de que el aliento de Shuayou Vibriló Después de que el brazo se confundió Los colores armados Gritaron la piel del brazo Y luego todos los ejes Fueron bloqueados Saltó directamente Del gran pájaro ensangrentado Y su palma se derramó Y un arma de largo alcance Fue arrojada Esparachín de madera Tres bailes Dos figuras completamente idénticas En el desierto Al momento siguiente La espada se levanta Y las tres espadas Como los hombres Irán horizontalmente Desde tres direcciones diferentes Este tipo de francotirador Feroz está en el poder Del organte azul Es imposible resistirlo Por lo que Inumerables giama azules Son asesinados Por inumerables jiman azules Y la sangre Tiñó instantáneamente Este asesinato Cuando se fue Tomó la dirección De la prisión Y la dirección de Saru Levantó la mano Y un estereotipo De espadas De 10 metros De largo Y dividió Este desierto Rompió una grieta De 100 metros De largo En el momento siguiente Los cuerpos Del prisionero Saru Se dividieron en dos En la galaxia Aplastada Shubin no lo miró Pie en las botas Varias respiraciones Llegaron a la parte Posterior de la sangre Galopando Atravesó todo El segundo piso Del subsuelo La hegemonía Del infierno De Warcraft Fue asesinada Por lo que no hubo Posibilidad de bloquear Su habilidad Para bloquear Su habilidad En la prisión De Warcraft El cuerpo Del pájaro Estrella de sangre Voló alrededor Del mundo De Warcraft Finalmente En la posición Central Encontró El canal De escape Que conectaba El infierno Del loto rojo Y el infierno De World of Warcraft Shuyuan estaba Lleno de alegría Y el director Voló desde allí Finalmente Regresó al infierno Del loto rojo En la planta baja Desde el infierno Extremadamente Frío En el camino No se encontró Con ninguna persona Que pudiera bloquearlo Incluso el magallán Es más astuto Que perdió Solo regresa Al primer piso Del mar Tiene la oportunidad De romper la puerta Para promover la ciudad Convertirse en un hombre En la historia Del león dorado El segundo escapó Del hombre Que promovió la ciudad PS Men men Así que existía Más texto Todas las dos das noches ¿Tienes alguna recompensa? El capítulo 59 De la lluvia Se va primero más Hoy cuatro monedas Más Todos miran lo oficial Recompensa Colección Recomendación Cepíllalo La llamada Por fin volvió Shuabi En la parte posterior Del gran pájaro Ensangrentado Miró hacia el fondo Del silbato de sangre El infierno Del árbol de hierro Cuando saltó Desde aquí Han pasado Solo tres meses Desde que regresó De un árbol de espada De un árbol de espada Se bloqueó Y las marcas De la espada Fueron suaves Shuabi miró Y luego se enfrió El chaleco No se afeitó Con anticipación Y la espada Teme que no sea Solo un pájaro Grande Él puede ver Que el poder De esto Es mucho más Que el nivel De su hordao Que puede desgarrar Fácilmente Su cuerpo actual Incluso si usa Un cuerpo dominante Alto armado La intensidad Dominante Es mucho mayor Que la intensidad De él Y será abierto Por una espada Y en la promoción De la ciudad Solo una persona Con grandes espadas Es decir La lluvia de lluvia Shuabi está en el mes Miró hacia arriba En la parte superior Del sombrero de piloto A 300 metros de altura Y fumó un cigarro Con un cigarro Sostenía una espada En la mano Y la forma física Y la pintura Revelaban riqueza Sangriento Y sofocante Este es el fantasma De segunda generación De uno de los grandes Cuchillos rápidos 21 Según la leyenda Esta espada Es el avatar De los espíritus malignos Y tiene la fuerza De la espada Tian Jian Yun Jian La leyenda De esta espada Vive con un espíritu De espada maligno Y puede erosionar El pensamiento Por lo tanto Solo mejor Que el espíritu De espada Puedes controlar Esta espada De lo contrario Eventualmente Será tragada Y morirá por ella Pero Por desgracia Los fantasmas De las generaciones Pasadas No tienen gente fuerte Que los domine Los macrotes Que se quedaron En Yuzi También pueden estar Relacionados Con esto Él está mirando Y finalmente Todavía está llegando Oye Pequeño Fantasma Interesante De hecho Puedes evitar Mi enfermedad Extraño Domina Domina el dominio Y el naval 6 Pero puedes jugar Contigo La mirada Lluviosa Del joven Que pisó El rápido Ascenso En el mes El brazo Se movió El fantasma De segunda generación Como un fantasma En el aire Entonces Uno más Que el espadachín Más grande Con aliento Con aliento Sangriento Hacia Xuyuan Esta espada Sella Todo su camino O caídas Que sólo pueden Nacer en esta espada Quiero obligarme No es tan fácil Xuyuan es digno Este oponente Es más fuerte Que cualquiera Que haya encontrado Es difícil competir Con él Pero esto no significa Que no tenga capacidad Para ser encarcelado Aceitar Danza de sombras La figura Se ha estado moviendo Dos veces seguidas A alta velocidad Trasladándose Y siendo peligrosa Peligrosa Se deshizo De Tian Man Que se quedó de nuevo Sin embargo La espada De Tian Man Vino todavía Causando un daño De seda En su cuerpo Pero aunque la haya Su acción Sigue en el primer piso Del mar Está cada vez más cerca La posición de su dirección Y la lluvia Son dos extremos Si uno está al sur Entonces su ubicación Es al norte Muchos de sus medios Sólo pueden mostrarlo La lluvia Le ha estado dando En la cara Este pequeño fantasma Escapó de su enfermedad Cuando Tian Man Puede hacer un juicio sutil No es como una persona común Y puede hacer Esta dificultad alta Su cuerpo corresponde A lo suficientemente fuerte En el último paso Xuyuan cayó al suelo Estaba en el primer piso Del mar En este momento Mientras pueda evitar La lluvia Entonces tiene Muchas posibilidades De escapar Ahora en la ciudad Además de Macallanes Yuzzi Nadie puede retenerlo Shu Avin Tian Yuzzi Observaron el tráfico En medio del infierno Del loto rojo Y el rostro del chico Reveló un sarcasmo Posteriormente Se dirigió al callejón Y desapareció Es un poco interesante Jugar conmigo A ser un ratón La lluvia Fumó profundamente Un puro Luego sacó El teléfono Y ordenó Atiendan a todas Las áreas de vigilancia Todo el giman azul Está disperso Si Xuyuan está de espaldas Contra la pared Aquí también hay un callejón Sin salida del mar El teléfono De monitoreo No se atreve No se atreve a destruirlo O quedará bloqueado En un área determinada En ese momento Solo necesita recolectarlo Acorralarlo Y calmarlo En lo que respecta Al juego de las escondidas Nadie puede jugar conmigo Shu Avin está seguro De que existe un plan Para escapar de su corazón Hundimiento ideológico En el sistema Encontrando tolerancia De primer nivel Y múltiples ocultamientos No dudó en cambiarlo La familiar comprensión En la mente Llegó de nuevo Como si solo hubiera pasado Un segundo Pero dominó Todas las ostras De múltiples ocultas Esta operación Requiere de mucho chakra Para sostenerla Si no es buena Una vez que se clasifica Puede dejar Que el chakra se agote Si no puede usarlo Todavía no está disponible Pero ahora Después de los tres meses De práctica Está cerca de todo El infierno frío Y su chakra Ha alcanzado un horror Apunta a los atributos abiertos Y aparecerá una barra De propiedades Translúcida Frente a ti Personaje Menkideshu Avin nivel Ninja chakra 327 mil 236 50 mil No cumple con el nivel De promoción Justicia 26 32 47 Adquisición Trueno Mil pájaros Trueno Mil pájaros Trueno Millenium Sharp División Fuego 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 Super Parte de Multiplicación Super bestia Múltiples ocultos Hazte una cirugía corporal Danza de sombras León León Valor del tratamiento 1236 Valor deportivo 1368 Este es su atributo actual El punto de justicia se ha acumulado hasta 260 mil Mientras que el de chakra ha alcanzado los 320 mil de horror El borde y los valeries han aumentado casi tres veces Este es el enorme recibo de su empuje a la ciudad y obtener la mano Tiene 26 mil puntos de justicia en tres meses No se lo imagina en ningún otro lugar Si no es diez veces más que otras enfermedades ¿Realmente quiere que el agua inunde la ciudad y cuando no es solo un punto justo el que sube? Sin embargo, lo que es más problemático o su nivel, según la comprensión, chakra cumple con el límite superior de 50,000 Pero ahora ha excedido demasiado, no hay señales de actualización y es una condición de promoción Vio una niebla, pero al final no entendió que era esa condición Incluso lo logró, y serías mil años de cactus Pd Gracias por tu apoyo, Meng Meng Gracias Capítulo 60 Encuadre con múltiples sombras Segundo Paciencia Multisombra Las manos de Shubin se acercan con los dedos Los chakras surfean Aparecen decenas de miles de muebles Cada persona es generalmente diferente a él Excepto por la fuerza Es básicamente único para usar a simple vista Empuja la ciudad a la batalla de fuga Ahora La boca de Shu sonrió Y luego, mezclado en su rostro El brazo vibratorio gritó Hermanos, apresurémonos a exportar Después de varias respiraciones Todos los Shuyuan emergieron de todas las pasarelas Y todos estaban en el siguiente piso Pero el destino final era la puerta al exterior del mundo exterior Shuyuan rompió un teléfono de vigilancia Y la imagen de la sala de vigilancia se interrumpió nuevamente Los guardias aquí miraron solo unas pocas imágenes que quedaron en el primer piso del mar Había innumerables fantasmas en la imagen Sus movimientos, la mirada La misma apariencia Y no es identificable Y según la imagen El cazador de fantasmas Shuyabi ha aparecido en todos los rincones del mar En el primer piso del mar Y ahora he perdido la posición precisa del teléfono de monitoreo en la posición Se puede decir que ahora están completos Se convirtió en un ciego No hay duda de que es falso Desaparecerá, pero si no lo golpea Todavía tiene un buen ataque Pero así, es aún más irreconocible Uno es el cuerpo de un cazador de fantasmas Detención en la longevidad Ha habido un gran número de cazadores de fantasmas También apareció la zona B También hay un área C Un área D Se encontró una gran cantidad de cazadores de fantasmas Hay demasiadas cantidades Y la fuerza defensiva del primer piso del mar vale la pena La lluvia es como electricidad Y el desarrollo de las cosas ha superado sus expectativas Esto salió a la luz de repente Y muchos cazadores de fantasmas han perturbado su posición Aunque estas tarifas no tienen mucha fuerza Puede matar a cientos Pero este es un número grande Y el fantasma sabe que su cuerpo está escondido Este pequeño fantasma realmente hizo muchos trucos Todos van a la puerta del infierno Tengo que ver cuando puede venir este diablo Si quiere escapar de la cárcel El último objetivo es definitivamente la puerta Si La lluvia no es digna de esto Lo único que pienso es en sostener la puerta del infierno Mientras Magellan viniera aquí Todos los problemas ya no serían un problema Su habilidad enfrenta esta situación Pero El dragón venenoso ha pasado La pulgada no ha nacido Hay innumerables puertas Shuyuan Que conducen a la puerta del infierno Primero fue escoltado Recordó deliberadamente el entorno circundante Y ahora sus puntos están casi llenos de pisos todo en uno Por lo que el camino más cercano Su corazón también está despejado Al mismo tiempo Yu Zili también corrió hacia la puerta del infierno Todas las fronteras de Shuyuan fueron destruidas por él Por supuesto No hay excepción para todos los falsos Su rostro está asustado No puede evitar acelerar el ritmo nuevamente Si ha estado atascado por la promoción en la ciudad Es realmente una pena El león dorado también está calculado Después de todo Es el pirata legendario Pero este débil que es el pequeño fantasma Shuyuan se mezcla en las fronteras Como una gota de agua en el océano El flujo de personas aumenta El impulso es como un incontable criminal El criminal tendrá miedo Que grandes aguas hay en Jailbreac La escala es enorme Escuché que es un cazador de fantasmas Que fue encarcelado hace tres meses Pero no solo se escapó de la prisión el mismo día Sino que también fue al infierno extremadamente frío Me gustaría liberar a los espíritus más malignos Toda la ciudad de promoción está alborotada Magallanes y la lluvia dejaron a dos personas alarmadas Solo verían si lograba escapar Pero no habría grandes posibilidades Suavi comandaba su rama Mientras veía la lluvia Un grupo de personas lo atacaba constantemente Deteniéndolo, incluso un segundo Sin embargo, con el tiempo Gradualmente, su bloqueo fue aumentando día a día La diferencia de fuerza es demasiado débil No puedo detener la lluvia Y la distancia entre los dos Se acorta cada vez más Y finalmente pueden encontrarse Frente a la puerta del infierno El frente es la puerta del infierno También es la entrada a la ciudad La velocidad de Suavi sigue siendo muy rápida Ha visto la lluvia desde otra dirección Y de inmediato ordena a todos sus rostros atacar Miles de pájaros Escalera de incendios Artística, bola de fuego Fuego, Feng Shianuo La pistola PLE No hay número de ataques en el cielo Y luego solo mira de un vistazo Luego el revés es una espada Una espada oscura está llena de Baisan Que bola de fuego, bomba de fuego, mil pájaros Una espada se rompió Y el Wei 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 fue hacia él cerca de mil puntos Es ahora Aceitar El número de veces El número de frescos Dejó que la lluvia dejara algunas respiraciones Y el espíritu de Shu Los pies, el pie Y puso la velocidad al máximo Y fue a la puerta del infierno Con su fuerza Mientras esté cerca de ese lugar Puede romper la puerta por completo Al ver a una de las personas de las fronteras Y rápidamente corrió hacia la puerta Y la lluvia de la lluvia No entendió el cuerpo del cazador Un cuchillo Una espada fantasma La lluvia dejó la espada Para terminar el cielo Tiene un cambio repentino en el impulso Y se ha vertido desde el sabio en su mano La temperatura disminuye rápidamente En este momento El hielo está frío Es una espada Y la segunda generación de fantasmas La espada brilla Y la sombra como el diablo Se adhiere al espadachín Y está rugiendo hacia él En el camino Ya sea la parte de Shu O el aire Al o el suelo Se rompe en esta espada Trescientos metros de espadas de largo Han estado conduciendo a la puerta del infierno Y las pupilas de Shu Avis se tensan de repente De repente se detuvo Y eso fue como si tuviera infinitas espadas oscuras Nació frente a él Si no es él quien detiene los pasos Es probable que esta espada lo arrastre La espada tiene una longitud de trescientos metros Profundamente inmanejable Solo toca la puerta del infierno Las espadas se disipan instantáneamente Y la puerta no sufre daños Shu Yuan se sorprendió Y su control de Tianmang ha llegado al punto de recepción Y es extremadamente meticuloso Esto solo podrá evitar que Shu Avis siga avanzando Y no será una espada para dividir la puerta del infierno En este momento La puerta de Shu está a solo diez metros Capítulo 61 Tongling Triple U Tercero Pequeño fantasma Estás caminando medio paso hacia adelante Creo que te cortaré con un cuchillo Este es tu cuerpo Tienes que decir tu habilidad con las cinco flores Es muy problemático Pero tu propia fuerza aún es demasiado débil La lluvia está empapada Y sus ojos son llamativos Lo que le impide mostrar la capacidad de perturbar la vista Oh ¿Estás tan seguro? Shu Avis se giró y miró la lluvia Nadie es más rápido que mi espada Respondió Yuzili Eso es para dejarte abrir los ojos hoy Tengo que irme Y no hay nadie en este mundo que me lo impida Shu Avis respondió Era fuerte El chakra de repente fluctuó en este momento Super multiplicación Super empuje Color armado Endurecimiento En ese momento Su brazo derecho se agrandó rápidamente La palma se endureció de manera dominante La superficie de la palma se envolvió en una capa de chakra azul claro Y luego la puerta del infierno fue una palma Pequeño fantasma Te atreves Al ver el movimiento de Shu Avis Yuzili también supo la idea de este adolescente Y no pensó en eso Entonces no pensó que no lo pensara y gritó Esta espada es su vida La poderosa presión del viento se produce con un feroz abanico Este enorme brazo ha superado los 30 metros Y al segundo siguiente se dispara a la puerta del infierno Auge El muro de piedra y la madera revestida tienen una mosca Lo que simboliza la gruesa puerta de la puerta del infierno Rota por una palma En ese momento Lin Jing Man Que se quedó bajo la lluvia durante mucho tiempo También se acercó y Shu Avis se aplastó levemente Se mordió el dedo y presionó con la mano izquierda Una misteriosa maldición era como una telaraña Tongling Triple Ludo Shengumen Con motivo de la crisis Los tres gigantes de Tianxi se levantaron del suelo En la puerta de piedra Los fantasmas de los dientes Los fantasmas Sin escrúpulos Pueden absorber todos los ataques La función del primer Ludo Shengmen es permitir el ataque La habilidad del segundo Ludo Shengmen es el poder de debilitar cualquier ataque Y el tercer Ludo Shengmen es desviar el poder de ataque del oponente Según estas puertas tridimensionales Todos los ataques de la lluvia serán ilimitados E incluso desactivados Este es el signo inferior de Shu Si no hay una carta inferior en la mano ¿Cómo puede atreverse a luchar contra la carne? Al final, incluso con su cuerpo actual armado con un color endurecido Se romperá por la mitad Después de sufrir una lluvia El triple Ludo Shengmen fue redimido Y tenía la defensa de este Ludo Shengmen contra el cielo Podía enfrentarlo Hay más que la espada Huizi se quedó en el medio de la espada Y se encontraba en el primer Ludo Shengmen Los dos chocaron Una poderosa pared de aire barrió instantáneamente el salón Y la pared de aire se mezcló con espadas infinitas La sombra se disipó bajo este golpe El primer Ludo Shengmen fue cortado por una espada Seguido por el segundo Ludo Shengmen Esta puerta tiene una función de debilitamiento Y las espadas negras se debilitarán mucho aquí El Tianman tiene sólo 20 pies de largo desde Baizan La segunda puerta también está partida en dos por una espada El tercer Ludo Shengmen envolvió una capa de luz misteriosa oscura Tianman se puso en cuclillas Y la fluctuación invisible se distribuyó lentamente Y el poder de este aplastamiento fue ilimitado para varios El tercer Ludo Shengmen pesado apareció de arriba a abajo Pero en este momento El poder de la espada finalmente se disipó Y finalmente no completó el Ludo Shengmen Sin embargo Shuabi subió un grado en el corazón de la lluvia Y la espada que agitó Casi abrió los tres Ludo Shengmen Si sólo llamara a la espada fantasma Tal vez no sería tan fácil La lluvia está a la vista Y las tres enormes e inexplicables puertas de piedra bloquearon su enfermedad La carta inferior de este pequeño fantasma es infinita Y es una buena habilidad para ser un cinco flores Aunque el cuerpo de Shuabi fue bloqueado por Ludo Shengmen El corazón de Yuzi permaneció firme Este demonio no resultó herido Sin embargo Ahora que la puerta del infierno ha sido volada por él Se puede decir que nadie puede detenerlo Ludo Shengmen se disipó lentamente Revelando al chico de cabello corto negro escondido detrás Estaba parado afuera de la puerta Mirando el mar azul afuera Estaba soplando la brisa del mar Estaba cómodo El ambiente en la ciudad es demasiado deprimente Han pasado tres meses desde que empezó a cambiar Ahora, dejemos que tenga un sueño basado en el sentido humano Al ver a ese adolescente Que pertenece a los guardias de la ciudad El carcelero es instantáneo Con tan corta edad, lancé la tajada de las personas que vieron la longevidad y no perdieron En su opinión, esto no es imaginable, ya que dos ases están en la ciudad Observando a Eili de Changxi, director Magellan Uno tiene el ataque más fuerte de la ciudad El otro tiene la capacidad más fuerte para promover la ciudad Ambos tienen una fuerza comparable Solo que desde el poder de ataque, la lluvia es incluso mayor que la de Maizelun La lluvia todavía está mirando a Shuabi parado afuera Paso a paso, se burla Pequeño fantasma, el barco de guerra afuera ya está muy lejos Incluso si estás en la cárcel, ¿qué es? Ya no has caminado de ninguna manera Eres la habilidad de la fruta del diablo ¿Aún puedes saltar al mar? Es un enorme nido de príncipes del mar Shuabi se giró y miró la lluvia Su rostro mostraba una leve burla Es una rana en el pozo, ¿puedes conocer mi habilidad? La lluvia de lluvia se burló de su rostro De repente, se dio cuenta de que este pequeño fantasma tenía una especie de habilidad para hacer una imagen No es para irse de aquí Oye, te lo digo con sinceridad Empujar la ciudad es en realidad algo que me ofrecí como voluntario Ya que obtuve lo que quería, naturalmente me iré ¿O crees que puedo atraparme con la fuerza de Skor? Todos los espíritus malignos del mundo no deberían existir en el mundo Es un buen lugar para impulsar la ciudad, me gusta ¡Ja ja! Shu Yuana aserrió, simplemente cayó ante los ojos de todos Todos pueden ver que este comportamiento sin duda lo hará caer al mar En ese momento, incluso si tuviera una gran fuerza Perdería todas sus capacidades una vez que se empapara en agua de mar Y se convertiría en un desierto de un gran mar El cuerpo de Shu Yuan cayó rápidamente, y sintió una sensación extremadamente familiar Su rostro con una sonrisa cómoda, abierta Todos, su amo está saliendo, ¿no viene a recogerme? Pede Vaya, Meng Meng está tan emocionada por vender más, que no hay recompensa Capítulo 62 Capítulo Reunión El Rey del Mar Cuarto Más La lluvia de la lluvia llevó a un guardia de la prisión a las afueras de la ciudad Quería ver cómo este desconocido se tragaba El nivel del mar subió bruscamente de repente Una enorme sombra negra que no se puede describir El mar estaba abierto, el gran volumen era como una cascada Y las pupilas escarlatas eran una emoción fría Aunque sólo se reveló una cabeza La longitud también era de más de 100 metros y no había duda de que era un tipo grande Rápido, es el Rey del Mar, y se estima que el fantasma fue mordido por un mordisco La razón por la que la ciudad se llama la Muralla de Cobre es porque aquí, en el viento, es un gran nido de reyes marinos A menos que esté equipado con un fondo marino como un buque de guerra naval El general no se atreve a meterse en la tira Sin embargo, la siguiente situación deja a todos horrorizados Y su avi se ha estabilizado en la cabeza del Príncipe del Mar Este sentimiento, y se dice que el Rey del Mar viene a comérselo Pero es mejor decir que es especial para recogerlo Su avi se rió y miró al Rey del Mar durante un largo rato Bajo la observación de su escritura, el Rey de la Costa estaba escondido bajo el mar Y la longitud total era cercana a los 500 metros Hay varias cienas Es una cicatriz mortal, calculando una herida fatal Desde el Mar de China Oriental para promover la ciudad, sin pasar por ningún viento Parece que tiene muchas batallas El cuerpo casi se duplica y su propio impulso se ha convertido en cada vez más seaduas Es bueno, parece que siempre te acuerdas de mí Shuayuan sonrió y tomó una foto de Wang Shu, el Rey del Mar Y me conmovió un poco, y había un dicho que había estado en su corazón No dijo Abrázame Desde el Mar del Este hasta aquí la distancia es absolutamente corta Y la competencia en las profundidades marinas es más cruel Se puede decir que es una ley de la jungla que consiste en que un pez grande se come a un pez grande Y un pez pequeño se come a un camarón Este fenómeno es más intenso en el cinturón sin viento Y los débiles no están calificados para sobrevivir aquí Los pequeños príncipes marinos miden alrededor de 100 metros Los príncipes marinos de tamaño mediano miden entre 100 metros y kilómetros Mientras que los grandes príncipes marinos El tipo de cuerpo más pequeño tiene 1000 metros Y mucho menos esos príncipes marinos super grandes Los buques de guerra solo son equivalentes a sus dientes 500 metros de cuerpo realmente no son nada aquí Pero puede sobrevivir aquí Está absolutamente más allá de la imaginación de Shu Rugido El rey del mar está bajo, y es una respuesta Esta persona está tan cerca que es evidentemente inesperado Esta es la madre, ¿conocen estos dos bienes? Sígueme, te permitiré convertirte en el verdadero rey del gran príncipe del mar Dijo Shu Yuan suavemente, hay un sonido Al momento siguiente, el rey del mar de repente se apasiona Vamos, primero ve a la isla de las serpientes Jiu para dar la vuelta Me he estado hundiendo, él piensa que la isla de las serpientes de Jiu es reciente Y la leyenda está llena de mujeres, pero las olas son populares Y los piratas, el emperador de los pirak Y él también es un largo tiempo en el pasado Lo que sea que quieras ver Adiós, Chen Men, todas las palabras, tres meses Tienes la oportunidad de venir y verlas de nuevo Shu Yuan se giró, miró la lluvia y sonrió Pero la sonrisa tenía un sabor siniestro Maldita sea Pequeño fantasma, no tienes por qué saberlo Tu orden de búsqueda será conocida en todo el mundo y serás buscado por todos Jaja, es realmente genial Shiaoye, esperaré y veré Shu Yuan agitó el brazo y uno de ellos se fue gradualmente Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que se fue Y el área del mar frente a él cambió de repente Y el mar de al lado era un cuerpo más grande que el rey del mar El nivel del mar estaba subiendo Y uno era más que el nido del mar La gran clase del rey del mar tenía superficie Abrió la gran boca de la sangre Y la mordió en el rey de la alta mar Y el impulso fue asombroso Farel, el verdadero gran rey del mar aparece ¿Los devorará de un mordisco? El rey del mar cercano sonó Listo para luchar, ya que puede vivir con el cuerpo de Aiwan de tamaño mediano Debe tener algo extraordinario Quizás un gran rey del mar general no sea su oponente Shu Yuan acarició suavemente la cabeza y se escuchó una voz que calmó su violento corazón Has trabajado duro durante cuatro meses, déjame entrar en este juego Todo el cuerpo pisó sus pies de repente y levantó el cielo Y luego pisó el aire, pisó la luna para acercarse rápidamente al gran mar A los ojos del mar, Shuabi es como una hormiga En absoluto, no le prestó atención Y sus ojos solo tienen el mismo cuerpo enorme para darle una cena Oye, puedo ignorarme Super multiplicación super empuje Tiene una bebida baja Y el brazo estirado es más grande Esta vez supera con creces un alcance de 30 metros Y ha sido un tamaño de 100 metros Que ya es el límite de su físico actual Color armado endurecimiento El dominante negro cubrió instantáneamente su mano Y luego empujó bajo la anotación de todos El rey marino asesinado no podía esperar que el hombre que lo hacía tan grande Se volviera tan grande como una hormiga La mano ultra emocionada se envolvió en chacra con una ráfaga de viento Y recibió una bofetada en la mandíbula inferior Auge Se escuchó un rugido enorme La palma de Shu Yuan se lanzó La sentadilla del gran rey del mar se rompió Los enormes dientes quedaron completamente destruidos La enorme fuerza golpeó su gran boca Y la cara era más carne y sangre Un globo ocular también fue bombardeado directamente por esta fuerza ¡Qué horror! El gran rey del mar grita Y su enorme cabeza se inclina sobre el mar Provocando una ola enorme de 100 metros Todo el cuerpo del pez se hunde lentamente en el mar Esta escena una vez más dejó a los guardias de la prisión en la ciudad La prisión, una bofetada en la cara, ¿este tipo de poderes realmente seres humanos? El alumno del rey del mar también es un jefe Observando la pequeña figura en el aire Y el corazón es inexplicablemente un miedo Y el miedo a Shu Yuan también es aún mayor Volvió a la cabeza del rey del mar Con la palma de la mano en la palma Y estaba asustado Sonrió No creas que sólo tú creces Estos cuatro meses vienen a mi progreso También es muy grande, ¿sí? Estoy molestando a tu amo Mataré directamente al guiso Así pues, el rey del mar cercano se fusionó Cuando te encuentras con un maestro así Tienes que guisarlo Tienes que hacer sopa ¿Qué puedes hacer además de mejorar las protestas poderosas? Pede Pide colecciones Pide recompensas Busca entradas especiales Busca promociones publicitarias El cuarto de hoy es más Mengmen es realmente difícil de actualizar Si crees que este libro no es malo Puedes ingresar al grupo QQ Cada actualización tendrá un aviso Número de grupo 561-36-22-10 Capítulo 63 Capítulo 7 Wui, vas a Xmini Bear primero Hoy faltan 3 Mira la situación 4 Shu Yuan se va con la bestia y En ese momento Hay una figura en la densa niebla sobre el mar Aún en la puerta de la justicia Este es también un rango de poder que promueve la ciudad Esta área marítima no es nada para desvanecerse independientemente de eso Aunque el barco militar de búsqueda 10 en pie abandonó temporalmente la ciudad de promoción Obviamente estaba cerca Y el barco de guerra que puede protegerlo aquí La cima del comandante superior es al menos el nivel de la escuela El escorpión se abrió lentamente El monstruo sangriento tenía 3 ganchos escritos en los ojos Y luego sus pupilas se encogieron de repente El cuerpo es en realidad una persona No depende de ninguna herramienta de cruce Directamente hacia las olas Su velocidad es muy rápida Y no hay suficiente distancia entre el parpadeo de la ambición Shuabi está realmente cortado El hombre usa una capucha Hay un cuerpo enorme y fuerte como un oso Lleva un cuaderno en la mano No, este vestido, es el próximo Keon Seben Uruay Basas Mision Este espía de doble cara, ¿qué hizo? Shuabi sabe claramente que el oso es un ejército revolucionario y el gobierno mundial Aunque está más inclinado al ejército revolucionario Es absolutamente mucho lo que hace por el gobierno mundial Él está directamente bajo el gobierno mundial Puedes gritarle En las 5 estrellas viejas ¿Es para matarme? Pensó que esto era así porque estaba promoviendo el incidente en la ciudad Y el gobierno mundial tenía miedo de otro escándalo Como la fuga de la prisión del León de Oro Después de todo, incluso los escándalos que fueron derrotados por el Monte Moría Todos tuvieron que enviar al oso para matar a todas las personas de la isla Y mucho menos el evento que Shuabi está lanzando en la ciudad El gobierno mundial tiene más de 170 franquiciados Lo que lo convierte en la organización internacional más grande del mundo 1 Sus líderes son 5 estrellas antiguas con el mayor poder del mundo Sus organizaciones incluyen software espía secreto directo, marina, rey, 7WY, fuerza científica, promoción de la ciudad, etc. Se puede decir que el mundo todavía puede dejar que se preocupen por la vieja cara Sin permitir que nadie cuestione sus derechos o fuerzas Una vez que lo encuentren, lo usarán directamente La Sobuli Xion Chao es la habilidad de la bola de carne Esta es conocida como la primera persona en los 7 WY El número de tiranos extranjeros El desarrollo de la fruta de la albóndiga es extremadamente alto Y su fuerza ha estado infinitamente cerca de la armada En el pensamiento de Shuyuan La figura del oso del borde de basas se ha estabilizado en la cima del Rey del Mar Su fuerte campo de gas, directamente dejó rígido al Rey del Mar cercano Acabas de ser ascendido de la prisión urbana, cazador de fantasmas Menki de Shuyuan Ha cometido muchos asesinatos en toda la ciudad, y ha cometido muchos asesinatos en cada capa Puedo dejarte, preguntó Basas Mimei Xion sin rodeos La respiración de Shuyuan es histéresis, la opresión de este hombre es demasiado fuerte En la actualidad, su presencia es infeliz, con una transitoria velocidad cercana y una horrible capacidad de rebote Puede destruir fácilmente a todo el grupo Los piratas del sombrero de paja nunca pueden hacerlo ahora ¿Wanshiakiwai, oso del borde de basas? No sé si tengo que encontrarme Shuyuan calma a la fuerza su propia calma, el pánico ante la reversión no está lejos de buscar la muerte Pobrecito fantasma, estás directamente movilizado por el gobierno mundial, en los últimos años, sigues siendo el primero Así que, tal como piensas, voy a matarte La cara del oso Basas Mimei exponía una burla ¿Quién es el ejército revolucionario? ¿Es realmente eficaz para el gobierno mundial? Ahora estoy con el gobierno mundial, desde cierto punto de vista, ¿no somos amigos? Shuyuan se desmayó ¿Amigos? No hay pocos en el mundo que puedan ser mis amigos, pero no hay nadie como tú Basas Mimei Bear se muestra indiferente ¿Tragón? ¿Verdad que? ¿Vivo Ivanov? ¿Sabó? La cara del oso cambió levemente, se quedó mirando la voz fría de Shuyuan Pequeño fantasma, ¿cómo lo sabes? En realidad, tengo mucha curiosidad ¿Cuál es la razón por la que decidí sacrificarme? ¿Convertirme en un elemento de prueba del gobierno mundial? ¿Convertirme en un arma mundial que solo sabe matar? Si es por los intereses del brazo revolucionario, decidí sacrificarte No vale la pena, porque tienes un general naval Shuyuan no tiene miedo, lo miró fijamente y le preguntó los problemas más dudosos del pasado Oh, no lo puedo ver ¿Sabes mucho, así que lo terminas? Si lo terminas, morirás, tu cabeza estará en el gobierno mundial Impacto del oso Los tiranos Barso Romí Bear desaceleran lentamente los guantes, y la pupila, la pupila de los osos, la palma del oso sale de los abánicos y se lanza una onda de choque con forma de carne que es como una mariposa Aceitar La figura de Shuabine desapareció y él se dio cuenta del momento en que tendría conciencia Este hombre puede hacer rebotar el aire para formar una onda de impacto que destruye el objetivo y la habilidad se concentra en sus manos Miles de pájaros Shuabine apareció al lado de los osos, extendió la mano y los diez metros de trueno, y el trueno se escuchó El oso Vasobuli simplemente extiende la palma, bloqueando el trueno con la palma, y el momento es una gran fuerza para seguir a los mil pájaros, y su brazo tiene una melena, y el giro es una vez más bajo Miles de pájaros La superficie de su cuerpo repentinamente estalló en la luz, a través de los mil pájaros bruscamente hacia el cuerpo del Vasas Mimivear, su corazón claramente El oso ahora es una transformación que no se ha completado, hay mucho metal en el cuerpo, su habilidad puedo jugar todos los ataques, entonces, trueno Shuabi convirtió su cuerpo en chakra en el cuerpo en una propiedad de trueno, y el trueno se impulsó en una plata glacial, y el enorme cuerpo del oso quedó completamente cubierto Cuando la parte metálica fluye, hay un flujo de flujo y la llegada es feliz ¿Funciona el ataque? Sin embargo, al momento siguiente, el sonido del oso llegó, haciéndolo sentir frío, como si Wan Kwan cayera Buena habilidad, justo después de la transformación, ha podido adaptarse a una corriente tan fuerte, aunque hay varios órganos que han sido dañados, pero el problema no es grande El rostro de Shu Yuan está frío y el siguiente pie es pateado por su vientre Además de jugar con el acero, el oso sigue siendo refinado Esta opresión silenciosa e interesante es la más horrible, porque no importa qué tipo de ataque sea, para él no es válido El oso es instantáneo, casi en el tiempo incompetente, es directamente incómodo para Shuabi, que es el movimiento transitorio del afeitado o la danza de las sombras Está bien. Shu Yuan es un gran incómodo, frente a un enemigo así, en realidad no tiene el poder para correr y correr, jugar, ¿cómo juegas? La relación entre el pequeño fantasma, el ejército revolucionario y el gobierno mundial es mucho más complicada de lo que piensas El sonido del oso sonó en el oído de Shu, la palma de su albóndiga tocó el cuerpo de Shu, al segundo siguiente, Shu a Yuan como si se hubiera evaporado por completo del mundo, desapareció Pede. Gracias por tu sincera recompensa Los zapatos para niños de XM realmente me emocionan Pide publicidad, pide recompensa, cobra, recomienda Capítulo 64, la sensación mundial segundo más Shuabi fue tomado por el oso Basasmi, y fue envuelto en una onda de impacto como si fuera la pata de un oso, volando en una dirección a la velocidad del sonido El tipo no tenía intención de matarme Me llevó a volar ¿Qué clase de propósito tiene? Simplemente no sé a dónde me llevará Voló tres días en el aire, durante los cuales el mundo exterior explotó Una noticia extremadamente explosiva se extendió por todo el mundo en poco tiempo Los cazadores ocultos que fueron arrestados en grandes prisiones de aguas profundas fueron semi-alimentados y se convirtieron en la segunda fuga exitosa después de los piratas legendarios Cometió muchos crímenes en prisión, atacó a los guardias de la prisión, masacró a los prisioneros y fue sangriento y cruel El gobierno mundial le otorgará una recompensa de 350 millones de feral, y lo catalogará como un villano criminal, y llevará a cabo la búsqueda permanente del mundo Al mismo tiempo, mejore la información de su lista de fantasmas, clasificada en el puesto 50 Se busca, todo el mundo se siente incómodo Este cazador de fantasmas se convertirá en un sagrado, que es la ciudad sagrada de Shu En realidad, puede salir de esa afirmación de nunca estar en prisión Es importante conocer a los criminales más crueles del mundo, incluso si el mundo es feroz, no puedes salir de allí Incluso el nombre legendario, con el león dorado nombrado con One Piece, el único hombre que logró escapar de la cárcel antes, y hay piernas cuando escapa de la cárcel ¿Quién es este Menki de Shuabi? Se rumorea que no tiene escrúpulos y está perdido, y el director Magellan y el cielo y el cielo y la lluvia celestial no tenían cierre Incluso hay noticias de que la noticia salió de la reina Siete Wuay, y Basas Mishion, quien fue sellado como el tirano, fue arrestado y el escapó Por un tiempo, Menki de Shu Yuan este nombre, resonando en todo el mundo La marina, Siete Wuay, cuatro emperadores, innumerables piratas y civiles discuten este nombre, su retrato buscado y sus recompensas repartidas por todo el mundo Un hombre vestido como un prisionero, de pie sobre un enorme rey del mar, los ojos de los ojos, y el fondo es una gran prisión del mar profundo para promover la ciudad, y la gente cree en la autenticidad de esto Al mismo tiempo, también se extrajo la información de Menki de Shu Yuan Nacido Pueblo pesquero de Donggai Casi 15 años Identidad Cazador de One Piece Antecedentes Huérfano Hechos Vencer a Aster Sea local One Piece Alita Payaso de Pakistán Dragón Guiohin Recompensa 50 millones de Penel Por supuesto, la recompensa ahora es de 300 millones de Pelicanos No se sabe nada de él, y nadie lo sabe con sinceridad, y nadie sabe que no existe un mundo sin tripulación Solo porque hizo una gran cosa que destrozó el cielo Conviértete en el segundo hombre de la promoción de la ciudad, hay suficiente peso para atraer a cualquier persona Cuatro emperadores Este pequeño fantasma puede ser el promotor de la ciudad que se escapa de la cárcel O puede depender de su fuerza personal Cuando la defensa de la promoción de la ciudad es tan débil Ula, interesante, otro diablillo de la promoción de la ciudad, un nombre basta para cargar la historia ¿Qué va a promover la ciudad? La Osi lo dejó matar y matar, pero este pequeño fantasma es un poco interesante Este es un pequeño fantasma que hice volar con la carretera durante un tiempo No puedo recordarlo Es increíble desde el punto de vista de la promoción de la ciudad Departamento de la Marina, Mariscal Fanto, Oficina del Mariscal Capú, el apellido del niño de la cárcel, porque es como tú, solo la diferencia es la diferencia, no será tu familia La inteligencia de la Marina ha confirmado que está con tu nieto Monkey de fuera del mar Ja 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 ja, estados en guerra, no tengo un nieto tan poderoso Aunque el pequeño nombre es algo sorprendente, te lo puedo garantizar Cap soltó una carcajada de Xiambara Los estados en guerra lo miran con enojo No creía en absoluto en ese anciano Se considera un héroe naval Su hijo debe derrocar al ejército revolucionario del gobierno mundial Dos nietos se convirtieron en el capitán-capitán de los cuatro emperadores de los cuatro emperadores Hace dos años, y el otro son cien piratas que acaban de salir del mar Pero el movimiento ruidoso no es pequeño La relación entre esta familia es completamente caótica La Marina, el ejército revolucionario y los piratas lo tienen todo Ahora son cien cazadores de piratas Aunque Capau no lo reconoce, los estados combatientes también lo harán Menkide Shuyuan el valor predeterminado es su persona Campus de la Marina Daski miró las recompensas en su mano Cuando estaba en su persona en sus manos, estaba en la prisión Y el cazador Shuyabi tenía una actitud dominante que le decía Empuja a la ciudad, él quiere venir, quiere irse Tú, este tipo, realmente lo hiciste De repente, ella se puso cada vez más caliente por los labios que violó un nacido Greater Ways, Isla San, Reino de Alabastan Este es un país que está en el desierto Durante tres años ha estado lloviendo Este reino, que alguna vez fue rico, se ha convertido por completo en un país en el desierto Tres días, parpadeando lentamente Shuyabi fue tomado del oso Baasósimo Y el primer reino de la gran ruta de navegación de la gran prisión del mar profundo En este día, la onda expansiva del festival del oso con una velocidad que supera el sonido del cielo Y un pedazo de desierto en el norte de Alabartan Un oso bazadi parece un pozo de arena Después de un largo rato, tras el cielo, una delgada figura subió lentamente desde el arenero Su abuela, los osos son realmente dolorosos Shuyuan dijo, dijo, su boca se tragó la arena, y luego rápidamente salió de la arena en la arena Aquí está y Shuyabi está rodeado de arena amarilla y luego ve otra vista En su impresión, sólo hay una isla en este paisaje, es decir, Alabastan Es difícil decir que me llevaron directamente de los cachorros a Alabastan La boca de Shuyuan se convulsionó, desde Alabastan hasta la ciudad de la promoción Casi a través de la mitad de la gran ruta El original Lilufe y otros han disfrutado del trato especial por parte del oso, y no esperaban esta vez Pero me di la vuelta Sin embargo, incluso si tiene un corazón lo suficientemente fuerte Todavía está lo suficientemente sorprendido Con esta velocidad de ser más rápido que el avión Y realiza un viaje práctico, es tan increíble para cualquiera Alabatan, está bien, será seguro No sé si el camino volando ha estado aquí Pero según el tiempo, debería ser demasiado tarde Shuyuan murmuró, inmediatamente discerní la dirección y tomé hacia el viento Pede, la colección de hoy y las entradas recomendadas son una riqueza Mírala oficial, ¿no me amas? El capítulo 65 se encuentra con Weiwei III Si es bueno, si pasas por este desierto, debes ir a Oasis, Joabas, Alabastan Justo cuando este desierto muerto es sólo una cabeza Shuabi no piensa más, aunque hace calor Pero es mucho más que el infierno que promueve la ciudad Caminaba sólo por el desierto En su visión poco a poco apareció una sombra negra Volando hacia él, y detrás de la sombra negra Lo seguían los otros dos La persona que está delante, suéltela La figura de la cabeza es muy rápida Levanta un gran viento y arena en su espalda Y rápidamente dibuja rápidamente con la distancia de Shu Esto es y la pupila del adolescente se encoge de repente Tan cerca que, incluso si no tiene que escribir la rueda También ve la aparición de la gente Esta carrera es extremadamente rápida El animal más rápido, el pato Karu Erone es una hermosa niña con un largo cabello azul Princesa del reino de Alabartan, Natfutali Weiwei ¿Cuál es la situación? Luce y no debería haber venido a esta isla Pero según la situación actual El desarrollo de la trama no parece ser el adecuado Los dos se acercan a la persecución Obviamente persiguiendo a Weiwei Los extranjeros que Shu ve detrás de Weiwei Se irán haciendo cada vez más evidentes Uno es una nutria marina con gafas de sol Otro es un buitre con gafas de sol Es una combinación de viernes negro Dice que la trama original se desvía del desarrollo Shu Avin pensó que estos dos bienes aparecieron en este momento Lo que indica que el camino en el que volaba un grupo salió de la gran ruta Y la vía fluvial seleccionada era diferente a la original Por lo que no llegaron a Alabasan Bloquearon el cocodrilo de arena Clodal Siete líneas magnéticas eventualmente conducirán a Xiangguo Pero esto es demasiado grande como para desviarse de la trama ¿Dices que todo lo que quiero es que lo resuelva? Shu Yuan tiene una idea armada Y luego sonrió No importa, sálvame primero Pato Karu, no golpees a la gente, evita el pasado Wei Wei estaba borracho, de repente vio que el hombre se movía frente a ella Pero no se abrió paso, sino que corrió hacia ella ¿Qué hizo? No, Wei Wei se sorprendió, pensando en una mala consecuencia, gritó Los dos son el castigo del turismo barroco, morirán ¿Cena? Los dos son solo un perro tello Shu Yuan estaba lleno de sonrisas y la velocidad se aceleró de repente Pequeño, date prisa en abrir Si no, te disparo Señorita buitre El viernes, dijo, sin embargo, es Shu Yuan firmemente sonrisa desdeñosa, es apretada Entonces la mano no está en las manos, disparando directamente Una serie de balas se escucharon, formando una densa red de fuego en el aire Originalmente el incidente hizo que el hombre que corrió hacia él cayera en un colador Y luego la escena lo dejó muy conmocionado Shu Abi pisó los inexplicables pasos, todas las balas escaparon y la velocidad del sprint no fue lenta Dado que tengo un sentido de dominación, los ataques ordinarios como las balas no se han colocado en sus ojos Rápidamente, es un boxeo de la Nutria Marina Mr. 13, el puño no llega, el boxeo explota las gafas de sol frente a él y luego le revienta la cabeza en los ojos Bomba de león En un instante, la Nutria Marina Mr. 13 no dudó, sus patas estaban duras, apareció en la cavidad, la pata derecha se movió y un látigo se colocó en la espalda del buitre Su par de alas se rompió en el lugar y luego las conchas generalmente se inyectaron en el desierto de abajo y no pudieron vivir, y solo las plumas negras restantes cayeron lentamente del aire Esta serie de movimientos son solo instantáneos, y la combinación del viernes negro no ha respondido a los muertos Hi Wei, montado en el lomo del pato Karu, miró eso, el momento es un hombre que resuelve la combinación del viernes negro, y no es creíble ¿Qué fuerza tan terrible es esta? Paso a paso, caminé hacia la chica que estaba llena de lobo, con una sonrisa en su rostro Wei 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 está en el lugar original, no puede recordar cuando apareció a la Bastan como un adolescente tan poderoso Ah, reaccionó después de unos segundos, saltando directamente de Karuk, mirándolo, gracias por tu vida, vivo Mese Cuando vio a los dos animales, reaccionaron Los has matado, son los asesinos de la obra barroca, una vez que los encuentres, te enfrentarás a todo el turismo barroco Date prisa, vamos a descubrirlo, diré que estoy matando Wei Wei se enfrenta a una cara Obras barrocas El rostro de Shuyuan reveló la sonrisa, incluso empujó la ciudad, temía que el Raúz y Baroque total El giro es impotente, ¿ves que tengo miedo de gente como esta? Wei Wei lo miró con atención Este es un prisionero que está entre muchos adolescentes que son casi muy grandes Sin embargo, este también es el mismo prisionero en Alabaston ¿Es un criminal que de otros países escapó y llegó al reino de Alabaston? Wei Wei de repente pensó en esta idea, no dejó rastros y se retiró Su rostro era firme Eso, tú, todavía tengo algo que hacer primero, muchas gracias Tan fuertes criminales, que no me atreví a darle diez mil órdenes y no me atreví a acercarme demasiado En caso de que se supiera que ella era la princesa de un país, ¿qué debo hacer con ella secuestrada? Mirando la apariencia de Wei Wei, Shouabi solo se siente gracioso, no sé su idea El criminal representa el mal, la violencia, la fiereza, la sangre Este mundo tiene miedo de que haya demasiada gente dispuesta a tener demasiado Oye, se enojó Ya que adivinaste la identidad de mi prisión, entonces no puedes dejarte ir Por supuesto, también puedes elegir escapar Si te atrapan, también lo verás, ¿no es así, princesa? La voz de Wei Wei se quebró y su rostro se tornó miserable, y esta repentina apariencia de adolescente le dio una sensación aún más misteriosa No sabía cómo sería su voluntad y aún tenía su propia tarea Todo lo que había en las tumbas barrocas, tenía que contárselo a su padre Wei Wei miró los dos cuerpos a lo lejos Napirutali Wei Wei no pudo evitar tragar saliva Estaba muy equivocada Solo fui a escapar de la mano de la piedra de trabajo barroca No lo esperaba En otro criminal más feroz, el destino de su princesa es realmente trágico Pede Casi uno más, actualizado antes de las 12 Pide recompensa, recomienda, colecciones Se acerca el capítulo 66, mato a un cuarto más Pede Tu autor es grande, ya está agotado frente al ordenador Vamos, llévame a ir a China, solo por las deficiencias Xu Yuan estiró su perezosa cintura e inmediatamente se dio la vuelta para montar en la espalda del pato Karu El pato Karu estaba llorando y luego un joven Big le lo tomó de la cabeza y fue honesto Wei Wei se quedó en el mismo lugar, dudando en su corazón Cuando ella estaba en el pasado, mi corazón estaba ligeramente tembloroso ¿Cómo? No quiero que venga Entonces te vas abajo, si no puedes seguir mi ritmo, no te esperaré Xu Ming se ríe, con este clima, no hay mucha gente que pueda quedarse aquí Por mucho tiempo, por supuesto, además de su monstruo Wei Wei se muerde los labios y piensa en devolver la información lo antes posible Y luego sigue sentado ¿Tú, yo, a dónde vamos? Dijo Wei Wei Esta postura hace que su rostro quede de espaldas y todo su cuerpo esté pegado a él Cerró los ojos y salió de él ¿A dónde vayas, ver a la capital Alba, la rebelión es el gran Cartricard Lea, o la lluvia en la reina 7 Wua y Sagi Klogdar también es bueno, todos contigo Wei Wei movió su cuerpo y quiso tirar un poco de este chico Ella, como princesa, nunca había estado tan cerca de la gente ¿Qué es lo que va directamente a su pareja? La alcanzaré directamente, la dejaré caer sobre su cintura, acompañada de una voz suave No te muevas, déjame dormir Estaba realmente cansado, además de luchar en la ciudad, estaba cultivando Básicamente no era hora de dormir, y los tres días que estuvo atrapado por el oso Su espíritu siempre estuvo tenso y no hubo relajación 10,000 solían golpear una tierra dura, entonces, no podía arrepentirse Así que ahora él monta el pato Karu El sueño interminable es de las extremidades, él solo quiere dormir bien ahora La espalda pronto vendrá por la respiración regular, ¿está dormido? El pato Karu se detuvo, el viento también dejó de soplar Wei Wei vaciló, pero después de todo, el asesino del corazón ocupó el viento superior Si no aprovechas esta oportunidad, nunca tendrás una oportunidad cuando despierte No pudo sacar la daga de su cintura por temor a que el otro lado se despertara Wei Wei respirando, revelando el color del pobre, e inmediatamente soltó la mano La daga estaba sobre el pecho del niño Sonido metálico Esto sorprendió de repente a Wei Wei, ella giró la cabeza con cuidado y pudo escuchar la respiración del adolescente ¿No se despertó? No pudo evitar respirar profundamente y luego descubrió que la daga no había mejorado el cuerpo del adolescente Tamborileó con todo el poder de su cuerpo mientras sostenía la daga, pero sin importar cuánto la usara, la daga no la perforaba En este sentimiento, parece estar sobre el acero ¿Qué es esta broma? ¿Se puede bloquear la carne y la sangre humanas? Shuabi giró la cabeza en una dirección y su mano derecha no reconoció la daga La palma de su mano se movió un poco, tomó la daga y la arrojó al desierto Wei Wei está muy sorprendida Este hombre no está despierto, pero su respiración sigue siendo uniforme, obviamente está dormida Desde el fondo de su corazón, siente una profunda impotencia Las personas que se relajaron para dejarlo matar no pueden matar Juan Débil es su primer odio por su habilidad ¿Pero qué debo hacer ahora? ¿No lo traerás de vuelta a la capital? Pero con este hombre tan poderoso, si controla a su padre, ¿no es cierto? O ir al territorio del cocodrilo de arena Klogdar, pero ahora está en el turismo barroco Y me enteré de que la crisis interna es causada enteramente por Klogdar Entonces, para no dejar que este secreto se haga público El turismo barroco no puede dejarla vivir Es decir, ahora va a llover, no mucho de la red Zulí Luego está la rebelión, la gran Carto Cardlea, que acaba de dominar la evidencia de Klogdar En un intento de subvertir el reino Si solo hay que persuadir al líder de la rebelión Entonces se evitará la posibilidad de que esta guerra salga a la luz La mayoría Weiwei acarició suavemente al pato Karu y lo dejó correr hacia Catalea La noche fue llegando poco a poco, y el camino hacia un día Finalmente llegamos a Erma antes de que oscureciera Esta es una ciudad que se ha secado por causa de la arena A la parrilla al sol, una persona, un pato goteando Los labios de Weiwei están agrietados y el pato Karu debajo del cuerpo se ha debilitado Afortunadamente, no hay nadie en este camino hacia el turismo barroco Parece que la carta de la muerte del Viernes Negro no ha pasado atrás Ahora es la que más falta de tiempo tiene Cuanto más se descubre al enemigo, más beneficioso es para ella Shubin estiró su perezosa cintura y se despertó de su sueño Sentía que dormía cómodamente Miró hacia la ciudad enterrada cerca de la arena y le dio unas palmaritas suaves en la espalda a Weiwei Detente, encuentra un lugar para descansar La manera de tomar el camino mañana, con tu situación actual, hasta 5 horas Tu cuerpo no lo soportará, luego caerá en el desierto y finalmente será enterrado por Fengsa ¿Crees que crees? Shubin saltó de la parte posterior del pato Karu y miró sus labios secos Que obviamente estaban extremadamente escasos de agua Weiwei huyó todo el camino, solo podía ser ligero Por lo que el rompevientos del desierto, y ella no lo trajo Puede mantenerse durante tanto tiempo en el desierto, confiando en una fuerza de voluntad inquebrantable Weiwei lo miró a los ojos y vio al hombre frente a él, y no tenía escasez de agua en el desierto Y el corazón estaba inexperto Esta es la brecha entre los dos, el fuerte puede cruzar fácilmente este desierto Y el débil está destinado a morir en el agua aquí Pensando en la misión que tenía en el cuerpo, sacudió levemente la cabeza No puedo descansar aquí, no tengo tiempo, tengo algo más que hacer Este país va a lanzar una guerra, tengo que venir como Princesa Bloch ¿Cómo puedo meter a todo el país en una guerra debido a la conspiración de Clogdal? Te pregunto ¿Puedes detener la guerra de millones de personas? No hagas bromas, una vez que los rebeldes sepan que eres una princesa, tal vez te agarren de inmediato y luego amenacen a tu padre 1. Esta guerra, el rey y el ejército perdió al principio Weiwei guardó silencio, ella obviamente conocía esta situación, pero debía intentarlo más Shuavi miró su corazón, sonrió y dijo Ve a descansar, ¿quieres tiempo? Te lo daré, soy el turismo barroco, esa gente, no hay coraje para acosarte Vamos, mato a uno Capítulo 67, La noche del desierto Primera Yo soy, el grupo de la gente, el grupo del barroco, puede acosarte sin coraje Vamos, mato a uno Weiwei la escuchó de vuelta, era increíble, y luego vio la indiferencia en sus ojos, tan rápidamente, la suya realmente no fue intencional Weiwei está cansada, y habrá una sensación de calor en el aire del desierto, y el cuerpo está falto Se dio la vuelta y caminó hacia las ruinas que pueden evitar las arenas, descansarán por una noche, acumularán fuerza física, así que dormiré Shuavi miró su cuerpo exhausto, suspiró, tenía muchas dudas, pero obviamente no ahora Yendo a la distancia, los brazos se confundieron al instante, y cada vez que cavaban en la arena se formaba un gran montón Cuando iban, cavaban un gran hoyo cerca de aquí Agua y agua Diez dedos cambian, un complejo dispositivo de mano, y el chacratón en su cuerpo se mueve, y su boca escupe mucha agua fresca al gran pozo El agua se agacha, no hay mucho tiempo para conseguir un estanque en el gran pozo Después de hacer esto, miró hacia el cielo y vino a este mundo Ya es el decimoquinto año Pensé que escucharía en silencio toda la vida hasta que murió, que se abrió al sistema bajo la coincidencia, que sintió el magnífico mundo de las olas Durante medio año, hice demasiadas cosas y la experiencia fue aún más frecuente Es muy cómodo jugar este pequeño día cuando estoy acostumbrado a jugar a matar Solo durmió durante cuatro horas Wei Wei se despertó de su sueño En este ambiente extraño, es una prisionera que puede ser feroz hasta el extremo Ella se atreve a dormir también El aire venía del sabor húmedo Abrió los ojos en un abrir y cerrar de ojos como si viera un estanque claro Posteriormente, tenía tanta sed que estaba comiendo una ilusión, ¿cómo podría tener un estanque? Sin embargo, cuando abrió los ojos, vio que el estanque estaba limpio y que, cuando soplaba el viento nocturno, incluso se rompió un poco Rápidamente cerró los ojos, es realmente cierto Increíble, esto es un milagro dado por Dios Ella vio al adolescente sentado en el borde del estanque y le preguntó a Baba ¿Esto, esto es lo que recibiste? Shuabi se encoge de hombros impotente Si no hay una tercera persona aquí, probablemente sea yo, y no es nada que cavar Pero el resultado es excavar en el oscuro río subterráneo Es imposible Wei Wei no quería volver a juzgarlo No será un desierto Shu Yuan está mirando a esta pequeña tía No esperaba que su mente estuviera tan nerviosa, luego se puso blanca Eso puede ser por los jóvenes Eso, gracias, tengo sed, ¿puedes beber un poco de agua primero? La cara de Wei Wei estaba roja y el escorpión dijo ronco Vete Shu Yuan se tumbó en la arena con la boca hacia atrás y miró hacia el cielo La risa de Wei Wei y los patos Karu llegó rápidamente al borde del estanque Y la gente no pudo comer durante unos días, pero tampoco pudo beber agua un día Este estanque repentino e inexplicable le hizo sentir vitalidad en el cuerpo ¿No es esto beber mi enjuague bucal? Shu Yuan está pensando inexplicablemente en este problema Señor, ¿puede usted ocuparse de la próxima reunión? Quiero lavarme El débil sonido de Wei Wei llegó con una voz tímida y tímida desde el canal No se había duchado en muchos días El sudor, el polvo de arena y el escape del pasado la convertían en un lobo Y el color de su piel era ligeramente negro Si no fuera por las características características de las personas que están familiarizadas con los compañeros ladrones Y la persona promedio definitivamente la reconocería Escuché las palabras, me apretujé en la esquina de Shu No pude evitar suspirar Mujer, acabo de regresar del borde de la muerte Estoy pensando en vestirme Me levanto y entro en las ruinas Pato Karu, vete Wei Wei está al borde del estanque Un poco indeciso Y está seguro de que el adolescente no vendrá a echar un vistazo Solo para desbloquear el montón de correas La carcasa exterior se ralentizará A la luz de la luna Expuso un cuerpo perfecto Su lobo es solo una parte del aire exterior En el verdadero interior, todavía es suave como la grasa de una oveja La cercanía de la ropa se quitó Wei Wei una vez más miró en dirección al adolescente Y un criminal tan pequeño El personaje se estima y no hay forma de prevenirlo Luego, escupió suavemente una turbidez y entró descalza en el estanque Como si fuera un avatar, un pez, que danzara bajo la suave luz de la luna En las ruinas, Shubin sangró por la nariz Aunque estuvo de acuerdo, vería la hegemonía El cuadrado mide 30 metros y puede verlo Por lo tanto, cualquier parte del cuerpo de Wei Wei parece una Su madre, los dos llevan juntos más de 30 años Además, él está ahora en la era de la sangre y la rigidez Y nunca ha sentido una tentación como esa No se le permite detenerse Shuyuan es oscuro, diciendo que es un perver Después de usarlo, ha sido capaz de usar esta habilidad La meditación, restaurar su propio chakra Después de una hora, Wei Wei salió del estanque de agua después del lavado Lo que elevó a cualquier hombre que tuviera un cuerpo impulsivo Y una vez más estaba cubierto bajo la ropa Después de tomar una gocha, su lobo desapareció por completo Y es refrescante, y la cara también se reveló durante unos días Su rostro vuelve a la residencia Mirando al adolescente que está cerrado Hay una mezquina, que originalmente estaba acostumbrada a beber Y el resultado es tan malo Mientras me duchaba, pensé en ello Esto es lo que excavó el agua subterránea La arena está obviamente a una gran distancia del fondo de la arena Este estanque cuadrado es al mismo tiempo con una gran cantidad de agua Para mantenerlo un rato Entonces, ¿esto es enteramente por culpa de él? Parece que su naturaleza no es tan mala como piensa Wei Wei se puso en cuclillas Shuyuan la abrió lentamente Revelando el hermoso rostro original después del lavado Y el temperamento de toda la persona era mucho mejor que eso Especialmente los grandes ojos brillaron Después de lavarse La boca de Shu sonríe Bueno, mucha vergüenza, mal, tanta agua La cara de Wei Wei estaba roja Entonces, ¿tenemos que apresurarnos ahora? No tengo mucho viento ni arena ahora Es adecuado para el camino También quiero llegar al ejército rebelde en Carleya También puedes, pero esperaré hasta resolver dos ratones El horizonte de Shu siempre está llegando Pero, hay dos historias que vienen lentamente P.D. El cuarto en la lista de recomendados temporalmente Los lectores son muy poderosos Sigan coleccionando, adquiriendo tickets y recompensando Capítulo 68 Turismo barroco Ordulante Segundo Wei Wei miró a Shuapi a los ojos y vio que había otras dos sombras en este desierto de no muertos Cuando entraron gradualmente, la apariencia de los dos se hizo cada vez más clara en los ojos de Wei Wei Una persona tinta, el viento, la otra persona, también es una hermosa niña con sombrero Wei Wei levantó la boca, sus pupilas se agrandaron y sus ojos se sorprendieron Estos son los dos agentes superiores del baroque tree, todavía lo encontraron Mr. 5 y Miss Valentines de y Shu Yuan están lejos Es un vistazo del adolescente que está prisionero Esta persona tiene alguna impresión, pero de repente no puede pensar en quién es Además, no hay ninguna explicación en la inteligencia, y hay otra persona alrededor de la princesa de Wei Wei El señor 5 movió su mirada hacia el cuerpo de Shu y la princesa Wei Wei, y su boca se elevó con una sonrisa burlancia Señorita Miércoles, aunque el miembro del trabajo no es investigado, ya que conoce el secreto de nuestro jefe, por lo que es muy cuidadosa con usted, no puede evitar pensar que puede engañarnos Mezcle el Ayabatán Nafit Wei Wei Princess Hall de Baroque Tourism Por lo tanto, el significado del jefe es, utilizarte inmediatamente El rostro de Wei Wei se puso pálido y finalmente fue descubierto El rostro de la princesa Mr. 5 está lleno, y su burla gana más, e inmediatamente vuelve su mirada hacia el hombre de un solo pie En el camino encontramos dos tontas nutrías marinas y un capro o sede buitre, de la miseranspitiag y de la muerte Esto no es lo que podemos hacer bajo la princesa de nuestros benevolentes amantes, deberías hacerlo tú Misterioso señor En este país, la gente se atreve a trabajar con nuestra ceremonia barroca, por favor también espero que no seas tan agua Shu Yuan extendió su dedo y le aplastó la oreja, se la puso en la boca y sopló suavemente, finalmente levantó el parpado y no dijo Colapsé tu camino, ya que escuché tu conversación, me dejarás ir de aquí Posteriormente su rostro es indiferente Quizás te equivoques, no te tengo miedo, donde hay una persona que está trabajando conmigo en esta gran ruta, por eso has muerto aquí hoy Rad Entonces irás al infierno con la princesa El señor 5 se sacó la nariz pegajosa de la fosa nasal y luego fue al sol a disparar Es una habilidad repugnante Su palma está vacía, y ha surgido un trueno de 10 metros, y la mano es suave y la cosa negra se divide en dos ¿Qué? El señor 5 es obviamente un shock, de hecho alguien puede partir su bomba especial por la mitad Es deseable mirar las expectativas, y la posición del niño de repente pierde su figura Aún es un muerto en batalla, pero morirá La risa de Shua bien el oído, el revés del señor 5 está a la izquierda, y se escucha una fuerte explosión, y el enorme rugido es levantado por la arena Pequeño fantasma, comí el explosivo de frutas explosivas, cualquier lugar de todo el cuerpo puede explotar, el poder es mejor que la bomba, estoy jugando dentro de mí El señor 5 jajá se rió, pero en la niebla, era la voz de ese hombre, por lo que la risa en su rostro de repente se solidificó Realmente no eres muy poderoso El viento de la noche sopla a la niebla negra Bajo la luz de la luna, el puño de Mr. 5 es bloqueado suavemente por la palma de la joven No hay rastro de él detrás de él No digas que duele Shua vi tomó su puño con su puño, escuchó el sonido de la pulgada del hueso romperse, su rostro todavía tiene el color indiferente de 9 años, los brazos se agitan, arrojados decenas de metros Es demasiado débil, Shua Yuan negó con la cabeza, al promover a sus oponentes en la ciudad, es una recompensa, los piratas enemigos o la bestia carcelera asesina, y luego se quedaron bajo la lluvia Ahora regresaron a gran estas personas que se han encontrado en la frontera de la ruta son simplemente insoportables Wei Wei miró la batalla entre las dos personas, y la fuerza de la adolescente una vez más superó su imaginación, enfrentándose a la poderosa habilidad del demonio para levantarla, y la mano se aplasta fácilmente Si esta es la fuerza, todavía tienes mucho tiempo, dijo Shua Yuan débilmente Señorita San Valentín flotando en el aire, su propio peso alcanza las 10 toneladas, y los adolescentes debajo son positivos La comodidad de la boca de Shuko se vio así Desarrolló una fruta del diablo en esto No era su cerebro Se estima que hay un problema con la inteligencia No te lo he dicho, tu cerebro no está bien, tienes que comer pescado para tenerlo sano El adolescente no puede evitar ponerse en cuclillas, y sus pasos se alejarán ligeramente, señorita El día de San Valentín pesa 10 toneladas de peso desde la gran altura Ponga esto, un desierto suave, un desierto profundo, un agujero profundamente invisible Auge En el ring de armas, 6 balas de ráfaga penetraron el espacio para moverse hacia Shui Yuan Miré a los ojos y, si estaba destellando de los 12 dedos, el rigor de los 12 diales de aire se disparó en la fuente de sonido Y los 6 rifles alcanzaron las 6 balas Enorme explosión, niebla negra, humo y polvo ¿Qué? Después del humo, se sorprendió y el cuerpo de Mr. 5 fue sacado por los 6 cañones de postes Y el flujo de sangre es el siguiente Se dio cuenta de que todos los medios frente a este hombre parecían tan débiles Inexplicablemente despertaron un miedo, no se atrevieron a ser enemigos con él ¿Es este el punto más bajo del turismo barroco? Si esta fuerza no hace que un cazador de piratas pase directamente de la pesca marítima Realmente habrá perdido su prestigio como cazador de piratas La voz de Shui Yuan surgió de la niebla negra, y una sombra apareció gradualmente Y luego atacó directamente al señor 5 en el desierto y le golpeó el cuello Cuando escuchas a un adolescente frente a Mr. 5, la mente de Mr. 5 de repente recuerda ¿Por qué esta aparición de este chico para ver que hay una familiaridad inexplicable? Está en prisión y no tiene mucha edad Las grandes figuras del mundo hirviente, el segundo hombre en la historia de la promoción de la ciudad Fuga de la cárcel, cazadores de fantasmas Menki de Shui Yuan ¿Pero no está cerca de la isla Jiu Hun? ¿Qué puedo hacer para que aparezca de repente aquí? Si la princesa de Dewi tiene a una persona tan importante que proteger El baroque total no completará el asesinato de la princesa de Weiwei Tú, tú eres un cazador El señor 5 está asustado Responde, pero desafortunadamente no hay premio Shui Yuan sonrió levemente, con la palma fuerte, aplastó la garganta de su Mr. 5 Señorita En ese momento, salió de lo profundo del pozo y vio aparecer al señor 5, y su rostro estaba en shock Tú, tú realmente lo mataste Sí, entonces, el siguiente eres tú Shupen es fácil de abrir, el cuerpo de Mr. 5 es débil y un trueno es lanzado desde el vacío mientras penetra el corazón de Miss Valentine Capítulo 69 Santa Dora Lagarto III Para los lectores de Men Men, heridas invisibles Silbido y La limpieza de Shui Yuan resuelve a los agentes superiores de los dos Baroque III Weiwei ha visto entumecimiento en el costado, y el poder de la fruta demoníaca no es una persona común y corriente Al menos ella en las dos personas, solo el escape Bueno, el problema del ratón está resuelto, vámonos Shui Yuan se acercó y sonrió En esa dirección, ¿de verdad quieres ir a la rebelión en Cartocard Lea? Shui preguntó, ¿no tienes miedo de que el ejército rebelde te atrape? Bueno, me tengo que ir, he dominado la evidencia de que Clogdal intentó controlar el país, no importa cómo sea para que la gente lo sepa Este campo de batalla es absolutamente imposible de jugar Terminó Weiwei Shui Yuan sonrió Lo que dices es que la evidencia es que la noticia ha terminado ¿Puede la gente creer en tus palabras? El héroe del país Clogdar es una persona que intenta plagiar al país La respiración de Weiwei es histéresis, y Shui está arrastrando los cuerpos, y sonreí y sonreí En realidad, todavía tienes un camino para ir directamente a la lluvia, luego resuelve el Clogdar, entonces no hay problema Wen dijo, Weiwei sonrió, ella no conocía este enfoque, pero tomó el alcance de su Baroque Tominiti Él como una reina siete Wuwei, y la fuerza es extremadamente fuerte, sin mencionar su gran campamento, un grupo de cuadros avanzados están allí, ella no ha podido ganar si fue a Clogdar En cuanto a este hombre que está frente a usted, ella ahora está en manos de esta persona, ¿qué calificaciones son elegibles para preguntarle? Además, ella no cree que este sea el oponente de Clogdar a la edad de la era Por supuesto, hablaré de ello, en cuanto a la elección del derecho a ir, está en tus manos a donde quieres ir Shui Yuan sonrió, aunque quería confirmar una idea y luego jugó con Clogdar, pero no quería cambiar el desarrollo de la trama por sus propias razones Weiwei asintió, sus ojos estaban muy enojados y Shen Shen dijo Decidido, ve a Catalea, no importa si el nacional es creído, trataré de convencerlos En este momento, Weiwei es como una verdadera princesa El espíritu de Shuabi estaba incómodo De repente recordó lo mejor del pasado La princesa de la edad media europea, desde pequeña, no un jarrón, cada una es un soldado que puede jugar en el campo de batalla Él asintió, e inmediatamente se dio la vuelta para montar el lomo del pato Karu y le dijo a Weiwei Entonces, el objetivo, el objetivo, Catalea El tiempo todavía está en mitad de la noche, todavía faltan algunas horas para el cielo Los patos Karu se precipitaron en el desierto y yo levanté un humo en la parte trasera Incienso suave Shu Yuan, un par de manos son tan infelices En la cintura de Weiwei, el hermoso nombre de pato Karu es demasiado accidentado, temeroso de caerse Naturalmente, Weiwei no creía en este tipo de dichos, una persona que puede matar fácilmente a los cuadros superiores del barroco Dominant se sentará inestable Sus sentimientos están apurados, pero la práctica de este debut de Shu, no hay manera, por lo que se siente aliviada, y las manos son simplemente simples de poner allí, y no tienen nada en todas partes Chichik, no te metas, no dormí en una noche, déjame pensarlo, esta vez el cuchillo, ¿no es necesario que vengas otra vez? Shu Yuan murmuró, el corazón de Weiwei se aceleró y este tipo siempre lo ha sabido ¿Pero por qué no lo dijo? ¿O no lo mataste? El cuerpo rígido de Weiwei es ligeramente suave, por lo que este chico se siente más cómodo Después de un rato, volvió en sí incluso respirando ¿Tienes algo que ver con Luffy? Preguntó con frialdad Weiwei se muestra incómodo ¿Quién es Luffy? Luego no hubo respuesta al timbre, me volví hacia él y volví a dormir Según las palabras de Weiwei, con su conjetura anterior, no queda más remedio que elegir esta línea magnética Pero una de las otras seis, entonces no pueden venir a Alabastan, por lo que el país el caos interno aún continúa Parece que sus alas de mariposa han cambiado el desarrollo de algunas tramas en el original Desde la ciudad seca, Alibaba llegó a los rebeldes, Carlea, necesito pasar por un canal y luego llegué a la ciudad portuaria de Colza Y finalmente llegué a la rebelión, Carlea Eruma ha llegado al mar, según su velocidad actual, se puede alcanzar Rugido De repente, los talentos altos frente a la arena, un ronquido bajo vino del fondo, como si viniera del abismo Weiwei tiene frío, pensando que hay una bestia gigante en este desierto, pasará por esta área el alma es comida No, es tan bueno maquillarme El rostro de Weiwei estaba pálido, conduciendo a los patos Caru rápidamente hacia la arena arenosa del alto 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 Pero unas garras largas y ajustadas de repente se extendieron desde la arena, agarradas por el pato Caru El pato Caru es digno de la vida más rápida, la esencia de la torre a lavas, la evitación del seguro peligroso Pero esta enorme extremidad delantera también detuvo la dirección de los patos Caru La arena se deslizó del cuerpo como esa colina, presentada frente a Weiwei, un lagarto gigante, dientes afilados, gel que aplaude, tornillos de tinta verde reflejados en la luz de la luna, un feroz, el tiempo es difuso Es el lagarto de Santa Dora Una enorme pata está contenida una vez más, que es como una enorme pared de la enorme pared, amplificándose rápidamente en la pupila de Weiwei, y el pato Caru está temblando en esta fiereza Muriendo y Weiwei estaba amargado Su espalda se volvió repentinamente liviana, Xuanyuan no supo cuando estaba de pie en el suelo, miró los enormes pies que lo pisaron directamente y su rostro reveló una mirada impaciente Hijo grande, eres ruidoso para dormir Supermultiplicación Xuanyuan, sus dos brazos estaban ante los increíbles ojos de Weiwei, y el lagarto fue estabilizado por él Entonces, abrazó este antebrazo y estalló, e incluso el enorme cuerpo de Santa Dora da lagartija todo el cuerpo, luego se agachó al suelo ¡Qué poder tan horrible! El poder del cuerpo humano es más fuerte que el de la bestia, esta situación en Vivie, es simplemente como una guerra Este desierto parece temblar y el polvo vuela El lagarto de Santa Dora habló, se sintió bastante abatido y no subió y vio el enorme brazo que sostenía un trueno, dirigiéndose hacia su cuello ¡Espadachín ninja, destello de luz eléctrica! ¡Pede! Las recaudaciones de hoy han subido tan poco, y no me quieres Capítulo Septuagésimo Cocodrilo de arena, Clodar el primero más El mundo parecía tener un rayo y el trueno desapareció lentamente, y luego salpicó desde el cuello del lagarto de Santa Dora La línea de sangre se extendió lentamente y finalmente se extendió a todo el cuello Ante la mirada de Weiwei, la enorme cabeza de Santa Dora se desploma lentamente desde el cuello y finalmente cae sobre la arena Es más probable que todo el cuerpo se derrame en el río y el gran trozo es de color rojo arena Esto es como un asesino, como una colina, está encabezado por él Esto es Toyi Weiwei y el pato Karu están en el lugar original, esto es un monstruo ¿Lo original es como se come? ¿No parece malo? Shutia, el trueno ha cortado la carne de su muslo en un gran trozo, cortando el exterior del escorpión Solo carne fina y pura, la llama formada por chakra eleva la carne Arrancó un trozo y se lo arrojó a la boca Venir a comer algo, si no no hay fuerzas para continuar, la distancia hasta Catalea no es corta Shuyuan Reets le da un gran trozo de carne y los dos patos se van después de un rato y descansan después de un rato El cielo se está volviendo más brillante, las dos de la mitad de la noche finalmente se están acercando al puerto Y el aire en el aire tiene un aliento refrescante De repente, un pueblo apareció frente a ellos, se quedó de pie en silencio, pero la arena a su alrededor era invisible, como si fuera el emperador de Shazón Los patos Karu se detuvieron apresuradamente, desde el cuerpo de la persona, el tipo de presión incompleta era más poderosa que la del lagarto Santadora anterior Mientras esperaba la figura, Weiwei apenas produjo una especie de asfixia, su cuerpo tembló, su rostro lleno de incredulidad Señor Cero, Shacklogar Shouabi estiró la cabeza de Weiwei y vio la mirada de la persona, e inmediatamente saltó a la parte trasera del pato Karu y se movió frente a Weiwei Luego le dio una fuerte asfixia, desapareció de repente Este hombre mide casi 3 metros y tiene una cicatriz en forma de cruz en la cara, cubierta con un abrigo de piel negro También está fumando un puro Esta figura es la única en el mundo de los piratas Poder de la fruta de arena natural, Shacklogar Makaar, estoy diciendo quién es Alabaston, he llegado a una gran persona, el señor 5 Dos estúpidos bastardos deben estar matando Desde que Shouabi salió de Weiwei, la atención de Kedal se ha centrado en su cuerpo, e incluso la presión en el aire tiene mucho poder Shou no ha cambiado, subraya que el encogimiento de hombros indica el valor predeterminado Los ojos profundos de Kedal brillaron débilmente, e inmediatamente sintió el poder de este mundo desaparecer Esos dos idiotas no reconocieron a nadie, no querían que otros los encontraran Es así ¿Cómo pude venir de repente a Alabaston? Recibí un mensaje, antes de los cuatro días, todavía deberías tenerlo Sé que vienes, debo estar preparado y haré lo mejor que pueda Al escuchar la conversación de Kedal, el corazón de Weiwei dio un vuelco En este niño, Kedal no sacó el estante de los siete Wuai de su rey, e incluso hizo que Shouabi lo mirara ¿Qué existencia es este chico? Tendrá cuidado con Kedal, quien es el siete Wuai del rey No me preocupe por Shouabi Kedal tenía un estilo caballeroso y dijo Es mejor esperar a que me haga cargo del país, luego tomar el viento para hacer el polvo, ¿cómo? Creo que la gente como tú no prestará atención a este negocio secular Si lo prometes, tomaré a la princesa Weiwei, esperaré a que tenga un gran éxito y luego celebraré el banquete Weiwei dio dos pasos más tarde Estas dos personas parecen claramente conocidas, y una es una prisionera, la otra es un pirata, y tiene una gran fuerza En el caso de esta adolescente, no será por ella, será con una Wanshiaki Wuai y es un enemigo, sopesa las ventajas y desventajas, tal vez la haga salir El pequeño gesto de Weiwei y el pequeño gesto de Weiwei miró a Kedal a los ojos Aspiró un poco de humo y luego dijo con voz despreocupada Parece que la princesa todavía no conoce la verdadera identidad de esta persona, entonces te lo diré Saquemos la gran prisión del mar profundo, has estado allí durante tanto tiempo y el mundo entero está hirviendo Weiwei tiembla No es de extrañar que él esté usando al prisionero, ella es una familia real en Arabastan, más de una vez, y él tiene una fuerza tan poderosa, y debería pensar que no será una persona común Oh, Xu Yuan sonrió, luego recibió una mano de Weiwei Weiwei está avergonzado, no lucha, la esperanza final se destruye, y mucho menos frente a estas dos personas, todas las luchas parecerán pálidas Ella está amargada en mi corazón Seguramente, como ella piensa, este chico todavía hará su elección, se la entregarás a la otra parte Eres bueno, Arabastan es ideal, siempre bienvenido, y si dijera que no La voz de los dos es casi simultánea y la expresión de las tres personas presentes es muy diferente en este momento Xu Yuan siempre tiene la profundidad de ser un poco burlón, Crowdar está conmocionado, Weiwei es increíble Él en realidad se negó El cocodrilo de arena Crowdar es frío, Shen Shen dijo Puedes pensar en ello en tu corazón Para una mujer, serás mi enemiga Si no vales la pena Espera a que gane este país, todas las mujeres hermosas no te dejarán elegir La burla en el rostro de Xu Yuan se está volviendo profunda, y lentamente dijo No vale la pena, pero no lo dices Crowclal, no creas que no conozco la verdaderamente de tu corazón Quiero ganar esto en la superficie La fuerza del país es en realidad el arma antigua del mar en el mundo Al escucharlo, los ojos de Crowdar destellaron un asesinato, e inmediatamente puso la matanza en el fondo del corazón Él sonrió Aunque no sé cómo conocer mi secreto, pero como lo has adivinado, no lo esconderé Tienes razón Realmente estoy a favor de Plutón, sólo para controlarlo Para controlar el poder de este mundo, pararse en el mundo del mundo Tú y yo hemos cooperado, buscamos un gran evento Después del evento, este mundo no está en ti En ese momento, todo es tuyo, tesoro de dinero, derechos, mujeres, todos ustedes lo eligen ¿Esta tarea, cómo lo ves? Oh, Clogdar, tal vez hayas hecho un hecho, es decir, no estoy interesado en Plutón, por lo que tu tentación no funciona Sonrió Shu Yuan Capítulo 71 Capítulo 7 Y segundo sopla la brisa del mar, el polvo vuela suavemente y el aire está lleno de sol Entonces, ¿tienes que protegerla? Clogdar sonrió ¿Dos manos de Shuabi puedes decir esto? Este país va a terminar y Plutón caerá en mis manos Saludos, puede que mueras en esta guerra La voz de Kedal de repente se volvió indiferente, hirviendo de ira Shu Avisibe se tocó la nariz Tengo un mal hábito con esta persona Siempre pienso que habrá un milagro Incluso el lugar conocido como el infierno no está muerto, ¿crees que moriré aquí? Ja 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 ja, al contrario, prefiero romper el milagro, en el país sobre este desierto, yo soy Dios Clogdar es una mano, innumerables arenas trepadas con sus brazos, miró a Shu con frialdad y frialdad, el de 15 años Oye, déjame ver si no es su nombre Shu Avis se muestra indiferente y no tiene miedo Entonces, ¿lo intentarás, Dios del desierto? Oye, no lo creo La voz fría de Kedal, mientras sus manos se levantaban, el cielo se cubrió con el cielo El cazador Menki de Shu Avis Has escuchado que no hay necesidad del ataúd del desierto de la lápida, puede tragar cualquier cosa dentro Girasol del desierto Sus brazos instantáneamente se agitaron, luego lo golpearon Una palma está en la arena, a 100 metros bajo los pies de Shu Yuan, toda la arena de repente flota como agua de mar En la parte superior, produjo una atracción poderosa, esta área es como un vórtice de agua de mar para tragarse los dos La arena interminable está cubierta, los cuerpos de los dos están atrapados lentamente Y Weiwei ya gritó, atrapó las manos de Shu Avis, la pupila tembló, esta persona que puede controlar la arena, la habilidad es casi muy buena En realidad pensó en ser un enemigo, es realmente mucho No tengas miedo, yo lo tengo, todo estará bien Parecía que había un pequeño significado diferente en la vieja voz, y Weiwei escuchó el oído y sintió una calidez Mes Extendiendo la mano para tomar la cintura de Weiwei, sus pies, toda la persona se precipitó hacia el cielo, y en el momento se separó del área de la arena Los ojos de Klogdarn, el mensual estilo 6 naval, lo reconoció, este chico no pensó que el medio dijera, el medio es muy simple Pero eso no importa, en este desierto él es el único dios, nadie puede vencerlo aquí Después de colocar el Weiwei, podrá ingresar al cinturón de Carlucus dentro de la arena Shu Yuan Zhang estaba frente a Weiwei y dijo Oye, todos son adultos, no hagas este tipo de trucos de niños, esto es muy aburrido, es bueno Klogdarn se condensó, el brazo del brazo desapareció, sin sonido, solo una ráfaga de golpes de arena El cuello de Weiwei fue pellizcado por una palma y luego rápidamente en Klogdarl Keiji, ella lanzó un grito y el movimiento de Shuabi desapareció en un instante, y sus últimos pies rompieron el brazo de arena de Klogdarl Al abrazar nuevamente a la princesa Weiwei, ella se sorprendió, y esta vida y muerte dominadas en manos de otros, casi destruyeron su corazón interior Shu Yuan dejó a Weiwei, la tomó de regreso, luego se volvió para mirar a Klogdarl, la voz de repente se volvió fría Cosas de hombres, no tengas el andar de una mujer, mejor, ¿qué estás diciendo? Gran Klogdarl Ja 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 ja, interesante pequeño fantasma, esto está enojado, en este caso, entonces resuélvanlo ustedes dos, nadie puede escapar Klogdarl fumó un cigarro y el cuerpo se destruyó lentamente frente a los dos y desapareció en el cielo Los vientos del viento se formaron frente a Shuabi, y un anzuelo venenoso dorado apareció de repente de la arena y del cofre de Shu El muchacho se inclinó bajo el seguro del cuerpo y lo esquivó, y luego fue una patada con el pie, y el papel de Klogdarl se jugó instantáneamente, y no recibió la más mínima lesión Pequeño fantasma, como la habilidad del demonio natural, tu ataque inútil, no importa cuántas veces, es inútil El rostro de Klogdarl reveló una burla ¿Es el sistema natural un elemento específico? Es un poco problemático, pero sólo un poco problemático La voz de este adolescente sonó y el rostro de Klogdarl se levantó Este adolescente apareció de él ahora, siempre con una mirada de todas las miradas, y no lo puso en el fondo Como uno de los siete Wuay de la reina, tiene algunas frutas demoníacas naturales ¿Lo han buscado demasiado tarde? Además, es un pequeño fantasma Pequeño fantasma, tu postura y tu cara son realmente incómodas Desierto Baoxu El brazo hecho de arena instantánea produce un agudo afilado Puso el brazo y parece estar envuelto alrededor de los rastros de arena púrpura esparcidos por todo el camino Esta distancia lineal en realidad está tomada por un cuchillo Shuabi es torpe, golpea este rastro que se borra El poder del tesoro del desierto parece ser un poco menor que la lluvia de la lluvia, y no está muy lejos Este grado de ataques han logrado amenazarlo Wang Shiaki Wuay, la fuerza realmente no debe subestimarse No está en el original, la existencia del sexto piso Pequeño fantasma, qué miedo La habilidad de la fruta Shasa se ha desarrollado hasta el límite Puedo convertirla en una variedad de poderosos medios de batalla Como si solo usaras el cuerpo del pequeño fantasma, no puedo lastimarlo en absoluto Yo, yo no estoy a la altura de tu diferencia Quiero que te arrepientas conmigo, entonces conviértete en una momia deshidratada Claude Dar se estaba riendo, sus manos una vez más estaban suaves, instantáneamente, dos hojas de arena barrieron, se separaron frente al desierto, y cuatro ¿Sabes dónde estás con Magallanes? Porque él es veneno, tú eres arena El sonido de Shu, sonó silenciosamente en su oído, como un fantasma Su cuerpo apareció silenciosamente frente a Claude Dar, y luego le dio un puñetazo Lo he dicho muchas veces, eres inútil, color armado endurecimiento El boxeo de Shu Yuan, su puño estaba cubierto por una capa de oscura dominación Exuda una capa de luz negra y la velocidad del golpe recubre el sonido áspero Este nivel de persecución de la elementalización de Claude Dar de repente es inválido Nació en un puñetazo y dijo que su boca estaba enojada Volaba a toda velocidad y recorría cientos de metros la arena ¿Quién te dijo que el puño de Shu yaoye no es humano? Crocdal volaba junto a una caja Escupió sangre, se levantó del suelo y sus ojos eran muy verdes Es dominante Dominante añade estilo naval 6 Se rumorea que hay alguna rareza extraña, es un tipo duro envuelto Son algunos puntos de esto Son algunas cosas que pueden salir de la promoción del chico de la promoción de la ciudad Crocdal se tocó el pecho de golpe, se lastimó, se convirtió en medio ingreso para volar por los aires Y la indiferencia miró al adolescente de la degustación El cazador es realmente bueno, ya que hay una princesa de Weiwei, te pondrás en este caballo hoy Pero, ¿crees que eres tú, este país estará intacto? Es realmente muy cierto, mira, mira El gran espectáculo que está a punto de ser presentado Claude Dar sonrió y su cuerpo poco a poco se convirtió en arena que llenaba la arena del cielo Cuando Shu abrió los ojos, frunció el ceño Al observar su escritura, no encontró ningún rastro y el reloj Dal realmente se estaba evaporando o se había convertido por completo en arena El sistema natural es realmente una habilidad extraña Shu Yuan murmuró, frente a esta fruta envuelta en papel duro Si dices que la otra parte está completamente levada, no serás observada Significa que la iniciativa y mata siempre está en la otra mano Quiero jugar, pensar, ir, caminar, no puedes quedártelo Lo siento, ya no piensa en este problema No cree que su propio sistema de tolerancia sea peor que una línea natural Y ahora no lo encuentro, tal vez su pupila no es lo suficientemente fuerte Weiwei vio que Clockdal desapareció y se sorprendió aún más por la fuerza de este hombre El poder de la fruta de arena es ligeramente débil en la batalla Aunque está claro que los dos no han tomado verdadera fuerza Solo pueden contarse como una confrontación por primera vez Y descubren el final de la otra parte Pero desde la perspectiva, este adolescente parece ser más poderoso que Croatar No es de extrañar que trate a alguien con esta actitud indiferente ¿Se puede utilizar una fuerza tan fuerte para hacer anti-hormigas? Shu Yuan dio un paso, la princesa de Jutei Wei se acercó y dijo Vamos, continuaremos Dado que el tipo se atreve a decir eso, debe haber sido su último gas La guerra de este país tiene miedo de depender de ti Me temo que no puedo detenerlo Por supuesto que tienes que probarlo, echemos un vistazo La princesa de Weiwei asintió y sus ojos estaban agradecidos Gracias Observó atentamente al adolescente que tenía delante Aunque había llegado en los últimos días, no prestó atención al movimiento externo Pero el horror de la promoción de la ciudad también se escuchó El legendario ladrón del Mar León Dorado es la única persona que puede escapar de la cárcel ¿Quién puede pensar que este chico se convertirá en el segundo? Sin embargo, desde un día corto, esta persona lo ayudó a resolver innumerables problemas El personaje no tenía la fiereza, al contrario, pero en contraste, sentía que esta persona era además de fría como el hielo, en general no estaba mal ¿Tengo una flor en la cara? Shuabi se tocó la nariz La princesa Weiwei sonrió e inmediatamente se sentó primero en Karuduk Shuayuan la siguió, naturalmente, con las manos en la cintura, la princesa Weiwei estaba bastante roja No puedo evitar pensar en ello ¿Este tipo se está volviendo cada vez más competente? Cerca de la costa, estás frente a ti, pero no tienen barcos que puedan llevarte a la ciudad portuaria de Ayabatán ¿Cantidad, barco? Preguntó En Shu, no había expresión Yo, ¿qué, cuando escapo de la lluvia, me olvidé de ir a la flor de colza, necesito tomar el bote, así que, así que, dijo Weiwei? Shuayuan casi se escudó en el lugar, sin palabras, ya que es necesario escapar al menos con el medio de transporte correspondiente De lo contrario, incluso si huyes aquí ¿Saltarás? ¿Este idiota, quieres, esperamos aquí a ver si hay algún barco? Espera hasta entonces, Alabastein tiene una guerra ¿Lo crees? Realmente fue derrotada por ella Cuando conocí a una persona que tenía una preferencia, sentí un pequeño dolor en la cabeza Intentar Suspiró, miró al pato Karu, tocando con los dedos sus alas, la sangre escarlata estaba brotando ¿Qué quieres hacer por mi Karu? No te permito que le hagas daño Weiwei tomó su mano Shuayuan levantó la vista y la miró indiferente Déjame ir, si quieres ir a Katale, no me molestes Esta seda es indiferente a Weiwei, pensando en su horrible fuerza, sus manos no se liberan de la independencia Shuayuan se quitó a sus únicos prisioneros, sus dedos contaminaron la sangre de Karu, rápidamente pintó un gran pájaro de sangre realista en el prisionero Toma la ley, super bestia, pájaro Shuayuan diez huellas dactilares, y luego una bebida baja, el pájaro grande y sangriento está volando lejos de los pájaros de los prisioneros, lleno de espiritualidad Weiwei observó la belleza de la belleza, esta habilidad es diforma de pintar, nunca había escuchado que la primera vez que la gente pinta siempre se siente increíble Siguiendo a Shuayuan, como un método, dibujó un segundo pájaro grande de sangre Todo está hecho y lo cubre con una capa de luz verde Este tipo de aliento lleno de fuerte energía vital se envuelve lentamente en las alas del pato Karu y la cicatriz se restaura para recuperar la velocidad visible a simple vista Está curado Este tratamiento mágico ha superado una vez más la imaginación de Vivi Ella está mirando a este tipo de adolescente que parece ser fanático, y la habilidad es extraña, pero siempre tendrá esperanza Bueno, vámonos Llévala a la ciudad portuaria, Colza Shuayuan tomó la mano, arrojó el pato Karu sobre la espalda de uno de los pájaros grandes y luego se puso en cuclilla sobre la espalda del otro pájaro Dos pájaros grandes, con dos pájaros, corriendo hacia el cielo, elevándose hacia las nubes Milomer sobre el cielo Weiwei mató el pelo del gran pájaro por miedo a caer A una distancia tan grande, por primera vez vio el suelo accidentalmente, de repente se sintió mareada, no tenía fuerzas para resbalar lo suficiente, y la velocidad de Shu era muy rápida, y tiró de sus brazos Entonces, después de que ella subió, no le importaron sus hombres y mujeres, y le contó su vida a Shu, mientras agarraba su cabello y sus ojos se cerraron nuevamente La adolescente está feliz, esta chica se resiste a morir en el suelo, no esperaba que tuviera miedo Por supuesto, este tratamiento naturalmente no se negará, incienso suave, simplemente feliz La velocidad de la sangre, la velocidad de los huesos es muy rápida, la ciudad portuaria de la flor de colza y la ciudad se caerma solo tienen un estrecho, bajo este vuelo de alta velocidad, solo medio día, Shuabi es ver una playa que parece bastante bulliciosa Ciudad La flor de colza, se acabó Pede, vaya, ahora como pagar más de un día, tengo que llorar Pide cobro, pide recomendación, pide recompensa Capítulo 74 Estás muerto Primero Los dos caminaron por las calles de la ciudad portuaria de colza, Wei Wei usó poco dinero y compró una prenda de ropa para evitar la arena Con sus palabras, si no lo compras, lo agarraré Por supuesto, hay otros pequeños episodios en el camino, como por ejemplo Wei Wei dijo Volarás, déjame llevarte por mucho tiempo Shuabi Lo olvidé Wei Wei se enojó ¿Qué piensas de esto? Shuanyuan No sé quién está en el pájaro grande Micro Ella es obvia, y la fuerza de su rostro es espesa, y el tipo fuerte no habla Incluso si se dice que Tongxi también usará una oración para bloquearlo El puño es grande, es la última palabra Entonces, se dispuso a comprar el dinero de Bebe y compró un periódico local En este día, cuando lo pusieron en la ciudad, la primera mitad de la gran ruta tenía algunas cosas, como el niño del sombrero de paja, derrotó al sonido del disco ap, si Shuabi no recordaba mal, este apuri es una de las super nuevas estrellas, pero no esperaba que fuera derrotado de antemano por el camino Otra cosa a la que prestar atención en el mundo es que los grandes cazadores de fantasmas se convertirán en una sensación, y él es una sensación en el mundo, y se estima que el calor se frustrará gradualmente Por supuesto, el mundo tiene un detalle detallado de su pecado en su recompensa Que podrido, feroz, deshumanizado, casi todas las palabras negativas se le dirigen, y la recompensa de 300 millones de pies Él en la parte de atrás es especialmente digna de mirar con ambos ojos Fumó su nariz El gobierno mundial realmente lo vio, simplemente aumentó directamente su recompensa de 50 millones de pelería a 300 millones, y este valor se incrementó en 300 millones, y este valor estaba en la gran ruta La primera mitad casi se llama un número Es necesario saber que el camino que voló ya pasó, luego de llegar a la isla Champú, es incluso más de 300 millones, y él solo tiene 50 millones de pelilers Cuando terminó de leer el periódico, Weiwei agarró el pasado, solo aprendió del periódico y de su experiencia personal, la entrega es muy grande, al menos en la personalidad no es una persona ¿De verdad estás presionando a la ciudad para que se escape de la cárcel? Preguntó Weiwei sorprendido Debería, si no hay una segunda persona, se llama Shuabi, ese soy yo, respondió ¿Eres tan feroz? Además, matar gente no te hace dudar, es realmente feroz Weiwei se basó en palabras desinteresadas, provocando que Shuabi estuviera alerta en la comisura de la boca Si eres feroz, no es terrible Shu Yuan casi se cae, se bloqueó directamente frente a Weiwei, Weiwei miró el periódico y fue a ver su rostro El hongo es genial, el gran feroz de la ciudad puede ser más temible que yo Luego no reaccionó levemente, tiró de la mano de Weiwei y caminó hacia un callejón ¿Qué estás haciendo? Déjame ir Realmente es escaso aquí, ella tiene mucho miedo de que este adolescente la ponga en peligro La boca de Shu, el sonido es bajo Hay un ratón Weiwei se sorprendió, de repente entendió a qué se refería su ratón, y es probable que se trate de los cuadros superiores del barroco total ¿Cómo lo sabes? Preguntó Weiwei Encaje blanco, bueno, la tela es buena Weiwei lo miró por primera vez, y de repente, su rostro se volvió popular Echa un vistazo, date una ducha Tu debut Pícaro No sueñes Shuabi es solo un toque de atención, ni lo es Atrás de ti, hay una piedra de mosaico en la pared izquierda con una fina grieta La niña sospechará, y luego dará un paso hacia la pared de la izquierda, y finalmente encontrará una grieta micro insalvable en una piedra de ladrillo, que si no se mira con atención, es imposible saberlo Sin embargo ella puede determinar que este nacido no lo habrá visto todo, es decir, todo lo que le rodea lo puede saber con mucha claridad a través de una habilidad inexplicable, entonces ella se dio una ducha allí, no me quedé afuera, que es una variedad de luz Pensando en esto, ella se convirtió en un desastre, se hizo popular en todo el cuerpo ¿Crees esto? Shuabi está indefenso Tu, granuja La cara de Wei Wei Hong, ella es una princesa de Wanmin, que ha sido desgastada, he estado para escapar de ellos y luego encontrarte Oh, no, ellos vienen, vienen a este lugar solo para resolverlos mejor, nunca me esconda solo a mi, no hay razón para que me esconda en otros Shu Yuan es silencioso y puedes obligarlo a caer al suelo Si el polvo es como olas, este callejón original, inmediatamente pasa varios otros sonidos Buena percepción, los generales de la tormenta nos dicen que sois un poco tramposos ¿No sabéis si nuestra apariencia es propia de vuestra pequeña pareja? Uno de los sonidos vivo desde el fondo del suelo, a los pies de Wei Wei, de repente apareció un gran agujero, uno lo recibió en silencio Shuabi la tiró, le dio una patada en la pierna derecha y luego pisó el suelo con la mano Se escuchó el sonido del hueso crujido Wei Wei lo miró, la palma fue tomada en ese momento, la carne y la sangre y el esqueleto se unieron La profundidad del camino ha pasado por un doloroso duelo, y Shu Yuan es una risa fría Un grupo de cosas que no se pueden ver, se especializan en algún sufrimiento Se escuchó el sonido del vacío, y por la mañana había una bomba, y la posición estaba en su lugar Los pájaros jóvenes tienen una mano y los mil pájaros sonaron El trueno de los 10 metros de largo apareció en un instante y las conchas deberían ser suturadas La cáscara se corta con una espada y el plomo de la combustión también queda completamente aniquilado bajo esta espada ¿Es el cuadro superior de las obras barrocas un auténtico circo? En la caja, hay un sonido de Shu Yuan, y se refiere al cambio, no hay corriente violenta, y luego se toma el único taladro para baches Trueno, tierra La violenta corriente frío en la cueva del suelo, el grito miserable en el agujero en el agujero, y el costado se detuvo gradualmente Señorita feliz navidad ¿Puedes hacer el mal? ¿Qué te pasó? Dame la muerte El callejón sufrió una ráfaga de explosión En el primer momento, volaron 5 o 6 proyectiles seguidos, y todos los alrededores quedaron bloqueados Auge La bomba liberó una fuerte luz blanca y la poderosa onda de impacto se tragó todo lo que había a su alrededor ¡Ja ja! Pequeño fantasma, tengo tantas conchas, muere Exclamación de apertura Exclamación de cierre El humo se agota, este callejón se ha convertido en una ruina, y su avi protegerá completamente a Wei Wei en sus brazos y será difícil de comer el poder de estas 6 conchas Se retiró lentamente y la piel aún estaba suave, pero la ropa que acababa de comprar se rasgó en la explosión ¿Tú, estás bien? Preguntó Wei Wei Nada Shu Yuan negó con la cabeza, mirando a la persona al final del callejón ¿Quieres morir? Capítulo 74, La guerra comienza Segundo Afeitar Shuabin ha sido pisoteado y ha transcurrido poco tiempo ¿Cómo quieres morir? Se volvió hacia Mr. 4, su rostro estaba sombrío y la voz era fría El señor 4 vio que esta persona tenía 6 conchas, como si nada, y de repente se sorprendió, y comprendió de inmediato que esta persona estaba lejos de poder arreglárselas Justo ahora lo había esquivado, sosteniendo 4 toneladas de bates de béisbol pesados en su mano, de repente hizo un gesto hacia abajo La dinastía Suno se había retirado Extendió su mano izquierda, la palma se endureció rápidamente y la fuerza estalló, que fue aumentada por el bate de acero fundido bajo su horror Un grupo de basura Miles de pájaros El escorpión bebió un poco y su brazo quedó envuelto en una fuerte luz eléctrica Rápidamente se desgastó en el vacío, pero solo golpeó el pecho del señor 4, la corriente violenta se extendió y puso su cuerpo en el interior Exclamación de apertura Exclamación de cierre Al ver a su propio dueño, este solo comió al perro mascota del perro enojado rugiendo, y su boca escupió unas conchas a su O puedes comer tú mismo Tomó su mano para agarrar la concha, y luego la arrojó a la boca del perro mascota, sujetó sus mandíbulas superior e inferior Al momento siguiente, el sonido del sonido, este perro mascota estaba frito, voló Weiwei corrió desde la distancia y preguntó con una cara ¿Tú, no te tocan? Weiwei se movió, si no hubiera usado su cuerpo para bloquear el poder de la bomba, en ese caso, ella definitivamente habría nacido con un hueso No obstaculices el asunto, me temo que las cosas ya se han vuelto incontrolables Shumin negó con la cabeza ¿Qué tan lejos está de la rebelión? El momento fue impresionante Shen Shen dijo Con la velocidad de Karu, se necesitan tres horas para llegar Tres horas, espero venir Puerto urbano de Colza y campamento militar rebelde Carterlayá adyacente Un pato caro amarillo lleva a una niña corriendo a gran velocidad, cerca de la mitad Pero han visto más civiles sosteniendo armas Carleandiverts Solo se detuvo una persona, Shuabik, el rey del rey Alabastan, Naíbula, es mediodía De repente apareció en Catale, y se dio cuenta de que Alabastan no llovió en tres años Fue él quien usó polvo danzante, provocando que el país se seque, y el ejército del rey no completará el rebelde Entonces, en este caso, se anuncia al líder del ejército rebelde y se lanzará el ataque final a Albama, Albama, Albas, y se capturarán los mandamientos del reino La rebelión ya ha reunido un total de ataques totales en Albama, la capital de la marcha militar La cara de Weiwei palideció, no podía creer los hechos que tenía frente a mí Su padre, su padre, ¿cómo podría aparecer de repente en Cataleía y reconocer que estaban haciendo estas cosas y no ordenar a los reyes del ejército real? Y todo lo que hay detrás de esto es muy bien conocido que el polvo de baile es un héroe de la reina 7 Weiwei, Alabastan y Jack Klogdal duraron tres años Poder imperial Durante mucho tiempo estuve de acuerdo con ellos en la costa de Aluba Ahora quiero venir, debería ser una amenaza para Klogdar, así que decido avanzar en la guerra del país Entre ellos, la clave es ser conocido No, no ¿Cómo puedo conseguir esta guerra? Weiwei dijo en repetidas ocasiones que sabía profundamente que este país no había podido superar los tres años de guerra y que ya no había más negación Si estalla una guerra a gran escala, el pueblo sangraría y se volvería cada vez más sangriento Bajo el odio, este país solo se encamina hacia la destrucción Tiene que haber alguna manera de parar Weiwei murmuró, y luego miró esto como si la juicina fuera un misterio, y las lágrimas se balancearon en sus ojos Tenía una pierna y se arrodilló directamente sobre la arena, y se tragó Shu Ayuan adultos, les ruego que me ayuden, les pido que me ayuden, solo llévenme a la capital, detendré la guerra en el campo de batalla Incluso si apuestan Shu Ying miró a Weiwei a los ojos durante un largo rato y luego asintió lentamente Te llevaré Pasando, super bestia, pájaro Con dos pájaros crujientes, las dos historias de sangre se precipitaron hacia el cielo ante los ojos de un ejército rebelde En dirección a Carlayá, la capital de Wangchen Albán voló rápidamente A lomos del gran pájaro, la princesa de Weiwei vio un gran ejército de cojos en secreto y se apresuró a llegar a esta tierra de terracota El cuerpo de todos parecía tener un agravio muy pesado, se desahogó el tema que vive en Alba, la familia real El ejército rebelde no ve el fin, se calcula que al menos un millón de personas se han movilizado en las afueras de la capital El ejército rebelde llegó a la capital con unas horas de antelación y ya se ha estacionado en las afueras de la capital Al menos seis horas desde Catalea a Alba, aunque la velocidad de la estrella de sangre es muy rápida Pero solo se puede acortar, en tres horas, pase lo que pase, es impredecible No te pongas nerviosa, todo estará bien, no importa lo que pase, todo me tiene a mí Shubin tomó a la niña, suave y reconfortada Mister Dos, ¿cuál es tu lado? Los teléfonos de Fencray sonaron y la fría voz de Klopdar salió del teléfono Ah, jajaja, el presidente, todos aquellos que son imaginados por los esclavos, la cara, la apariencia, el sonido serán exactamente Nadie puede identificarlo, el grupo de rebeldes estúpidos está completamente jugado en la palma del esclavo Fencray sonrió El viejo de Nairit Bragrum Lo han detenido en secreto, nadie puede encontrarlo A partir de ahora, el esclavo es el rey de Alabastan, jajaja Fencray dio un paso de baile demoníaco, un círculo y un giro No seas el señor Dos, crea el país ideal en Alabastan, en el futuro eres una gran fortaleza Gracias al presidente ¿Otras personas? He recibido la noticia, el señor Cuatro ha estado luchando Además, trate de tener cuidado, grandes croissants, Menky de Shuavi se apresuró a ir a Alba, he viajado con él Esta persona es muy fuerte La voz de Klopdar nunca ha sido contada, y su corazón siempre está en el corazón del corazón El presidente está aliviado, el resto de los cuadros están todos en el reino, los cazadores se atreverán a venir y siempre le pedirán que no regrese Esto es tan bueno que este plan no debe perderse Sí, el presidente Klopdar Chen se convirtió en un supernime, miró la rebelión interminable y su rostro levantó una sonrisa Cazadores de fantasmas, cazadores, la rebelión de este millón de ejércitos, veo su fuerza, cómo detenerla Capítulo 75 Estoy diciendo que todos los contenedores son basura Tercero en la gran altura, dos pájaros ensangrentados volaron hacia el cielo La capital albana estaba cerca de los ojos, pero la batalla entre el ejército rebelde y el ejército del rey había comenzado Sobre este campo de batalla, el cuerpo estaba esparcido por todas partes, la sangre fluía hacia el río, la guerra era evidente Las lágrimas de Wei Wei, este país ya no está entre los muertos, y los gritos y alaridos de la conmoción, parece que la aguja de acero generalmente se clava en su corazón Adulto Shuyuan, por favor póngame en la línea del frente, detendré esta guerra El adolescente la miró en silencio También le dio la primera vez También le sorprendió el corazón Este tipo de ferocidad, puede conmocionar las nupes en el cielo Afortunadamente, su voluntad es fuerte, solo pierde el momento, es la reacción ¿Dejar que se vaya? Esta gran guerra ya no se puede detener, a menos que el líder reciba una orden o que el partido quede dividido y gane Esta guerra será cada vez más trágica Si quieres detener esta guerra, primero debes encontrar a tu padre Persuadir al líder de la rebelión, para que haya una buena esperanza Wei Wei apretó las dos manos y asintió con urgencia Shu Wei mirará Wang Chen en la región norte de Alba, y la rebelión ha sido atacada en el sureste del sudeste Dirige la única ciudad real Al observar la matanza interminable subyacente, hay algunos espíritus vacíos en Shu El ejército del rey también es bueno, la rebelión también lo es Independientemente del engaño de Klogdal, finalmente lucharán por su propia posición Al igual que este tipo de traidor ladrón, el ejemplo del pueblo estará en la antigüedad en innumerables ejemplos No es un salvador de buena fe ¿Qué hacer, pero todo lo es? Más importante aún, la idea en su corazón lo hizo saltar El gran pájaro sangriento de repente emitió un pájaro, las alas, y la ciudad rey está volando Dos pájaros ensangrentados aterrizaron en el palacio, rodeado de guardias ¿Quién? Mantén tus manos y no te muevas Canadá tío Weiwei saltó desde la parte trasera del gran pájaro y reconoció al líder guía frente a él ¿Usted es, princesa Weiwei su alteza real? Más tarjeta sorprendida, ¿y qué pasa con el padre? Preguntó Weiwei El rey se encuentra en el salón principal del palacio, junto con los llegados de Vener, y discute cómo hacerlo con seriedad, añade la tarjeta Weiwei parecía ansioso e inmediatamente tomó un papel cuidadosamente de sus brazos Le entregó una tarjeta y dijo solemnemente Agregue un tío, quiero decirlo en el papel, por favor, debe encontrar a Kousins Después de que lo vea, lo entenderá La guerra de Alabasta no debería ser así Iré a buscar al padre, dijo Weiwei, e inmediatamente tiró de la mano hacia el palacio del palacio Espera La princesa es esta Pluscard miró a este hombre sin camisa, que se había alejado del templo de la princesa La relación es definitivamente uniforme, pero su deber es proteger la seguridad de Wang Chen Ahora en un periodo muy, tenga cuidado de tratarlo Este adulto es una buena persona Si no fuera por su protección, podría morir en otra persona Los dos corrieron hacia el salón principal del palacio real, justo cuando la puerta del palacio se cerró Finalmente sintieron que había un cable en el aire El trono está sentado sobre el hombre de la corona, pero debajo de él, todavía hay algunas personas de pie Hay una bufanda en sus pies, el flujo de sangre yace en la sangre Padre Tío Bey Las pupilas de Weiwei eran muy grandes y su rostro revelaba ¿Tú, qué hiciste con el padre de mi padre y Bella? Es obvio que reconoce la identidad de otra persona El cuadro superior total barroco Ella corrió asustada y mordió al rey Como el rey tal vez no lo sepa ahora, el verdadero rostro de Codal debe decírselo Weiwei Espera un momento, esa persona, tal vez no sea tu padre Shuabi estalló y caminó de inmediato hacia Weiwei frente a Weiwei ¿Sí, gente demonio boncret? Hane La risa extraña de repente sonó, y Weiwei vio que el rey sentado en el trono Un toque de su rostro, inmediatamente se convirtió en otra persona Su mirada extraña, sombra de ojos, lápiz labial, traje de cisne Fundamental es una travesti increíble, ¿dónde está la mitad del rey anterior? ¿Eres el señor 2? Gritó Weiwei Haneaya, mi buena hija, soy tu padre, ven Susurró Fenkra Bastardo ¿Qué le pasó a tu padre? Las cosas ahora, con su inteligencia, no entiendo, la increíble orden del rey es su fantasma Eres tú Pretensionado como mi padre engañado, provoca deliberadamente las emociones de la rebelión El ejército del rey, ustedes son las personas malvadas más grandes que arruinaron la guerra Es una princesa, quiero pasarla pronto ¿Es como tu padre? Incluso si me atraparon los esclavos, también fue incómodo Inmediatamente puso sus ojos en el cuerpo ¿Eres un pequeño fantasma, el cazador de fantasmas Menki de Shuyuan? Eres muy fuerte, pero hoy debes intervenir en nuestras cosas, incluso si eres un gran feroz, te hará caer en tu mano Pero es un grupo de baldosas de pollo de tierra Shua Visibe se rió, ¿sabes? La última persona que me habló fue que la hierba de la tumba ya tenía 3 metros de altura Haram Esas personas que tienes delante son todos los cuadros superiores del barroco tri, y nunca han perdido a sus enemigos Hoy, incluso si eres un gran feroz, todas las alas también son difíciles Shuyuan miró de reojo y luego se volvió hacia Weiwei El rey obviamente está escondido por ellos Esta gente me lo dará, con tu familiaridad con el palacio, si tu padre está aquí, deberías poder encontrarlo muy rápidamente Pero son tanta gente, Weiwei miró hacia las profundidades de Shuyuan Pensó que este camino nunca había cambiado su actitud hacia cualquier enemigo, y su corazón estaba celoso, abrió el salón del salón y huyó Adulto Shuyuan, la seguridad del tío Beye será entregada El adolescente estiró su cintura perezosa, miró a las cuatro personas con una mirada de desprecio e inmediatamente enganchó los punteros Vamos, drogadictos, no quieren matarme, les doy una oportunidad Mi cabeza, ahora pero el valor es de 350 millones Pequeño fantasma, déjame probar el sabor de la muerte Dijo Mr. Uno, el sonido es tan frío como una espada Basura Junior ridículo El señor Uno está enojado Los adolescentes se enfrentan a un mayor desprecio No te estoy diciendo Me refiero a que todos ustedes son basura Pede Pide colección, recompensa, boleto Capítulo 76 Destruir, arruinar primero más Me refiero a que todos ustedes son basura La leve burla de Shuyuan se extendió por el salón principal y los cuadros superiores de los cuatro tribarrocos lo hicieron Señor Uno, un caballo, cuando estalla, entre sus manos en la hoja entre las manos y el cuerpo de Shuabi está en cuclillas La hoja afilada corta, Shuabi se desliza hacia afuera El brazo de Mr. Uno se convierte inmediatamente en espinas y el cuchillo muerde la garganta del adolescente Es solo un poco para pincharle la garganta Mr. Uno es un cortador de la fruta de las hadas Todas las partes de todo el cuerpo pueden convertirse en un cuchillo de acero y la parte que se convierte en la hoja también es tan dura como el acero Bajo la victoria, Shuabi es como si cayera completamente al viento Pequeño fantasma, ¿haces esto? El señor Uno dijo con frialdad que si continuaba retrocediendo se estrellaría contra la pared del salón principal En ese momento, regresaría sin retroceder y sin mostrar una sonrisa en su rostro Shu Yuan de repente detuvo sus pasos un disparo de luz negra, una punta de cuchillo que estaba a punto de desgastar la garganta miró a los ojos de Mr. Uno, dijo No, solo considero que método puede ser más rápido para matarte ahora parece suficiente De su boca, de la que salen las marcas verdes del brazo por la fuerza del cuerpo, se ve en realidad un puntero que dobla el cuchillo Bajo esta empuñadura, su mano fue cortada por una cuchilla o incluso una pequeña cicatriz Ah, mi mano El señor Uno grita, sus ojos están torpes, su cintura está distorsionada su pierna izquierda se ha levantado y la situación se resolverá Micropolvo Tengo que cortar el corte, tengo que llevarme a los adolescentes frente a ti Shu Yuan pisó el suelo, saltó directamente al aire y el disparo fue cortado por la pared del vestíbulo Demonio humano luchando a pie El aire sonó con una voz aguda, y el demonio Von Krewo también saltó al cielo, y su cuerpo giró Fue pateado con un pie Esta patada generó una explosión de sonido instantánea, visible en su patada, cuán fuerte era el poder explosivo en este momento Oye, comparas conmigo La dinastía Shu se rió, y la pierna derecha fue pateada, y una hoja de viento azul claro golpeó sus pies PLE Los pies son como aplastantes, aunque no lo pensó, pero lo aprovechó hoy, fue suficiente para recibir a Robuchi Entonces, una línea de sangre florece en el aire, y el barco de nado en los pies de Von Krayes cortado de la cabeza Mesbomba de león Cuando los pies, los pies se paraban en el aire, y cuando el momento, cuando el momento era fugaz, generalmente aparecía por encima de Mr. 2, bajo el movimiento, y el pie seguía su vientre Von Kreton es como un proyectil caído del cielo, destrozando el suelo del palacio Puede ser malvado Mírame, candado de vela Un poco de Marte se encendió ligeramente en el cabello de Mr. 3, y las manos se envolvieron juntas, y un moco blanco se envolvió en la envoltura Era la acera de un superhombre, y podía controlar su cuerpo, o usar su propia habilidad Hizo una vela, la dureza es comparable al acero Sin embargo, su única debilidad es el miedo al fuego, bajo altas temperaturas, sus velas solo pueden durar 3 segundos Escalera de incendios artística, bola de fuego Diez dedos se enredaron en el aire, se generó un flujo caliente en la boca y el giro se dispersó, y una bola de fuego caliente que se tragó directamente a más de 20 metros, quemó Agotado La llamada capacidad de la vela, en su opinión, no es nada, aunque no haya ningún interés en jugar Erizó de mar El dedo de la cara de Miss es una púa larga, el cuerpo es curvo, como un carro, y el cuerpo giratorio de alta velocidad impulsa el suelo duro hasta formar un agujero profundo Este ataque de intensidad puede aplastar una casa Shuan Yuan miró toda esta esfera puntiaguda de cuerpo largo, la esquina de su boca reveló la indiferencia de la indiferencia, el aplastamiento, las batallas de albóndigas de Ding tenían miedo Ejercicio parcial Color armado Endurecimiento La mano derecha sostiene un puño, el brazo se multiplica rápidamente y el enorme puño cubre una capa de luz negra, parece indestructible Shuyuanzi se muestra y la explosión de sonido se fríe La señorita se enfrenta a los dedos, el afilado erizó de mar de la encarnación está volando, mientras que acompañado de un grito, todas las púas están casi rotas al mismo tiempo Incómodo Shuyabi es levantado, y cada persona es derrotada, él permanece de pie en silencio en el centro del salón principal, como si fuera una victoria Te juntas, te separas, y no hay ninguna posibilidad Shumin es indiferente Su voz acaba de caer, la figura de Boncre está aquí, pisó el ritmo del fantasma, el cuerpo giró de repente y hubo innumerables sombras de piernas entre el momento y el momento, y no hubo golpe Puede patear a cero por a cero El monje de Merchi, el círculo general está tocando Shuyabi abrió los ojos del monstruo de color sangre con tres ganchos de jade y vio que el dominante tenía más de treinta metros de altura Era como una hoja flotando en la sombra del cielo, sin sufrir daño ¿Se juega? Dijo Shuyuan, levantando las piernas, bloqueó la patada de Boncre, luego sostuvo su tobillo, en cuclillas en el suelo, el piso tenía una sangre roja brillante La mucosidad de la vela del señor Tres se rumoreó una vez más, y su pe y sonrió, y luego arrojó el cuerpo de Boncre al pasado, simplemente envuelto en una vela Imbécil En el suelo, su cuerpo lo siguió, y un puñetazo nació en el cuerpo de Fencre, envuelto en una cera, y el poderoso poder de Shuyabi apareció en un instante, y Fencre era duro La vela se rompió con un puñetazo, y la fuerza pesada se introdujo en su cuerpo, y un clip de sangre se mezcló con restos viscerales de la boca Al mismo tiempo, cayó sobre Mr. Tres, y los dos rodaron hacia abajo, y el aire sonó en el aire Shuyun Asti dio un paso atrás, extendió la mano y lo sostuvo, y un trueno cayó sobre la cabeza de Mr. Tres Muro de velas Los ojos del señor Tres mostraban horror, su cuerpo es muy pobre y la capacidad de ser ambiguo por parte de Shu, el asesino sólo se usa para la defensa Una vela dura se formó frente a él, las tormentas eléctricas hicieron un sonido de hierro dorado en la parte superior y la boca de Shuyabi se levantó ligeramente, y si no había nada que hacer, lo escupió de su boca Impudí, Thundermond no sólo produce parálisis, sino que también tiene una cantidad extremadamente grande de calorías En su voz, la pared de la vela en contacto con el trueno ha comenzado a derretirse, el trueno está en su mano, la electricidad es más avergonzada, con su brazo es duro, el trueno cortará la pared de la vela con una grieta profunda Con un gran chorro de sangre, un hombre es derribado lentamente P.S. Gracias a Tianyu por recompensar los dos mil libros, invisible para convertirse en el segundo diácono de este libro Capítulo 77, Todo segundo Bonkai estaba en el señor 3, y vio que la cabeza movía de repente y su rostro estaba cubierto de pintura El señor 3 de fuerza en realidad mata fácilmente, aunque tiene la capacidad de hacer que la fase se vuelva loca, pero sigue siendo una brecha demasiado poderosa Los dos cortes cruzados llegaron, y el adolescente se inclinó sobre el par de pell para caer al suelo, y una luz negra cubrirá el cuchillo Su boca es ridícula, escuché que llamaste a algunas personas que nunca han sido llamadas espadachines lastimados por un molino, hoy te permite ver que es la verdadera espada Si tomas los dos contra los dos, tomarás la espada, y la forma del cuerpo es como la cuerda de la flecha Un chorro de cuchillos por delante El cuchillo está fuera de la vaina, una espada azul claro, el brazalete de Mr. 1 es una hoja de acero ¿Lo es? Shuabi sonrió, aunque no entendía el aliento de todas las cosas como solaron, pero cuando la espada es feroz, también puede cortar el acero Esta es la combinación de chakra y dominación, por lo que tiene que competir por la cumbre del espadachín en este mundo que tiene un mundo magnífico Con una risa, la espada azul claro es como el aire, Mr. 1 se transforma en el brazo de la espada, que está cortado bajo esta espada, profundamente hueso Su brazo casi fue cortado por una espada, y la sangre se secó y la sangre brotó del salón ¿Qué habilidad con la espada, cómo puedo cortarme el cuerpo? Mr. 1 no está seguro, pero el dolor que siente en el brazo le hace saber que esto no es una ilusión Espada ninja Shu Yuan sonrió levemente y los tres barcos en el fuego eran una persona que practicaba la espada con la espada Podía cortar las raíces del árbol de los dioses Su habilidad con la espada, la esencia y el movimiento de Shuabi pueden integrarse Con este punto, ha aumentado cien veces, si nos damos cuenta del aliento de todas las cosas, tiene una espada segura para cortar el diamante Shang San abrió la montaña, todo el mar Soy malvado, come esclavos El método Monochun Memorias del verano de este año Después de Mr. 3, la habilidad del diablo de su vela se disipó naturalmente La vela envuelta en Bonkai desapareció Corrió a toda velocidad, giró sobre un solo pie y el otro pie apuntó a las cuevas instantáneas que llevaban la patada vacía en la cabeza de Shu Yuan El joven aplastó las espadas, el espadachín creció cinco pies, exudando una tensión imparable, salvando el aire junto con el suelo Bonkai se enfrentó a la cara, las piernas de las piernas y rebotó, usando el cuerpo humano cayendo, abrió las manos, como el cisne iluminado Suan va a tocar las alas El talón se agachó desde el aire, y el otro lado de la mis también se apresuró a salir del lugar donde volaba el bombardeo, y una espina se ha explorado desde su palma Él está agarrado en su mano, y la garganta del adolescente es un agujero en la cueva Las dos personas tienen una maravillosa relación, independientemente de la dinastía Shu Yuan, y soportarán el ataque violento Trueno, tierra Su voz débil salió, y hubo innumerables formas de culpar a la electricidad suprema que sopló en su cuerpo, y una sola serpiente eléctrica es más rápida que su ofensiva, y está enredada entre las suyas Si los dos son golpes ligeros, una debilidad cae desde el aire, una debilidad es suave en el suelo y la electricidad violenta nada en sus cuerpos, y se llama coca Con la mejora continua del chakra Shu Yuan y la tolerancia, su poder de relámpago aumenta constantemente El cambio más obvio es que la luz eléctrica de ese chakra se libera pronto De nada sirven traer, patear, espinas, todos los medios son derrotados por él El señor uno más poderoso de la mano del ricordal original solo se mantiene en el infierno Shast en el cuarto piso del subterráneo, y él mismo está detenido en el sexto piso del sexto piso, y la brecha entre los dos es demasiado grande Shu Yuan se acercó a los dos, su rostro estaba luminoso Son realmente trescientos millones cincuenta millones de recompensas, ¿no puede ser? El brazo timbla y el cuchillo en sus manos apunta hacia abajo, hacia Miss Mister uno me salva Los dedos dobles de la señorita no pueden, las puntas del cuchillo se agrandan en su pupila y, en este momento, el borde cortante hará estallar el cuchillo y la vida o la muerte salvarán el dedo de la cara de la señorita Shu Yuan lo miró desde el ángulo de los ojos No seas tan avergonzado, no puedes correr, no puedes correr Te vas Este tipo es fuerte, no está a nuestro nivel Lo bloquearé Quizás, solo el jefe pueda lidiar con él El señor uno respiró profundamente, solo arriesgó algunos brazos que fueron abiertos por una espada, convertida nuevamente en hoja afilada Polvo Sus ojos se agudizaron, la hoja barrió y de repente rompió todo el cuerpo de Shu Yuan Su ataque puede convertir el objeto en innumerables mini polvos, creo que el cuerpo de este adolescente puede destrozarse La buena habilidad, por desgracia, todavía no es suficiente El joven del palacio real suspiró, solo al ver su brazo bailar, esta ofensiva casi invasiva fue fácilmente interceptada por él No solo eso, también contraatacó en la brecha, por lo que el cuerpo de Mr. Uno, de vez en cuando, tiene sangre Cazadores de fantasmas, no seáis demasiado orgullosos Tirada en espiral Golpeó la caja, el brazo giró en un círculo y la hoja giró a gran velocidad, como una broca feroz Su pecho de boxeo, le juró por todas partes Estúpido, tal vez ahora mismo, no he descubierto donde estamos tú y yo En los ojos del joven hay mucha lástima, y el aire destella una luz, su cuerpo casi se ha convertido en un fantasma de Mr. Uno Bien, muy rápido El aire parece estar quieto en ese momento, y entonces un torrente de sangre brota del cuerpo de Mr. Uno Miró hacia abajo y vio la cicatriz de su cuerpo, que podría tener una cicatriz El cuerpo del Sr. Uno cayó al suelo, y Shui miró hacia arriba y miró a los otros dos de la puerta, murmurando No, puedes correr Tiene un toque de sonrisa en su rostro y la ley del cuerpo se muestra de inmediato Bajo el afeitado, la distancia entre los tres se acorta Shui Yuan sacó la espada, la espada se acercaba, Fenkra tuvo que evitarla y la persiguió Cazadores de fantasmas Los dos se sorprendieron, vieron que el Mr. Uno más fuerte de fuerza yacía en la sangre Dije que tienes que morir aquí La voz fría de Shui Yuan sonó, como el suspiro de los muertos, después de varias rondas, todos los cuadros superiores del taller barroco Pede Las calificaciones del cazador de piratas están mejorando cada vez más, todos ellos son grandes logros Gracias Gracias a Ufeng Chao 1888 Coins, gracias Capítulo 78, Escena Yo también tercera Dentro del salón del palacio, hay cuatro cuerpos yaciendo en la sangre, un fuerte aliento sangriento llena el aire El oficial de policía de Shui Yuan, Borel, se va y su final es muy miserable Las pocas personas en la costa barroca no vivían a la mitad y no sabían cuánta fragmentación había Llama, gracias, gracias por tu vida, Borel se sentó de mala gana, miró a los ojos de Shui Yuan llenos de miedo En sus ojos, el poderoso baroque total, pero fue reprimido por este chico, y su fuerza es inimaginable El asentimiento de Shui, no hay expresión, y es tratado desesperadamente con una leve herida Atrévete a preguntar, ¿conoces la identidad de estas personas? Borel preguntó, ¿todavía está en un estado de estar en toda la persona, no entiende por qué, el buen final del rey es tan incómodo, y sigue siendo un demonio? Dicho esto, solo necesitas saber que están bajo la mano de Krokdal, y luego Krokdal es la persona principal detrás de esta guerra, dijo Shui Yuan débilmente ¿Cómo puede ser? ¿Es ese el verdadero rey? Tal vez en manos de Krokdal en este momento Bueno, tengo que ir a Weiwei, y la guerra ha comenzado Si no estás muerto, ve a la línea del frente para prepararte para la pelea Shui Yuan caminó hacia la puerta, caminando hacia la puerta, de repente se dio la vuelta, olvidé Se ha dicho que los reyes de los reyes ahora están afectados por el enemigo Borel se levantó rápidamente del suelo, convocó a los soldados y corrió a la línea del frente Shuiabi está en el palacio, pero no puedo encontrar la figura de Krokdal y quiero reír Pienso en un lugar, doy un paso hacia el salón real del palacio real Si no adivinó mal, Wang Shiaki Wuisa Krokdal debería ir a buscar a Plutón Y el texto histórico de las noticias de Plutón, escondido en la sala funeraria, aquí está el mausoleo de Alabastan Jaja, este es el texto histórico La información que necesito ocultar aquí está aquí Nicole Robbins, cuéntame todo lo que está arriba, la palabra no se filtrará Dijo fríamente Klockdalsen El contenido escrito arriba es toda la historia de este reino, señor Klockdal, ¿de verdad quieres saberlo? Duda Nicole Robbins Planea para tres años, no me interesa la historia de este país, dime, ¿dónde se esconde en este país el arma más malvada al final? Klockdalsen fadó Pero, esto realmente no es así, además de la historia, ni una sola palabra menciona la llamada arma antigua Plutón ¿En serio? Es una verdadera lástima En ese caso, te mataré aquí Shu Yuan, ¿cómo estás aquí? No estás, la figura de Weiwei apareció en el Palacio Real Oeste Ella también envió una loca búsqueda para encontrar a su padre, pero después de buscar en cada lugar del palacio, nunca he estado después de descubrir el rastro del rey, después de pensarlo, solo el salón de entierro no ha estado buscando El adolescente se encogió de hombros Ya lo resolví, así que iré de compras Weiwei se sorprendió, es decir, el nivel más alto de la jerarquía de Toma Barroca, que terminó tan rápido, y su cuerpo no puede ver ninguna lesión Pero cuando pensó en este tipo, pude reprimir a Klogdar y me sentí aliviado De todos modos, es un monstruo Bien, regresa para recibir al rey Junio, la línea del frente debería ser tuya, en cuanto al rey, creo que debería saber dónde está, si no hay ningún accidente, aún debería estar vivo, dijo Shu Yuan débilmente Weiwei pensó por un momento y corrió inmediatamente al palacio A través de la avenida del techo, se accede a un piso con piso al final de la avenida, mostrando una pasarela de escalera sigilosa Por supuesto, aquí, Shu Yuan se llama a sí mismo y baja las piernas Después de caminar por las escaleras profundas, me encontraré con una enorme casa antigua, y la familia real de Alavas está duermiendo aquí Shu Yuan resopló, paso a paso hacia la casa, luego empujó la puerta Después de la puerta, había una escalera y había una habitación de piedra separada, y las tres personas que estaban adentro aparecieron gradualmente en la línea de visión Klogdar y Nick Robin en el cuello, una espada persistente vuela directamente para cortarle el brazo El brazo roto se recupera instantáneamente Klogdar y espera con ansias la dirección de la espada, y su pupila se encoge de repente Pequeño fantasma, eres tú El señor uno Dijo Klogdar Por supuesto, fui masacrado por mí mismo Shu Yuan sonrió y expuso un diente blanco Tu tipo, está realmente maldito En ese caso, entonces resuélvelo tú primero Klogdar se rió, el brazo se convirtió en una cuchilla de arena para irse Desierto Baoxu Las arenas tienen capacidades de corte horribles en condiciones de alta intensidad, y el terreno se limpia con un largo barranco El mismo movimiento, no me sirve de gran cosa Shu Yuan sacudió la cabeza y sonrió, y el trueno en su mano ondeó Una espada azul claro es larga y la arena es golpeada por la hoja de arena, y la arena será aniquilada en el cielo Este tipo de francotirador, Klogdar está muerto, el trueno en Shuako, que no solo es el sexto naval, sino también dominante, pero ahora todavía hay una debilidad, pero también, también tiene una variedad de habilidades extrañas Desde que apareció este niño, los grilletes en su corazón comenzaron a volverse más fuertes Klogdar, este lugar no tiene mucha arena, no puedes ganarme, ¿lo crees? La cara de Shu Yuan ridículamente, no, incluso si hay mucha arena, estás destinado a ganarme Si eres dominante con tus tres pies Klogdar tomó un cigarro y lo miró Pequeño fantasma, mi nivel es verdaderamente terrible, aún no lo has visto Mi habilidad no le teme a la gran mayoría de usuarios dominantes En este desierto, yo soy Dios Regresa la erosión Él es alto y alto, y todas las rocas duras a su alrededor están en el suelo, y todas las rocas duras a su alrededor parecen tener miles de años, lo que convierte la arena fina, que es un campo único Pero donde su capacidad está cubierta, todo se acabó En línea, el área de la arena se expande rápidamente, el enorme pilar de piedra, la tumba circundante, incluida la parte superior de la parte superior, excepto que la sombra permanente no es mala, los alrededores se han convertido en una arena fina Toda la arena se reunió hacia él, se quedó de pie en el polvo, como si fuera un Dios supremo Cazadores de fantasmas Menki de Shu Yuan, miren, esta es mi verdadera fuerza Quiero matarlos, soy como ellos Klogdar abrió la boca Oh Shu Yu Yuan puso un cartel en la arena y sonrió y sonrió Escena Voy a PS Hoy mi esposa y yo nos peleamos, es ruidoso separarnos, no quería actualizar, realmente no me preocupaba, y el estado era muy pobre Pero varios lectores se han acordado de escribir este capítulo Veámoslo primero, mañana puede que haya dos más Capítulo 79, un guardia de cola, grúa primero más Nicole Robin ha quitado este campo de batalla pronto, de lo contrario, será un cadáver seco en un instante para ser eliminado una vez, una vez que la habilidad de ser cubierto por Klogdar, se deshidratará instantáneamente en un cadáver y lo convertirá De la situación actual, el fruto de Shasha es, sin duda, el fruto de Klogdaya, y su fuerza es poderosa En la parte norte de la bulliciosa capital, la plaza está a 50.000 metros La estación Shuavi está en el corazón de la arena, engancha un esmerial, según él, y debería tener un edificio de arena como arena Pregúntale al anfitrión nuevamente, si está determinado que se necesitan 15.000 puntos de justicia para intercambiar la bestia de la cola Intercambio Felicitaciones por haber gastado exitosamente 150.000 puntos de justicia para intercambiar la grúa Desde el momento en que la pases, el guardia tendrá que cumplir su voluntad y podrás convertirte en un dragón con cola como su único dueño Puedes usar el poder de la columna humana y no hay ningún efecto negativo La última sugerencia llegó, la sonrisa en el rostro de Shu La sonrisa, aunque le costó 150.000 puntos de justicia, fue muy dolorosa, pero si puede usar una cola, es grande Gana, y no quiero decir que la grúa sea enorme con un chakra casi infinito El único es mi amor por la arena, vale completamente este precio El guardián es el sexto cactus que separa los 10 chakras y las criaturas formadas en el escuadrón del yin y el yang tienen chakras y poderes infinitos Los 10 chakras son el árbol de los dioses, que es la fuente de todos los chakras Si la fruta de arena es el ancestro de las piedramigas, entonces el guardián es lo máximo en el mundo de las sombras Nam Si ambos chocan entre sí, es difícil decir quién es fuerte y quién es débil En ese caso entonces tendré que probarlo ¿Clogdar, dijiste que eres dios en el desierto? Simplemente, en el desierto, yo también soy dios Shu Yuan trajo una sonrisa confiada, miró a Clogdal, mordiéndose el pulgar, y luego 5 dedos se juntaron y estaba en la arena Tongling corta La onda negra de contrabando se abrió en la arena, acompañada por una bestia ensordecedora, una enorme criatura apareció en este desierto Su cuerpo está lleno del tamaño de Baishan, con extremidades con cola, cara y textura negra, el color general es el mismo que la arena ¿Qué monstruo es este? ¿Es el rey bestia en la tierra? El rostro de Clogdal observaba a esta bestia que aparecía de repente Incluso podía sentir la evidente sensación de compresión Miró al adolescente y observó la voz extraña y perdida de él en ese momento Pequeño fantasma, eres tú Shuabi bostezaba y sus párpados eran demasiado perezosos para levantarlos, pero el sonido era débil Se llama se llama grulla, oye, me olvidé de decírtelo, también es el dios del desierto Shuabi se subió a los anchos hombros de la grúa de guardia, podía sentirlo en el pasado, y el guardián no es un desmoronado, sino que ha nacido su propio momento, acaba de ser convocado Will, aunque éste todavía crecerá muy joven, pero al menos crecer, pero también lo hace feliz, la voluntad del guardián contra su propia voluntad no excluye Es decir, si quiere convertirse en columna, es un segundo segundo Aunque la voluntad de la guardia es joven, su fuerza y conciencia de combate permanecen Kroger miró a los monstruos y las palabras de Shuayuan le permitieron controlar toda la arena Además de las capacidades de su fruta de arena, es imposible que alguien más tenga la capacidad de controlarla, y no será el monstruo que está frente a él En este mundo, es imposible que aparezcan dos frutas demoníacas igualmente poderosas Esto se ha demostrado durante incontables años Solo después de que muera la última habilidad, este demonio aparecerá nuevamente en el mundo Entonces, lo que sintió fue una conmoción, y su habilidad no pudo movilizar ni siquiera una arena allí Saber que este desierto fue creado por su habilidad, ahora la habilidad es parte de la habilidad Esto es absolutamente imposible Pero en realidad no puede hacer más que aceptarlo La arena detrás de él mantiene un alto grado de actividad, es decir, este monstruo se divide inmediatamente en Ollidal La mitad del desierto le pertenece Viejo 9, dámelo, no me pongas cara, dame una bofetada, vete a la muerte En su corazón, el jefe de 9 colas, por lo que es algo natural, y el guardia es el viejo 9 Se llama a la guardia y el desierto se vuelve cada vez más alto Se eleva 100 metros y luego se acerca al siguiente clógar Este sonido es comparable al de un tsunami Y es arena, de una calidad más pesada que el agua del mar Una vez en esta arena pesada, prácticamente no hay vida Pequeño fantasma, ¿quieres usar la arena para acabar conmigo? ¿Cometes un error? Veámoslo, ¿cuál es la habilidad de Dios? Clogarm saluda a Shalan con una sonrisa desenfrenada Es un hombre arenoso que ha comido fruta natural de Shasha Cualquier lugar en todas partes puede convertirse en arena, por lo que se puede decir que él es la arena De esta manera, ¿cómo usar la arena para atacar el mismo objeto? Por lo tanto, bajo su estado de embriaguez, Bison High Sandwave se deprimió Sin embargo, su rostro cambió cuando entró en contacto con esta ola de arena Estas superficies de arena descontroladas parecen tener una energía extraña Esta energía es similar a la dominación, pero es diferente de la dominación Pero el efecto es el mismo, y él no está en la parte de esta energía Habilidad elemental ¿Qué broma es esta? Sin embargo, no ha reaccionado en este momento Bajo el balanceo de las olas de Shangle El cuerpo de Clogarm ha experimentado todo tipo de opresión desde todos los lados en la arena Que todavía se come Después de la fruta de Shans, la primera vez sufrió un ataque de la misma sustancia Comparado con el daño recibido por su cuerpo Su pensamiento y su cognición ahora están completamente destruidos Su hombre en el desierto finalmente ha sido tocado hoy He encontrado una vida con él Este impacto es particularmente significativo para él, un hombre grande El cuerpo de Clogarm fue presionado en el desierto En el desierto, que está como 2000 metros bajo el agua Y la enorme presión proviene de todas las direcciones Lo que puede aplastar fácilmente el cuerpo humano Después de las olas de arena, la superficie del desierto es lisa Como si hubiera sido impactada por un tsunami No hay dunas onduladas ni seres vivos Incluso Clogarm está completamente enterrado bajo el desierto Pd. Mi esposa quiere romper conmigo No me lo permiten, el estado actual sigue siendo malo Gracias por su preocupación Este capítulo fue escrito a las 2 de la noche de ayer Grupo de lectores de cazadores de piratas Número de grupo 561-36-22-10 Capítulo octogésimo octavo Los guardias contra el zar segundo Amor, tengo que volver Quiero pensar en ello, he escrito este capítulo En cuanto al tercero, mira el estado de ánimo El mejor estado, todos me perdonan Muchas gracias por su apoyo Después de ver que los molestos chicos se habían resuelto por sí solos Los guardias subieron a la grúa, como si los hubieran invitado a Shuabi Su enorme cuerpo de baisan, la danza de las manos Y no hay terremoto en el desierto Aunque la cabeza de la grulla es poderosa Su mente aún es una recién nacida Confiando únicamente en la sangre de Shuabi Se la reconoce Pequeño muchacho, no lo hagas Shubin es un príncipe, pero sus ojos están mirando el desierto que lo sigue Krokdal es la habilidad del demonio del diablo natural El cuerpo puede elevarse en cualquier momento y su cuerpo también es arena En este punto, Shu Yuan, realmente no sé si la ola de arena que sacudió la tierra realmente lo lastimó Sin embargo, es imposible convertirse en una vanguardia en la arena que se encuentra en este desierto Entonces tengo que evitarlo, Shai finalmente se levantó y una sombra surgió del desierto Estaba rodeado de innumerables arenas, la parte inferior del cuerpo ya estaba elevada, pero esto era un poco miserable La sangre de Krokdal, el cuerpo está todo molido, aunque ha estado sangrando, pero este tipo de lobo se compara con su zan anterior, simplemente se juzga Shu Yuan, no esperaba lastimarlo, pero no debería ser así, es arena, ¿verdad? Sus ojos gradualmente se han vuelto profundos Los ojos de Krokdal estaban muertos y miraban fijamente esas cosas enormes El puño ya estaba agarrado La habilidad de este monstruo para lastimarlo Es realmente inesperado Viejo 9, sigue dándome, no pares, tengo que forzar el gas para forzar El escuadrón gritó, incontables arenas suspendidas en el aire Luego se condensaron rápidamente en una sola espada de mano Bajo su control, miles de manos de arena nadaron hacia el reloj darle Shu Yuan abrió los ojos, miraría la capacidad de la grulla guardiana para lastimarlo Esta espada de mano cubierta voló rápidamente y la cara de Krokdal se volvió fea Abordó su mano y se formó una tormenta de micro rollos de salón en su mano Posteriormente, la arrojó hacia adelante Arena Gritó Krokdal en voz baja La tormenta del salón se levantó y el momento se elevó a decenas de metros Todas las hermosas espadas fueron destrozadas por esta poderosa fuerza Funeral de arena y agua El guardia rugió y agitó sus enormes brazos La incontable arena del desierto se concentró rápidamente en un gran cañón que se extendió por decenas de metros El aliento feroz que se dispersó fue más fuerte que la espada ante todas las manos de la arena Los largos cañones de arena se condensaron, con un poder imparable, como un cañón del cielo Que ya ha desarrollado un rollo de salón gigante que ha crecido hasta el cielo y no se puede aplastar La enorme antorcha rápidamente hizo muchos agujeros, pero aún así mantuvo una enorme delicadeza hacia Cristo de altar La arena se agranda rápidamente ante sus ojos No esperaba tener un bloque de arena, y todavía hay un ataque que pasar Entonces, Sofen se prepara instantáneamente, la velocidad del arma de arena es demasiado rápida, todavía le perfora la costilla Carne de pimienta Bajo la mirada del ojo de la rueda de escritura, Shuyuan de repente vio sangre saliendo de su rasguño Parece, el poder de la cola realmente puede dañar la habilidad natural del demonio Es una propiedad especial del chakra que hace que la apariencia única de la bestia de la cola sea única Dijo Shuyuan Tormentas de arena, dibujando sobre la enorme arena del desierto Hay un pozo profundo y profundo en el desierto, todos los cuales están cubiertos con 100 metros Y las fuertes lágrimas serán aplastadas Frente a esta gigantesca tormenta de arena, las enormes grúas en las montañas se volverán delgadas Este poder ha aumentado la mano de obra, puede convertirse en desastres naturales Es la dinámica de que Roudal no puede controlar las tormentas de arena Shuyuan se ve amenazado por esta tormenta de arena, y su cola se agita, y un sinnúmero de arena se acumula en ella Formando rápidamente una enorme esfera para envolverla Este es el escudo de la guardia Shuyuan está protegido en la esfera, pero aún puede sentir que el dragón de la tormenta de arena rodando afuera es una locura La capacidad de desgarro del tornado de la tormenta de arena ha llegado a un punto no competitivo Incluso si la roca, se convertirá en polvo de arena en un momento El escudo del guardia tiembla levemente y las señales de este temblor se vuelven cada vez más fuertes con el tiempo Finalmente, en un grito, el escudo del guardia se rompe por completo Aunque el poder de la tormenta en este momento es mucho menor, todavía existe Para la seguridad de Shuabi, el destino de la grulla lo sostuvo en sus brazos y luego usó su cuerpo para resistir esta tormenta de dragones Se precipita hacia el cielo, dejando que la tormenta azote su enorme cuerpo, todavía sin moverse Es un rey bestia terrible, pero puedo usar mi cuerpo para resistir la grandeza natural Pero este monstruo no parece ser elevado, susurró Clognarole, y la deficiencia vio la diferencia entre las dos partes Aunque es posible controlar la arena, sigue siendo diferente de su propia fuente Puede manipular la arena debido a la fruta de la arena, por lo que es posible elemental Sin embargo, este monstruo solo puede controlar simplemente la arena En cuanto a por qué puede lastimarlo, debería ser su misterioso poder Después de comprender esto, toda su persona finalmente se relajó y pensó que dos frutas del diablo naturales sobre la arena Y también pueden ser suprimidas en la forma Afortunadamente y... Oye, ya que tú no eres el poder, estás haciendo algo, hoy tengo que morir aquí Solo yo, soy el único Dios en el desierto El rostro de Claral es claro, su brazo es enorme y la densidad está más condensada que antes Gritó, dejando una sombra de arena en el desierto usando la habilidad de la fruta Esta velocidad se siente ilimitada, simplemente se alejó de la distancia entre la grúa en un instante Luego viajó alto desde la hoja de arena, es ira Espada del desierto En la parte posterior de una espada, la parte trasera del guardia fue cortada desde arriba Y cortó una herida enorme, pero no pertenecía al flujo de sangre que salía del biológico Sonó un grito miserable, la cola fue escaneada y el crocdal fue obligado a retroceder La tormenta de arena se detuvo, Shuabi saltó de la mano del guardia a la arena Y miró las enormes cicatrices de la espalda de la grulla, y los ojos gradualmente se enojaron Miró a Clark Dar y la voz poco a poco se volvió indiferente Pequeño, duro tú, el siguiente, me lo daré Mi esposa me votó, los hermanos me dieron un comentario en el área de reseñas de libros Quiero recuperar a mi esposa La habilidad de proteger a la grúa es incuestionable, pero ahora está vacía, la gran cantidad de chakra no puede jugar bien Todavía es bastante perdedor cuando se enfrenta al nivel del nivel de crocdal El enorme chakra se está expandiendo y el daño que ha dejado atrás se recupera con una velocidad visible a simple vista La grulla guardiana llamó y Shuabi sin escuchó el significado de las quejas de su voz El adolescente sacudió la cabeza, se rió y le dio unas palmaritas en la espalda El giro está cerca de él en su cuerpo En este momento, de repente produce una poderosa atracción en el cuerpo de Shu, parece doblar la distorsión en este momento El enorme cuerpo de la grulla guardiana comenzó a encogerse bruscamente Finalmente, en Clark Dar, fue absorbido por completo por el adolescente Está en ausencia del cuerpo, en este proceso no hay reflejo de su corazón interior, y todo el cuerpo y la mente han sido completamente aceptados El niño cierra los ojos, como si el sorgo fuera a caer en una comprensión profunda ¿Cuál es la situación de este niño? Parece que está absorbiendo al monstruo Esta vez está cayendo en un estado de muerte Realmente está buscando la muerte Crocdal parece tener un apodo, es reconocido y una cuchilla de arena lo lleva consigo La cuchilla de arena despeja el desierto, pero apenas entra en sus 10 metros La arena a su alrededor en realidad condensa la pared de un trozo de arena Sin manipular esta arena, en realidad no tendría conciencia de sí mismo ¿Cómo podría ser? Está muy sorprendido, esta habilidad no la ha dominado él mismo Pensé que podría bloquearme con estas arenas No lo sabía De ser Baoxu En el mar de conciencia de Shu Yuan, no hay prisión aquí, hay un joven guardián que vive aquí, y no es tan grande como crece En este momento, parece tener sólo una honestidad Esta es la manera de mantener la infancia de la grulla La venta no es mala Shuabi se burló de este pequeño, lo sostuvo en sus brazos e inmediatamente sintió la sangre entre esta persona Esta es una relación simbiótica, o podríamos llamar la misma vida Ahora se ha convertido en una columna, y el enorme poder de la guardia se llama perfectamente a través de este medio de su cuerpo Es decir, ahora es, puede entrar en una bestia completa, llegando al final de Naruto Ese tipo de estado Este estado es diferente al de media cola El poder de la columna humana está lleno de chakra con emociones negativas como el odio y el asesinato, por lo que se vuelve violento, lleno de ataques, generalmente el enemigo Sólo una conversión perfecta entre el final de la bestia, para hacer que el chakra más original en la cola de la bestia, apareciera en la forma de la enorme bestia Bajo este estado, el chakra fuerte de la cola de la bestia y el poder terrorista serán los más perfectos en la columna humana El sistema realmente no me engañó Shu Yuan murmuró, podía sentir el enorme poder oculto en su cuerpo Sólo necesitaba un pensamiento y podía usarlo como quisiera La conciencia sale del cerebro, Shu Yuan abrió lentamente el par de tres ganchos monstruosos En este momento, había una innumerable tela escocesa que lo rodeaba y la arena estaba envuelta en el interior Cualquier ataque será bloqueado por estas simulaciones para tener conciencia independiente Espada del desierto La enorme espada de arena detrás de Klogdarn está detrás de la grúa Shu Abintian se está moviendo, rodeando al Satón a su alrededor El corazón del corazón, el corazón de Klogdarn está feliz Siempre que no haya nada molesto La arena es resistente, y Shu Abi puede haber muerto cientos de veces Pero cuando vio los ojos extraños de Shu, la inquietud en su corazón se hizo más intensa La inquietud en el corazón de Klogdarn es mayor, y su espada es pesada Incluso si tiene una guardia dominante militante, se cree que la abrirá Si no hay tal cosa como una pista, Shu Ayuang tiene una enorme espada de arena Justo llegó a la mano derecha, y Chakra, que pertenece al escuadrón, se condensó rápidamente en su brazo Inumerables arenas a la altura de los pies se envolvieron alrededor de su brazo Bajo la mirada de Klogdarn, el brazo del adolescente se convirtió gradualmente en un monstruo anterior Uno con la forma del brazo derecho del guardián Un tatuaje de hechizo violeta negro se construyó en su brazo derecho y se extendió desde la grúa ¿Qué es este fantasma? ¿Es este un pequeño fantasma para usar al monstruo anterior? Principalmente, Shu Ayuang parece que en este momento no es un humano Es más como si hubiera comido los brazos de la fruta demoníaca del diablo La extraña muñeca de Sand El adolescente es bajo, solo tiene la fuerza del guardia en este momento Comparado con el guardia, su propia condición física de más de 1,000 Es demasiado fuerte, esta fuerza es realmente demasiado fuerte Es digno de llamarse la existencia del arma nuclear definitiva Si alguien tiene disturbios en algún lugar donde vive alguien Shu Ayuang observa, las enormes garras ponen la gran espada del desierto en sus manos Aunque Shu había experimentado el poder de Clodal, pero esta fuerza aún es demasiado pequeña Para mantener la grúa, es demasiado pequeña Si no fuera por la afilada agudeza del desierto, podría ser aplastada directamente bajo una mandíbula Esto se corta gradualmente por el clareamiento de la arena formada por la arena Y la superficie de la gran espada del desierto también se extiende por toda la grieta Finalmente, en un rumor, dos ataques fueron colapsados Solo quería matarme cuando comprendí, no me toca a mí Shu Min Yu sonrió, y como su brazo estaba alto, la arena interminable detrás de él Una vez más como enormes olas, se paró en las puntas, miró al siguiente Clodal, de repente presionado Cascada de arena que fluye Este pertenece a mi amor, en este momento, tiene una asistencia de autoservicio Lo usa mucho para manejar una ola de arena enorme de 200 metros de altura Este impulso puede ser hermoso El desierto de abajo se sorprendió por el lugar de nacimiento, y la arena es como olas, y las olas son golpeadas por una ola de Croclar Clodal experimentó una vez, bajo este asombroso poder, incluso si su cuerpo no quiere volver Rápidamente se desviará y volará a gran altitud para evitar este golpe Tiene una tormenta de arena Este adolescente tiene olas de arena, que es una gran potencia de la turbina, y la fuerza humana es imparable Solo para que puedas escapar fácilmente, ¿dónde está la cara de esta cola? El rostro de Shuyuan siempre con mirada confiada, diez huellas dactilares, chatu cacra se extendió y envolvió al desierto de la plaza Arena El grano de arena interminable se estrelló de repente, envuelto en Crocdal, se fue de inmediato, el rango de arena de Nai envuelto demasiado grande, rodeado por uno pequeño, y finalmente lo ató al cielo En este momento hay olas de arena y toda la capital Albam está en ese momento Capítulo 82, el fruto está despertando, el cuarto de los tría primero Pede, esposa, sé que todavía estás mirando Bueno El impacto del río de arena no se produce hasta dentro de decenas de segundos Los disturbios en el desierto se calmarán lentamente y Crocdal quedará enterrado en lo profundo del desierto Pero Shuabi sabe claramente que esto no puede terminar Es poco probable que el zar de Wanshiaki Uwai sea tan fácil Estas arenas pueden dañar la razón de Crocdar, que está adherida a la grúa de clase baja Y una vez que la resistencia termine, el chakra desaparecerá Estas arenas serán ordinarias y Crocdal podrá realizar la integración elemental con la arena Efectivamente, incontables arenas se condensaron lentamente en el desierto adulto Y el contorno fue la apariencia de Shuirkral Tengo que admitirlo, pequeño fantasma, tienes que ser demasiado fuerte para controlar la arena Pero cuál es la relación con la arena, es, es 100, no estás conmigo Crocdal es una gran risa, y su negro y elegante detrás de él ahora se romperá Y él es el mismo que el mismo Shu Yuan es plano, esto realmente no es falso Él controla la arena de la arena Es el control del enorme chakra chatau en la arena Mientras que Crocdal es del exterior Incluso si estas arenas pueden lastimarlo Las estimaciones de daño también debilitarán mucho la naturaleza ¿Pero qué es? Pequeño fantasma, juega conmigo, estás demasiado lejos Crocdal tiró de las fronteras, era sangre, pero era sangre, pero el impulso no debilitó los medios puntos Para decirlo, tienes que pagar el tuyo, déjame abrir los ojos, he visto los diversos controles de la arena Así que solo en el desierto, estas inspiraciones me dejaron arriba, exploré vagamente otro reino Este reino, yo lo llamo, fruto del despertar Crocdal se rió, justo en ese momento entró en este reino Se sintió diferente a lo anterior Podía sentir la habilidad de su habilidad Todas estas arenas estaban controladas No como antes, solo podía hacer un ataque correspondiente por mi cuenta Unas extrañas fluctuaciones fueron expulsadas de su cuerpo Que es como su aliento Y todas estas arenas serán utilizadas Y ahora puede hacer una variedad de diferentes gestos de ataque como Shu Rodeado de él, innumerables lejadores que solo tienen uno de él Este es muy diferente a él, por lo que se siente incomparable en este momento En este momento, parece ser el único dios Mientras la arena esté quieta, es realmente invencible El alumno Shu Yuan, aunque haya alcanzado el nivel de despertar de la fruta Todavía está sufriendo una especie de shock Y el sistema animal que está despertando es solo una piel fuerte y gruesa Pero el sistema natural está despertando Es posible controlar la misma sustancia además de sí mismo Los rodillos de erosión convertirán todas las sustancias en arena Que ya está a medio camino hacia el reino del despertar Pero en ese momento, solo puede tomar su propia arena Y no controlar directamente la arena en el desierto Pero ahora todo es diferente Tal como se presenta ahora Ya ha adquirido una habilidad completa para dominar la arena circundante Que no es ni la mitad del aumento de su desierto Mientras esté físicamente agotado, realizará un ataque constante Oye, ¿te desvaneces? Yo también lo he hecho Las manos de Shu Abisin imprimieron Formando innumerables condensaciones de arena Formando una sombra personal con la arena de la arena Pequeño fantasma, tú también me comes Crocdal se queda sin aliento Tiene un arma larga en la mano y podrá lanzarla al aire Sin embargo, a diez metros, una enorme gatela detiene Acababa de entrar en este reino El control de la arena no estaba lo suficientemente maduro Por lo que lo que estaba cubierto de arena no era demasiado fuerte Efectivamente, convocó todos los toros de arena Parece que tu suerte no es lo suficientemente buena Acabo de despertar, no tengo habilidad Tengo que morir en mi mano Realmente tengo una tristeza La boca de Shu Bin se reveló Saltó, y el brazo fue nuevamente cultivado en la extraña muñeca Con un movimiento de alta velocidad para Claude Arrell Su rostro miró al adolescente que se apresuró Levantó el brazo y la arena infinita detrás de él era como una ola Y una ola era alta como una ola Y la arena ondulada inondó a Shu Yuanuo Ponlo dentro Pequeño fantasma, ¿cómo es que este truco es mejor que el tuyo? También probaste el poder de Sandu Abe ¡Ja ja! Simplemente no sé si estás enterrado Puedes salir fácilmente como yo El escultor del distrito tiene pequeñas habilidades La luciérnaga puede luchar con el sol y la luna Gran vórtice de Shadplay Shu Yuan, con diez huellas dactilares Se agachó en el suelo y corrió como un loco Frente a él en ese momento Diez metros, cien metros, trescientos metros Un remolino de arena tan grande giraba Y todo lo que lo rodeaba era tragado por la locura También tuvo la suerte de tener un gran chakra Que lo ayudaba a proteger la grulla De lo contrario, el remolino de arena jerárquico No sería posible La arena queda enterrada Pero es tragada por este vórtice de arena Y la velocidad y el área de formación del vórtice Etcétera El girasol del desierto en Klokdar está aquí Lo cual no es suficiente Miró a ese joven con su rostro Esa persona puede ser descrita en la arena Su cuerpo fue tragado por el vórtice del desierto Ni siquiera se atrevió a morir en este momento De lo contrario, una vez que se convirtiera en vientos Es posible que no haya resistencia armoniosa En esta poderosa gravitación Y será tragado por la arena Este horrible estrander es simplemente horrible Y es posible tener cualquier cosa fagocítica Ya lo he experimentado dos veces No quería ser enterrado en la tercera vez Y tenía el presentimiento de que una vez enterrado en la arena Moriría muy miserable El muro de protección de la arena Una enorme pared que consiste enteramente de arena Se levantó de la arena de la arena Hay tal pared de piedra que bloquea Del poder de tragar del vórtice de la tormenta de arena Es débil, toma esta vez Salió directamente del área de influencia del gran vórtice del desierto La reacción es buena Pero hoy vendrás aquí, Klokdar La capacidad de despertar Esperar a que vayas al infierno Siéntete bien La enorme pistola de arena alrededor de Klokdar No supe cuando apareció en silencio Y luego se estrelló desde todas las direcciones Shuabi tuvo que matar a Klokdar hoy Capítulo 83 Capítulo La bestia jade invencible Segundo más Esposa Te extraño Con motivo de los miles de cabellos La instantaneización física del cuerpo de Keddar Se integra en el desierto y luego aparece en el otro Estos diez acechos silenciosos vienen obviamente El poder de la fruta demoníaca natural se puede liberar químicamente de manera elemental Es el mayor alivio y es realmente difícil de matar Shu Yuan mira profundamente y después de despertar La capacidad de la fruta de Sands ha sido preliminar para competir con la capacidad del abdomen Y no se puede tratar como antes Pequeño fantasma Esta vez no te la voy a soplar Arena de peso pesado Klokdar es virtual Manos juntas Haciendo rodar la arena Incontables arenas son rodeadas por esta gran tormenta de arena Que es el viento Es posible cubrir el cielo El fuerte viento hace que el rollo de salón sea aún más grande La enorme tormenta de rollos de dragón se complica con el Yuan Shu y se puede sentir el estilo Feroz No puedes crear un elemento Mira como lo evitas Se ríe Klokdar ¿Crees que, explotarás? Los niños desdeñosos El enorme chakra, que está protegido Duele desde su cuerpo Y la línea violeta negra comienza a emerger en él Y una sombra de cola pálida se condensa lentamente en él El alma del guardián y Shuabi está completamente deseada Esto es como una colina Y la colina aparece de repente sobre el desierto El cuerpo de Shuabi también se eleva lentamente Y hay un disparo de las cejas Abrió los ojos y los tres ganchos estaban escritos En este estado, sintió un poder sin precedentes Esta es la formación de cola completa de la bestia en el último Naruto Es realmente una fuerza increíble Su conciencia controló por completo el cuerpo de la grulla Miró la tormenta más horrible y un enorme chakra se condensó en la boca Finalmente brotó Viento, arena ilimitada, gran avance Se genera una fuerte tormenta en el mundo El cielo, el cielo cambia Y las colisiones entre las dos fuertes tormentas incluso han producido una explosión de truenos Arena loca, llenó toda la capital alba El cielo y la tierra en la parte norte del palacio conmocionaron a todos los reyes y rebeldes Desde el momento de horror que llegó allí Dejó que la gente se diera cuenta del gran horror Incluso las paradas de corta duración ¿Xuyuan, eres un adulto? Weiwei miró hacia el lado norte Los cuadros superiores del barroco Takesam habían terminado por completo Y el verdadero rey de Alabasan Nairitali también había regresado hace poco Con la bonificación del beneficio del rey El ejército del rey en realidad resistió el ataque de cerca de 200.000 súbditos Y toda la esperanza, Weiwei sabe que está completa gracias a una persona Su corazón está agradecido a la ilusión en una imagen extremadamente perfecta Las dos tormentas se enredaron entre sí Y los guardias de Shuabi estaban en la tormenta Y se formaron pequeñas partículas negras Seguidas por los atributos Yin y Yang 2 8 Chakra Después de docenas de segundos Un puño el tamaño de la esfera oscura finalmente se agregó con éxito El mundo tiene una fuerte onda de Chakra y el corazón de Kekdal sufre una grave crisis Está muy abajo en la esfera de energía que se condensa en la boca del monstruo Desde la muerte del aliento El muro de protección de la arena Bebió lentamente, un enorme y pesado muro de piedra se levantó del desierto Bloqueando el paso a Klogdar Pero la crisis en sus ojos aún no desapareció La boca de Shuabinzan escupió en la cola de Jade de la bestia Como un proyectil del ejército para disparar a Klogdar La bestia de cola de Jade Desde los dos centros de tormenta sin obstáculos El enorme poder que lleva por el desierto Arando un barranco de 100 pies de ancho Ha chocado todo el camino y ha destruido la pared de arena Hasta la cubierta de arena de la arena Destruye, luego se fría en su horror Se generó una explosión extremadamente horrible Y apareció una luz blanca brillante en el desierto Cuando la luz incandescente se encogió De repente se expandió a una velocidad inimaginable Y la mayor parte del desierto quedó completamente envuelto Seguido de un lugar impactante El sonido del rugido Auge Este tipo de poder es comparable a Tianue No, es más terrible que Tianue Se puede ver claramente a las personas más brillantes de la región norte del reino De allí no sólo vino el poder Sino que a su vez alcanzó su punto máximo en este momento La capital, innumerables personas miraron la perspectiva de la escena Pálida y en pánico Y pensaron que era un ojo de Dios enojado Para extraer a la Bastam Alba está temblando con este rugido La explosión del jade de la bestia produce una brisa sin igual Las dos tormentas anteriores han sido derrotadas por estudiantes duros Shuabi fue completamente resistente a esta presión del viento Después de la liberación del jade de la bestia Obviamente sintió la debilidad del guardia Parece que Chata y Chakra no es un rumor tan grande Como este tipo de cola de bestia Deja de que condensa Chakra de ultra alta densidad Incluso si sólo puede pasar mucho tiempo para condensarse La gente suele decir que el Chata Uchura debería estar dirigido a los seres humanos En comparación con el tamaño delgado de los humanos El enorme cuerpo de la cola es naturalmente capaz de acomodar más Chakra Y la protección es sólo una cola En todas las bestias de cola El Chakra es la existencia de la parte inferior Si se trata de un lama de 9 Su Chakra puede llamarse infinito Incluso la cola de la bestia de Jade La bola de Chakra Puede ser inescrupulosa Y sólo hay unos breves 10 segundos Entre la aglomeración deseada Que es como una grúa para tomar un minuto entero Aunque el poder es enorme Debido a que tiene un largo tiempo de lanzamiento Es fácil que lo interrumpan Y casi no tiene poder para luchar contra una bestia de cola Por lo que el guardia no podrá usar la bestia de cola Shuabi también está usando este mundo De la ignorancia de las personas Y las dos tormentas chocan entre sí Para que él obtenga mucho tiempo Y tenga la oportunidad de liberar esto Después de un golpe Gradualmente salió de la forma de cola completa El resplandor del último Baiman Duró decenas de segundos Y se debilitó gradualmente Pero el enorme rugido Aún resuena constantemente en el mundo En ese momento En el desierto frente a él Había un pozo de medio kilómetro de tamaño Y la arena en el interior Era sólo una cristalización sólida En la quema de la temperatura caliente Shuabi miró la escena de horror frente a él Aún respiraba con frialdad Aunque ya conocía lo extraordinario De la bestia de Jade Pero ahora el verdadero conocimiento Todavía lo estaba sorprendiendo Porque es mi fuerza Es realmente demasiado anormal Klokdal está en el centro de la explosión No importa qué respuesta haga Es imposible evitarlo Porque esta poderosa fuerza Ha excedido con creces Su límite de retención Shu Yuan cerró los ojos Y se sintió bien Confirmando que no había aliento en el aire Lo que ralentizó el camino Hacia el palacio real Esta verdad del zar La fruta shasa es el golpe de shah Después de todo Él ganó Pd Felicitaciones por RNG Capítulo 84 Capítulo rey Rendición del ejército Esposa Un año Un mes Un día Una vez Sin vida El rugido de la región norte Se detuvo durante un tiempo Esto es como una señal segura El ejército del rey Y la rebelión Intercambiaron fuego Y comenzaron una nueva ronda de guerra Como todos sabemos La dirección de la explosión Es el mausoleo de Alabastan Donde cualquier cosa que ocurra Es muy probable que sea Un gran acontecimiento Escuchando La gran explosión de ahora Es definitivamente La ira de Shen Ming Para expulsar a este rey del mundo Dejar que este reino Que se ha convertido en el reino Justo se descomponga En una historia eterna Las personas que han trabajado duro Durante los últimos tres años Las personas que viven En un clima de fiebre alta Tenemos que deshacernos De la mentira De la apariencia hermosa De este país Dejar que toda la fealdad interior Se exponga ante Dios Tenemos que derrocar este país Construir nuestro nuevo país Llévenos la lluvia Danos lluvia En la rebelión El líder rebelde golpeó el brazo Provocando la resonancia De toda la gente La moral del ejército rebelde Es alta Y los reyes serán derrotados El gran hombre se apresura Incluso si los compañeros Del frente caen Hay miles de compatriotas Para superar Y la victoria de esta guerra Está destinada A pertenecernos a nosotros Los reyes del ejército del rey Más abajo Frente a estos civiles comunes Que originalmente estaban protegidos No pudieron obtener la guerra Y las órdenes dadas Anteriormente fueron prohibidas Solo los defensores Wei Wei está a la cabeza De Wang Gong Chen Y los dos bandos Han dejado innumerables cadáveres Y esta escala de guerra Es una enorme cantidad De bajas por segundo Sus ojos ya están empañados Por las lágrimas Esta guerra es una guerra secreta No debería ser tan fácil de jugar Ella corrió varias veces al frente Con la esperanza De encontrar la conspiración De Usasa con él Sin embargo Cada vez que fueron atacados Por esos rebeldes Si había un soldado Del ejército del rey Tal vez ella regresara Mis queridos compatriotas Grito Wei Wei Este campo de batalla Es un fantasma Desde el principio hasta el final El polvo de baile También es su manipulación Todo es lo que él quiere Robando la conspiración De este país Sin embargo Ella gritó su voz Y gritó el pasado Y ella no lo escuchó Todo lo que ella usó Frente a la guerra No parece insignificante El ejército de los reyes Del rey Se retiró a la defensa Del palacio Y el ejército rebelde De un millón Rodeará todo el palacio Desde el ejército rebelde Montó en un caballo alto Un té profundo Un té oscuro Hay un cuchillo en el ojo izquierdo Miró al ejército Por encima del alto muro Grito Rey Junio Ríndete No tienes retirada Desde el día anterior El monarca del amor benévolo Ya ha cambiado Desde el día del primer día del país Esta persona se ha vuelto egoísta Y no necesitamos a este rey Liderazgo Punto 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 Mirando al de abajo Wei Wei está muy vibrando Y luego grita Arena Soy Wei Wei Saisa se asustó Miró eso Estaba familiarizado con el extremo Sus ojos se hundieron Gritó Wei Wei No te asustes Ríndete Ríndete El destino de Alabastan No puede terminar en ese rey egoísta El rostro de Wei Wei Tal escena Simplemente expresó todos sus pensamientos Mis queridos compatriotas Por favor escuchen a Wei Wei En esta guerra Todos fueron engañados por una persona Él arrestó con la psicología de todos Los autodirigidos autodirigidos En el medio de esta guerra El propósito es robar el país de Alabastan Todos son un farol Esta batalla no debería ser tan fácil Entonces dijiste ¿Quién es esa persona? Sands vivió Aunque no creía en Wei Wei Dijo todo Es solo una mezcla de Wei Wei Pero aún espera que muera menos gente Él es Bansh y aquí vais a Krokdal De él hace tres años Qué broma Krokdal es el héroe de Alabasan Es cuestión de no saber cuántos cientos de ladrones crueles Realmente te estás riendo Incluso si eres la princesa de Wei Wei No puedes insultar a nuestros héroes Bien, Krokdal es nuestro héroe No se lo puede insultar a la ligera Nos apresuramos a matarlos Este crimen organizado se ha impuesto sobre la cabeza del héroe Este tipo de práctica es inaceptable El ejército rebelde de repente Incluso los mismos reyes quedaron atónitos en este momento Incluso si quieres detener esta guerra No tienes que usar la excusa de tales pies Insultar a los héroes en los corazones Es decir, es una muerte Wei Wei no terminó Fue reprimida por el gran grito Su corazón amargado No le dio un tiempo completo Aunque conocía este resultado Pero los hechos estaban frente a sus ojos Tuvo que aceptarlo Wei Wei, estás demasiado decepcionado El brazo de Yanda se levantó La voz de la rebelión se detuvo Dijo en el frío Esto es ilimitado, solo me hará sentir disgusto Te doy diez minutos Si te rindes, iniciaré un ataque general Después de la arena Fui en dirección a la rebelión Wei Wei apretó los dientes Y subió directamente a la pared del palacio Mientras sus pasos fueran inestables Era probable que cayera y cayera en polvo Todos Por favor, crean en mí Ahora solo tengo esta vida Si lo digo, lo devolveré La princesa está No puedes Te vas a caer Wei Wei nos movió Sus ojos dejaron lágrimas sin fin Su garganta ronca una vez más Me colé en secreto en el turismo barroco de Clockdar Y finalmente exploré algo desconocido Y anuncié que conmocionará al país Secreto Hace tres años Wanshi Akiwu Auxa Clockdar vino a jugar al abastón Y planeó el incidente del polvo danzante para plantar al rey Y secuestró al rey Y la gente fingió encontrarse con los diversos errores del rey Como héroe del país En realidad hice en secreto la preparación de al abastean Esta guerra comenzó Dejó que el ejército del rey y la rebelión fueran tenencia Es su verdadero propósito Uno de ellos Todo el mundo lo es otra vez Sang se volvió y miró a Wei Wei con una expresión ridícula ¿Qué te creo? Solo por tus palabras Quiero que renunciemos a la gran oportunidad Para darte una gran oportunidad de rendirte Sí, es imposible Tienes la mejor vida de ese gente real He aprendido sobre la vida de nuestra gente subyacente Exclamación de apertura Exclamación de cierre En ese momento Una voz majestuosa vino del palacio real Una sombra de cuerpo alto que era sangre Mientras Wei Wei estaba de pie sobre la ciudad Mientras pueda detener esta guerra Rey Junio, ríndete PS Vamos Capítulo octavo toma un millón segundo Esto no debería ser alma entrelazada Una vuelta, pero el encuentro es ridículo Te amo mi esposa Este tipo, Sandvik mordió sus dientes Miró al rey y gritó Dado que el rey Junio se rindió Renunciarás al trono ¿No te sentirás desafortunadamente? Me siento avergonzado por los errores que cometí durante mi mandato Llevo tres años en el poder Si no lo hubiera revelado recientemente No lo habría encontrado Personas como esta no son dignas de un rey Miró a los millones de rebeldes El brazo era Yang Todo el ejército del rey Auge El repentino sonido del arma dejó atónitos a todos en la escena Y las armas en la arena cayeron al suelo Bastardo ¿A qué le disparas sin alergia? Agárralo Los reyes rugieron hacia el soldado Chong, qué rendición es mentira Esta es la conspiración de los reyes La venganza por el líder de la arena Se produjo un caos en el campo Todos los rebeldes se unieron de repente Y el palacio lanzó el ataque más violento Acabado Nadie maneja el ejército Digan lo que digan Digan lo que digan Wei Wei sacudió la boca Ella estaba llorando y gritó Por favor, dejad de luchar 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 Tú, ¿cuál es el odio más profundo que odias? ¿No es este el odio de todos nuestros compatriotas favoritos? Aquí está Alabasan, que es el reino de Alabaston, que es el ciudadano nacional que está sangrando Os lo ruego Os lo ruego, que todos dejéis de pelear Ya ha muerto suficiente gente No quiero volver a ver gente muriendo por culpa de la guerra equivocada No tengo ningún valor ni significado Wei Wei lloró, se tambaleó y sonrió miserablemente Si mi muerte puede traer paz a la gente del país Por favor, déjame mostrarle el último lugar a Alabatan Su brazo se abrió Cerró los ojos y luego cayó al alto muro Wei Wei Princesa Wei Wei Todo esto sucedió demasiado de repente y nadie reaccionó Solo miré a la princesa de Wei Wei desde la muralla de la ciudad, Xi'an Juju La muralla de la ciudad tiene una longitud de hasta 100 metros y desde un lugar tan alto es imposible tener esperanzas de sobrevivir En ese momento, en el camino de Wei Wei hacia la caída, una sombra en movimiento repentinamente se precipitó desde lejos Y varios destellos aparecieron debajo de la pared alta Con motivo de los miles de cabellos, la abrazó Aunque Wei Wei está muerta, todavía tiene miedo de la muerte Este es el sentimiento más profundo del corazón del cuerpo humano Adiós, padre Adiós, Alabasten También hay, gente de Shuabi Ella está cerca de los ojos, y el ojo se llena de lágrimas al recibir la llegada Pero de repente solo se siente en un abrazo fuerte y cálido, y el oído llega al ridículo familiar Mujer tonta, usar la vida para negociar, es la práctica más estúpida Wei Wei abrió los ojos y miró a la persona que la había salvado en numerosas ocasiones Sus ojos estaban llenos de colores increíbles Shu, Shu Yuan, no estás con Klogdar, ya está roto Shu Yuan la vio débilmente, no pudo evitar los celos, pero sus ojos ya lo habían recogido Reemplazó el ligero movimiento, puede suicidarse para que una chica fuerte se suicide para cambiar la paz del país Puede imaginar cuánta presión sobre su cuerpo es A continuación, no hagas cosas tan estúpidas De lo contrario, no habrá nadie como yo que aparezca a tiempo para salvarte La cara de Wei Wei está roja, y todavía hay una silueta del corazón, solo para vivir en la vida y la muerte, comprenden la preciosidad de la vida ¿Al fin y al cabo qué tipo de persona quieres que pueda vivir bien? Shu Abi la colocó a un lado y dijo lentamente Este reino no está mal, me gusta mucho, así que me lo daré Esto no debería tener una guerra ahora Wei Wei se sorprendió, quería que alguien se enfrentara a millones de ejércitos ¿Qué broma es esta? Ella quería bloquearlo, pero pensó que él había llegado hasta el final para crear un milagre en ella Parecían milagros ya increíbles, y Zanzan no sabía cómo abrir Quizás pueda realmente hacerlo De repente, un muchacho desnudo salió de su primera línea y golpeó a todos los reyes De modo que quedó de pie, orgulloso, frente a un millón de rebeldes Un gran número de rebeldes lo rodearon, 408, innumerables cañones, espadas, artillería y lanzas Apuntaron a Shu, como si en el siguiente momento, estos innumerables ataques vinieran sobre su cuerpo Lo destrozarán, matarán a la escoria Sin embargo, aunque en este caso El rostro de Shu no muestra sorpresa Sus antiguos pozos no revelan su estado de ánimo Incluso su habitual sarcasmo ha desaparecido en este momento Si hay una palabra que describa su impulso en este momento Eso es genial Como un emperador humano, generalmente es muy alto esperar que todos tengan éxito Teniendo en cuenta a millones de ejércitos Esta gente es realmente demasiado débil Débil para él, no puede evitar luchar No tiene que soportarlo, no usa el cuerpo Parece que sólo con un pensamiento Puede derrotar a todos frente al ejército de un millón Este sentimiento, incluso el cielo alto, la tierra espesa, el mar incómodo Los millones de ejércitos frente a él Sólo necesita un pensamiento Puedes dominarlo en tu mano Tonguiún es una nube y la mano es lluvia Como te sientas Dios, vendrás Es decir, en este momento, los antiguos ojos libres de Shuyuan De repente brillaron con una luz sin precedentes Desde un fuerte poder en el abismo Repentinamente estalló De repente se desgarró en los cuatro lados de todos los lados Y hubo una propagación entre el momento Este impulso no tiene precedentes Está casi condensado en sustancia Se pueden ver las ondas visibles a simple vista Como si este infinito y vasto universo tuviera que entregarse en su mano Sin sonido, este poderoso impulso pasa a través de todos Todos los reyes, millones de rebeldes Aquellos que lo han señalado, como si siempre fueran libres Los gritos de la tierra se detienen de repente en este momento La expresión de todos es simultánea Los movimientos de todos parecen tenerlo todo Todos se han vuelto eternos Como si fuera un momento, parece haber pasado mucho tiempo La persona reciente de Shuabi, de repente cae en silencio y emite una voz Luego, el segundo, el tercero, ¿conoces el dominó? Cuando el primer hueso cae, se produce una reacción en cadena Y los demás huesos caen uno tras otro Sin embargo, en este momento el efecto dominó es muy diferente En la capital Alba, donde hay un velo de este impulso No importa quién esté en ausencia de una película El sonido de la caída está en el oído El ejército de cien disparos se unió a todos los reyes Y finalmente una caída desigual Alabasan es un caos que termina aquí Shuabi bloqueará a millones de ejércitos con una sola persona Esta noticia sorprendió al mundo El renacimiento del mejor rey fantasma Una novela flexible, el autor ha superado las 200 W palabras terminadas y está bien escrita Los estudiantes interesados pueden verla Soy una emperatriz novela secundaria transformada de Yuan Me gusta esto Capítulo 86 Capítulo Luna Primero más Solía hablar con mi esposa con mi esposa Kak Millones de personas, todo en poco tiempo debido a un poder inexplicable en la tierra Shu Yuan miró todo esto en silencio Su rostro no estaba sorprendido Como si esto fuera todo, esto es esto Porque es el emperador Huelo, quiero morir, el ministro tiene que morir Shuabi miró a millones de personas bajo sus pies y finalmente sonrió Justo ahora, su tirano finalmente despertó Nacido en el mundo, puede haber una persona que tenga un dominio dominante Una vez que aparece este tipo de persona, significa que tiene la calificación del rey Pero mientras muera, definitivamente se convertirá en una persona fuerte Este día, Wang Shiaki Waisa Klokdar murió Este día, Menkide Shuabi despertó el reino dominante Una semana después, Shuabi evitó la rebelión del ejército y, finalmente, el escándalo del barroco intenta llegar al barroco en Klokdar en el mundo La gente común de Alabastgracia aceptó gradualmente este hecho, una tormenta repentina arrasó Alabastan durante tres días, en estos tres días, la celebración nacional El rey del frente del amor benévolo regresó nuevamente, y se promulgaron una serie de políticas para el país, y el líder del ejército rebelde también fue el nuevo ministro de medio ambiente de Alabastan Esta escena conmociona a todo el país en medio de la agitación Por la noche En el pequeño jardín del palacio, Shuai Yuan se sentó tranquilamente en el sillón, entrecerró los ojos, desde que despertó el dominio dominante, su habilidad casi se duplicó Especialmente para el mantenimiento del impulso, se lo entiende más profundamente Para el dominante dominante de este tipo de impulso, puede activar los medios del cielo y la tierra Ha sido durante mucho tiempo Después del maestro de hoy, también sintió el poder de esta habilidad Aquí, tiene un ojo de rueda de escritura, la combinación de y el dominio dominante, hará que su fuerza vuelva a un nivel Shu Yuan adulto, el padre del padre, déjame invitarte a participar en la cena de esta noche La voz de Weiwei sonó detrás de él, él simplemente cerró los ojos y se sintió inquieto, sin responder nada De hecho, cuando Weiwei acaba de aparecer, Shuabi está acostumbrada a verlo Ella dijo, mordiendo el labio Este banquete es principalmente para agradecerte por ayudar a combatir el caos en Alabastan, aplastando la conspiración de Krosariel Si no tienes tu ayuda, Alabastan está realmente acabado Shu Yuan asintió y continuó cerrando los ojos Weiwei continuó El padre quiere concederte tu burro en el banquete, gracias Shu Yuan abrió los ojos, una sonrisa brilló en su rostro Ahora estoy en el mundo, tu padre se atrevió a conquistar el mundo y me otorgó el premio ¿No temes que el gobierno mundial esté en problemas? Weiwei respiró, obviamente conocía este problema La identidad de Shuabi es un problema, el gobierno mundial se implementa y cualquiera que tenga una relación con el leal deseado, será implicado Que es más que uno de los 20 reyes del gobierno mundial, si todos admiten el estatus legal de Shu, si todos reconocen el estatus legal de Shuabi, este es sin duda el rostro del gobierno mundial Además, la familia nafeutalí se negó a mudarse a Shengdimarie Kiaoa, se convirtió en la gente de Tianlong, este comportamiento hizo que el grupo de personas se sintiera muy incómodo, si ocurre este incidente, Alabastan puede tener el impacto de que también se dice la crisis más grave Weiwei negó con la cabeza y dijo, este problema, el padre lo resolverá y el país no será recompensado por el benefactor de Alabastan Shuabi estiró su perezosa cintura y sonrió Todavía tengo que irme, no iré, no seré un problema, no quiero ser el centro de atención de todos, el Salvador se siente bien, no quiero que haya una próxima vez En ese momento, el gobierno mundial te está buscando, te di una palmadita en el trasero, ¿qué haces? ¿Qué debo hacer? Entonces, no lo haré ¿Eso, vendrás el mes que viene? ¿Vendrás? Dijo Weiwei con sus labios ¿El mes que viene? Mira la situación Llevo mucho tiempo en Alabatán En este momento, un gran número de marinos han entrado en Alaba, justo en la posición de Nacertalí No me atreví a entrar en el palacio, dijo Shuabi débilmente Canal de luz de Weiwei El regalo para adultos es en realidad una fiesta entre los nobles del reino Habrá innumerables jóvenes talentos que intercambiarán el automóvil para intercambiar el automóvil por la noche y cumplirán el propósito político de cierto matrimonio Entonces, ¿quieres que vaya? Dijo Shuayuan Weiwei asintió con la cabeza Shri Miu, ¿no creerás que te gustas a ti misma? ¿O a mí me gustas? Shuabi se levantó del sillón, con una sonrisa en su rostro, caminó hacia Weiwei frente a ella, se acercó a ella y la pellizcó con tanta suavidad como el jade Esta noche estás realmente hermosa La rebelión de Alabaston, Weiwei ya no es como el lobo, se ha convertido en la bella princesa Un largo cabello azul le llega hasta la cintura Hoy lleva una falda corta de seda rosa Los pliegues de la falda están hechos con flores de color violeta oscuro, y no hay nada más caro, un par de piernas blancas y tiernas La piel es como un gel, la cintura aún no está, la curva elegante está delineada Soplando los labios rotos que están ligeramente abiertos, exhala Como si dijera que está desgastada, Weiwei es roja, no lleva mucho tiempo frente a este hombre, pero la experiencia es mucha, y Alabaston puede recuperar nuevos estudiantes, lo que se puede decir que es el mérito del hombre En estos días, la figura de Shuabi se volvió cada vez más clara en su corazón, Weiwei puede sentir claramente que hay diferentes sentimientos que se gestan en su corazón, ocupando gradualmente todo su cuerpo Al mirar a Weiwei a los ojos profundos de Shu, hay un tipo diferente de emoción en los ojos profundos Debemos saber que Weiwei es dos años después, pero la nueva reina Alabaston, representando a todo el reino para participar en la conferencia mundial Es cierto que esta sensación es realmente buena Shu Yuan se sintió cómodo durante mucho tiempo, recuperó la palma de la mano y luego reprimió su corazón interior, su rostro de repente reveló Si fuera a la ceremonia de adultos, si fuera a la ceremonia de adultos, no pensaría en eso ¿Me das? Entonces gasté un gran precio para obtener mi identidad, es posible que no sea lo que reemplazó a Claude Array y se convirtió en uno de los siete nuevos mares de Weiwei Que, he estado completamente atado con Alabatan Esto si que es jugar una mano Felicitaciones a nosotros, esto es Calvin Capítulo 87, Nicole, Robin II Shronic, que no eres todavía Shu Abim miró a Weiwei y sonrió Weiwei se sorprendió Pensó en la práctica constante de su padre, era probable que hiciera esto Su rostro se sonrojó levemente, su voz era tan buena Yo, no lo sé ¿No lo sabes? La boca de Shu Yuan, Zhao Weiwei se acercó, la obligó a levantarse y casi se hundió en el cuerpo de Weiwei Las pupilas profundas de Shu Weiwei miraron el albaricoque de Weiwei Se despidió en voz baja Es mejor casarse conmigo de todos modos, es mejor dárselo ahora Dijo, sus labios están cerca, el grosor de la nariz masculina está en la cara de Weiwei Dejando que su rostro se vuelva cada vez más rojo Sus largas pestañas parpadean Finalmente con consuelo la inyección de la meditación es lenta y cerrada Pero el cuerpo tiembla suavemente Puedes ver que su corazón interior no está tranquilo Porque, de todos modos, él lo ve Shu Yuan pasó con ella y, entre risas, entró en la casa Me iré de alabastón esta noche Weiwei respiró amargura en su corazón ¿Todavía te quedas? Además, un hombre como él, la reputación está destinada a resonar en todo el mar ¿Cómo puede permanecer en el área de esta área durante mucho tiempo? Me voy contigo Weiwei persiguió a Shuabin El adolescente sacude la cabeza La gran ruta no es cuando eres un niño, y alabasmine es una gran lesión Es cuando se desarrolla a gran velocidad Cuando se necesita mucha mano de obra, este país te necesita a ti, esta princesa, así que sigues aquí La razón más importante es No me gustas ahora Weiwei sonrió y las palabras de Shuabin expresaron todo su dolor Incluso si está decidida a estar sola, es solo una botella de afinación y necesita que él la proteja Y no puede llevar nada al escenario además de esta hermosa casete Además, este país la necesita de verdad Después de esto, el cuerpo de su padre, el rey alabastan, también está cada vez más débil Por lo que se siente tan pesada la carga que le resulta imposible irse por completo Shuabin limpió dos prendas y luego salió al balcón Shu Yuan adulto El adolescente regresó, solo sentí que los labios se tocaban y eran suaves Y el aliento único de la niña inundó su aliento, aunque ya lo había olido muchas veces Pero el beso siempre es un poco diferente, su cerebro incluso pierde un momento a Dios Un beso se divide Shuabin se dio la vuelta desde el balcón, flotando a lo lejos A tu ceremonia de adultos, iré Weiwei miró la figura que desapareció gradualmente en la noche Si se perdió, no sabía cuánto tiempo No sabía que el adolescente que ya había entrado por completo en su atrio Simplemente no quería dejar que los arrepentimientos se detuvieran En ese caso, entonces te estoy esperando Tarde en la noche, capital alba Un niño camina por la calle silenciosa Se toca los labios y parece que hay una fragancia De repente, se detuvo, se giró y miró hacia la parte superior de la casa Dijo débilmente Nicole Robin, ¿he estado saliendo tanto tiempo? Gomi, es digno de matar a los siete cazadores de fantasmas de Wuwei del Rey La percepción es mucho mejor que la de la persona promedio Pensé que era muy cuidadoso, no esperaba que lo descubrieran Por la noche, llegué a un ligero encanto y una encantadora voz perezosa Shuayuan sonrió Desde el principio del palacio real, encontraste tu rastro, justo en ese momento, no quería exponerte ¿Ah, sí? Parece que el señor fantasma sigue siendo una semilla versátil, dijo Robin Hiao Si me sigues, solo dile al viento, entonces estás con la persona equivocada, ahora estoy de buen humor Date prisa, no quiero matar gente, dijo Shuayuan débilmente Hid, parece que el señor cazador de fantasmas pesa mucho Treinta rondas de flores, engancha la garra La encantadora voz de Robin cambió de repente, la mano pellizcó los brazos del dedo de la flor Y el cuerpo de Shuayuan de repente perdió dos brazos enormes hechos de treinta brazos, y se puso en cuclillas, una mano lo enlodó La cabeza está esforzándose Sin embargo, Shuayuan solo se quedó frío y lo miró Usemos los dos brazos, es una seda Agarró su brazo, y el brazo que apareció en el aire se convirtió en innumerables flores voladoras Afeitar Shuayuan instantáneamente pisa de veinte, y su figura aparece directamente frente a Robin, y su brazo explora su garganta Robin sintió que una fuerza enorme se acercaba y, si no se organizaba, probablemente la aplastarían En un momento, la respiración se reanuda y su rostro se contrae y se pone rojo Si no hay asesinato en tu tono, ahora estás muerto Dijo Shuayuan, e inmediatamente soltó la palma, dejando cinco dedos profundos en el cuello de Jade de Robin Tos, Robin tosió seca, su boca grande respiró aire fresco, apenas sonrió El señor cazador de fantasmas todavía se siente incómodo Es difícil para mí tener compasión No puedo ayudarte Hijo del diablo, Nicky Robin Shuayuan es ligero Con la voz entrecortada, el rostro de Nicole Robin cambió y sonrió de inmediato La noticia del señor cazafantasmas es realmente precisa ¿Quieres entregarme a la marina? Oh Realmente lo olvidé Eres tan grande que eres tan grande, ahora eres el corazón del gobierno mundial Shuayuan simplemente la mira con una mirada ligera Está bien, di honestamente, sigue lo que quiero hacer Nicole Robin no podía permitírselo, se puso el cabello largo deslizándose hasta la oreja y dijo Déjame seguirte, no soy la princesa de Wei Wei, puedo brindarte ayuda en esta gran ruta ¿Y no crees que estás demasiado sola? Hablando del final, la voz de Robin realmente adquirió un toque de encanto Dame el juego, Nicole Robin, no tengo ningún interés en ti, y no seré tu amuleto para que no puedas evitar el arresto de la marina En cuanto al texto histórico que has estado buscando, para mí la declaración es una piedra fría Shuavis ¿Cómo sabes lo que pienso en mi corazón? Robin está muy sorprendido, este hombre es demasiado misterioso, parece que todo no puede pasarle En este mundo, lo que no sé es casi nada Si realmente quieres conocer los 100 años de historia de los blancos, puedo recomendarte a una persona ¿Oms? Monchi de Luffy, el capitán de la gorra de paja ¿Ah, sí? ¿Es él? Es un hombre nuevo que acaba de entrar en la gran ruta ¿Crees que puede ayudarme? Robin está confundido, aunque hay algunas personas famosas, pero todas esas personas están en la gran ruta, de repente morirán en el mar Si dices que en esta época, ¿quién puede traerte esperanza? Es inevitable Pero él parece estar por encima de este canal Gomar, gracias por lo del señor fantasma, tengo alguna manera Ve a ver a Luffy, solo dile que te dejaré venir Robin se cubrió y la figura desapareció gradualmente en la oscuridad Capítulo 88, sufriendo por la marina, Dana primero más Mi esposa es más bella que ellas El malvado Nick Robin se va, y Shuabi recuperará su atención y emprenderá el viaje de Ayabastan Los personajes del arte original verán, pero también se ve, pero cuando realmente comienza a devolverse fuerte Su corazón es el que está más aturdido y poco a poco se vuelve gentil Puede hacer un trozo de flor completo e incluso hacerlo, pero si realmente es como un caballo, no siente nada Al menos esta no es su vida actual, solo la fuerte es la verdad eterna Recogiendo el corazón de luz, Shuabi gradualmente avanzó hacia la oscuridad Reporta Tena Descubre el rastro del cazador, está solo en la ciudad, al ver su mirada, deberías huir durante la noche Cazadores de fantasmas, Menki de Shuyuan, están escondidos en el palacio real, escondidos en Arabastén No tengo la protección de la familia real Veo como huyes de él No golpees a la serpiente, espera a que salga, llámalo en las afueras Sí, escuela Dana Debajo de la ciudad de Alba hay un desierto Incluso si llueve mucho durante tres días, el desierto se sentirá seco Auge En la oscuridad, de repente se escuchó un sonido de arma, y la bala explotó en Marte en la noche y se dirigió hacia el adolescente que caminaba por el desierto Shuyuan tenía la cabeza inclinada y la bala le limpió la mejilla Era como un general y siguió caminando por la arena Auge Auge Entre ella, los disparos, los primeros disparos son como una señal, y la noche oscura destella una reta isla de lenguas, innumerables balas, la cueva, libélula El juvenil parece tener ojos largos, y sus movimientos de repente se vuelven ilusorios, aunque todavía mantiene la misma velocidad hacia adelante Pero en este momento, ha desaparecido innumerables veces Usando un movimiento afeitado de alta velocidad, en una mano, la velocidad vacilante es demasiado rápida, incluso en el lugar original, una cadena de ilusión Y esas balas se desgastaron por el fuego, no hirieron a todos ¿Este niño, es un monstruo? En realidad, ni siquiera una bala tan densa puede luchar contra él, que velocidad de respuesta de horror, esta es la fuerza de la recompensa de 300 millones 50 millones Todos tengan cuidado, este tipo puede ser de la promoción de la fuga de la cárcel de la ciudad Incluso los 7 Waisac-Logdar del Rey están muertos en su mano, la fuerza es absolutamente horrible Sí Para estos navales que vivían en una jerarquía, Shuabi ya descubrió que sus tiranos se habían despertado tras despertar Y pronto su hegemonía se había disparado desde 50 metros desde el alcance de 30 metros, y la distancia se duplicó Para estos soldados navales comunes, Shuabi es demasiado perezoso para mirarlo Según su percepción, solo el aliento de una mujer puede llamar la atención Este vestido, de cabello largo de color rosa, simboliza la justicia naval, es un vestido profesional rojo El cuerpo sexy es perfecto y el temperamento es frío, hay esto en la marina Solo hay una persona vestida Negrona Shuyu es increíble, y la niña madura como esta es una niña que naturalmente vuela lejos La niña, que no esperaba que la conociera El adolescente no pudo evitar tocarse la nariz Incluso comenzó a dudar de lo que había hecho, como era la popularidad del original, le permitió ver a dos o sus dueños en un día Este grupo de la marina es, sin duda, es para atraparlo, pero no los acompaña para jugar con el estado de ánimo y el deseo Los soldados de la marina militar lo rodearon, todos con sus bocas alineadas con él Shu Yuan no frunció el ceño, sus pasos no fueron lentos y se movió a una velocidad uniforme, y la capa antiarena detrás de él se levantó lentamente en el viento nocturno Cazadores de fantasmas Menki de Shu Yuan, han sido rodeados No se apresuren a aplastar sus manos Abramos, dijo Shu Yuan escorpión en voz baja, su mirada aún era profunda y un poco terrible Dina respiró profundamente y sintió una opresión de Shu Abi, pero no retrocedió, sino que dio un paso adelante La armada se enfrenta a los 100 piratas, pero no hay igual que se retire, incluso si son 4 emperadores, tengo que arrestarlos hoy Shu Yuan sonrió Xiaoye puede acompañarte a jugar este aburrido juego sin tiempo extra, y si detienes mi muerte, no creo que lo intente La voz del adolescente es muy fría, pero los soldados navales en la escena han escuchado el abismo, las hazañas de los cazadores, han escuchado mucho tiempo y la fuerza es absolutamente inimaginable Así que en este desierto, una imagen extraña, además de los pasos no programados, nadie se atreve a enviar una voz, con el paso de Shu, estos soldados navales tomarán el mismo momento Por lo tanto, de acuerdo con la situación actual, no importa cuánto tiempo pase, Shu Abi estará en sus alrededores, pero nadie se atreverá a dispararle Una escena tan divertida realmente le hizo sentir más agradable, dijiste que el número de la marina puede hacerlo No quiero jugar, no quiero dejarlo ir ¿Es así como está el punto muerto? Un soldado de la marina finalmente no pudo soportar tanto peso, tembló con la parte trasera del arma y la parte de atrás del moño, luego dedujo el gatillo Auge Shu Yuan detuvo sus pasos, entre sus dos dedos, una bala estaba firmemente sujeta La arena detrás del soldado naval se levantó de repente, luego se juntó en un arroyo de arena, se enredó entre sus piernas, arrastrándolo hacia el fondo del desierto, desapareció, en el desierto vacío, solo los gritos Soy malo, ¿qué haces por él? No lo dejes salir Shu Yuan lo miró levemente, y él lo observó, dijo débilmente La antigüedad de la antigüedad Estaba ligeramente cerrado, y de repente se abrió, y el momento en que sus pupilas profundas se transformaron en un color rojo sangre Tres ganchos de Jade escribieron el ojo de la rueda, y un impulso imbatible exudaba de su cuerpo De repente se detuvo, el color de sus ojos se volvió oscuro y cayeron al suelo Solo la armada del poder de la fruta del demonio La escuela aún está despierta, aunque su espíritu parece ser golpeado, pero todavía está dentro de su resistencia El rumor es cierto, este hombre solo se aprovecha del impulso, por lo que al abastan se desenfrena, que fuerza más terrible, na tiene mucho miedo El corazón se sorprendió, miró el cuerpo de Shu Había a través del cuerpo de los soldados y caminó hacia adelante Cazadores de fantasmas, han lastimado a muchos soldados navales, me iré hoy Naina apareció frente a Shu Ambas manos fueron agarradas y las dos vallas de hierro salieron de su mano, bloqueando su camino La marina acaba de estar bajo tierra en el desierto y no quiero rescatarla, puede que esté realmente muerta Capítulo octavo de los abrigos Segundo Si, mi esposa se parece a Tianxian, el campo está en la ciudad Si no salvas tu mano, puede que esté realmente muerto Quiero ir, no puedes impedirme Shu Yuan dijo que miró a Nana, desde ella, y Diná se esforzó por ver la espalda de Shu Abi, y finalmente renunció a perseguir, se volvió hacia el soldado naval que desapareció La posición corrió Su habilidad puede ser utilizada para explorar la arena Después de un minuto, los soldados navales que estaban siendo arrastrados al desierto fueron salvados Fue sólo que las vías respiratorias entraron en un poco de arena, además de casi dos minutos de asfixia temporalmente La vida es peligrosa Ella trajo a cientos de enfermeras, no hubo resistencia frente al hombre Ella miró en dirección a Shu, pero ahora no había noche, y todavía había una figura cómoda, y con su velocidad, si él quería escapar, Nano podría alcanzarlo Conocí la marina como un pequeño episodio en el camino, caminé durante la noche en el desierto, y finalmente llegué a la ciudad portuaria, Colza Lluvioso, Colza, Alba, dijo que son las tres ciudades más prósperas de Alabast Shu Abi está sentado frente a una pizza, le sirvieron un plato de carne cocida, una cerveza, un meal de manía pilado y comió tranquilamente Alabastein puede deberse a que es un país en el desierto, por lo que el estilo popular es aún más simple Pero obviamente es un acontecimiento importante que ha sucedido recientemente en el reino Por ejemplo, la princesa de Wei Wei aplastó la conspiración de Crokeldal para ganar el reino Otro ejemplo es el ejército de rebelión del millón, que está encabezado por Winsa y está dividido por el misterioso príncipe del príncipe y un misterioso príncipe Shu Abi escuchó su historia de otros, no pudo evitar reírse, parece que se convertirá en el héroe de este país Pero, ¿quién es el prometido de Wei Wei? La comisura de su boca se abrió dos veces, y luego vio la parte superior del cuerpo de un hombre desnudo Con unos pantalones cortos de mezclilla debajo del cuerpo, en la cintura, hay una raga en la espalda Este hombre entró a este pub con un sombrero naranja Shu Yuan Yi, no esperaba ir a un pub a beber alcohol, podrías encontrarte con conocidos Porcas de es El original está persiguiendo una barba que ha estado persiguiendo a la bastean Shu Yuan puso una carne y se la arrojó a la boca y masticó Oye, mucha gente, no había ningún asiento Aze se presionó el sombrero en la cabeza Miró a su alrededor y vio que solo había una persona en un rincón del pub Miró hacia adelante y luego ella se acercó Shu Yuan sonríe burlonamente ¿Puedes conocer la historia de este perro? Pero parece que se está escondiendo Oye, hermanito, ¿puedes tener una mesa? Steran se rió, su rostro sonrió alegremente, las pecas de sus mejillas lo hacían parecer más un vecino Shu Ming rió y asintió Jefe, aunque beba, aunque salude, quiero carne, grandes trozos de carne Quédese conmigo Bueno Shu Yuan miró esta escena familiar, la comisura de su boca estaba constantemente, estos tres hermanos eran realmente una comida Los platos aún no están listos, y es, agarré los toros, miró a Shu Yuan Hermano menor, gente local El adolescente se encogió de hombros y respondió Nada, lo raro es que la persona se confunde, así que simplemente me relajo Jaja, realmente puedes bromear, pero aunque el mundo sea caluroso, siempre es bueno Hace era un gran bebedor de cerveza y los vómitos en su boca eran muy vagos No siempre, la velocidad es se llama rápida, y su avi está aturdido, y este tipo de persona no mastica Otra cerveza se estaba llenando, y la mano izquierda de es tomó una gran pata de pollo La cabeza de repente se puso en cuclilla sobre la mesa, y él llamó dormido Este hermano es realmente algo más que un mejor No, no hay nervios en este de Shu Yuan no tiene poder, pero ha olvidado su nombre De hecho, también hay una de Que está establecida, le gusta, si es posible, no quiere a ese en el futuro La guerra superior está muerta Las burbujas en la punta de la nariz se rompieron de repente y ese despertó de su sueño Miró la impotencia de Shu Yuan Jaja sonrió Lo siento, este día no dormí, deja que el hermano pequeño se ría ¿Es por la barba negra? Dijo de repente Shuabi Masticando con la boca las patas de pollo, lo miré con sentimiento Hermanito, ¿cómo lo sabes? Shu Yuan sonrió levemente Witte Beard One Piece, Marshall D. Tiki mató al cuarto capitán del equipo Saki El segundo capitán del equipo Esman fue arrestado en todo el mundo Esto no es un secreto en las noticias mundiales Así que mira tu vestido, supongo que eres pocas dejes Me asombra un poco la mirada de Shuabi y dice con más dignidad ¿Puedo tener este tipo de juicio? ¿Quiero llegar a la gente común? ¿No haces nada? ¿También eres un pirata? Su título ha sido cambiado de Shu Yuan a tu salto Lo que indica que lo ha tomado como la misma clase en su corazón Y Shuabi reconoció la identidad de su líder de equipo en Witte Beard One Piece Y no vio cómo entrar en pánico Esto significa que debe tener cierta fuerza ¿Quién eres tú? Dijo Hace Yo Ah La joven sonrió Pero un cazador de piratas Es alias En esta gran ruta El ladrón es más como una vaca Por lo que también se deriva más de la caza de arrestos de los 100 piratas A cambio del cazador fiscal Pero recientemente Que es el cazador de piratas El viento es el más caliente Es naturalmente el cazador de fantasmas Quien es recompensado por el gobierno mundial El cazador de piratas es joven Pero no está claro Pero es extraño Estoy por mi cuenta Ya sea un pirata o un cazador de piratas Pero si llegas a él Serás asesinado directamente Incluso noticias Viaja para promover las ciudades Para matar en lugar de espíritus malignos Seguido de un autocultivo de la ciudad Este tipo de gran cosa está atrayendo directamente la atención de todas las partes Y ese es el capitán de los dos equipos de la barba blanca Incluso en sus brazos Había una recompensa de cazador de fantasmas Que hasta 300 mil millones de yuanes de recompensas Y la primera mitad de la gran ruta ya es la existencia más alta Las cosas se han hecho aún más que otros piratas Poco después de llegar a Alabasan Escuchó que los siete Wuay del rey estaban en manos del cazador Y finalmente bloqueó el caos de millones de rebeldes En esta noticia cada uno de ellos puede causar sensación en el mundo Pero ahora todos se reúnen en el cuerpo de un hombre Su grado deslumbrante ha cubierto a todos los piratas En la primera mitad de la gran ruta Hace se quedó mirando a Shuabi durante un largo rato Luego ella respiró hondo y perdió la voz Eres un cazador de fantasmas Menki de Shuyuan Pede Gracias por tu recompensa Menmen está muy agradecido Pide la colección, el boleto y la recompensa El libro de Menmen ya está en la lectura peca de Kuku Que está estallando hoy Espero que todos me apoyen Capítulo 90 a las décadas Tercero Eres un cazador de fantasmas Menki de Shuyuan Es perdió la voz Este nombre es un tabú en la primera mitad de la gran navegación Nadie está dispuesto a enfrentar el rumor Es un gran hombre La gente está en un instante Y no hay ningún bar ruidoso hasta un segundo antes Y el chop está en silencio Si estás vivo ¿Quién se atreve a hacer ruido? Indefenso ¿Cómo puedo comer? Shuabi dejó Bailei Lo siento Y abandonó el pub Pequeño fantasma No te vayas Este ad explotó Y el fuego lo persiguió Y muchos lugares en los pubs se quemaron Después de estas dos personas Todo el grupo de pubs de repente La gente de repente se dio cuenta De que solo actuando como un aus de fuego Los cazadores de fantasmas Vivieron en el mismo pub No pudieron evitar sentir miedo Afortunadamente Afortunadamente Ella salvó una vida Porque los dos pueden ser una gran fiera Un viento largamente esperado En la primera mitad de la gran navegación Un capitán de los dos cuarteles De los cuatro emperadores Después de la gran ruta Semillas de colza La figura de un adolescente Apareció de repente en el desierto Con una fuerte llama La figura de hace Apareció firmemente en el baño Cazadores de fantasmas ¿A dónde van? Alzlo detuvo lentamente Camina a todas partes Y luego abandona a la bastón Dijo Shu Yuan casualmente Hace guardó silencio durante un rato Y preguntó ¿De verdad tenéis éxito Promocionando la ciudad? El adolescente es reconocido La ojiao está muy interesado en ti Recibí una comunicación De los viejos tiempos ante ayer Sé que tú también estás en Arabatan Debes llevarte al Moby Dick Es Ron ¿Barba blanca? Shu Yuan frunció el ceño La primera fuerza de batalla Primero Conocido como el hombre más fuerte del mundo Este hombre famoso Aún necesita tener cuidado ¿Qué me vio? La idea de papá ¿Cómo hacemos con estos hijos? De todos modos Se le exige que lo haga por él Quiere convertirse en un hombre de One Piece Así que tienes que llevarme conmigo Dijo Esdevil Tengo miedo de que te decepciones No iré contigo Shuabi no pudo evitar reír En ese caso Entonces tengo que atarte Aunque se rumorea que vuela sobre un compañero Pero la demanda del anciano también debe ser satisfecha Ten la seguridad de que no te mataré De repente En la superficie del cuerpo de Es Emergió una gran cantidad de llamas ardientes Y una cara caliente Con este sol La temperatura es más alta Ahí No puedes detenerme Vamos a luchar contigo De lo contrario No difundirás esta idea Shu Yuan lo miró Y también quiso ver Mira Que lejos está la cima de la cima del mar Una recompensa de más de 500 millones de piratas Una vez que se lleva a cabo en la promoción de la ciudad Ingresará directamente al infierno infinito En el sexto piso del subsuelo Hay un gran lugar de reunión La fuerza es fuerte Y ahora la recompensa de hace es alta 550 millones de pelilers En el original Fue arrestado y encarcelado También fue retenido en el infierno infinito Y también fue incluido en la prisa El líder del equipo de barba blanca La fuerza es fuerte E incluso si te encuentras con un general Puedes viajar algunos trucos Vamos F Déjame ver tu fuerza La gran bebida de Shu Yuan El pie se mueve El cuerpo tiembla y llega a es La mano enmascara El puñetazo Y el momento de culpar al instante dominante del color El destello del puño negro es incómodo Por es él Saqué todo lo mejor que tenía El hombre y Luz Ababo eran tres personas Yo era un monstruo desde niño Me atreví a perseguir al centro comercial de animales salvajes Y tomé un tren Y tomé la fruta de goma en ese momento La batalla de vuelo por carretera está aún más perdida Entonces su cuerpo es igualmente fuerte E incluso es Comí la fruta Y la fuerza de la fuerza La fuerza de la fuerza Y directamente se convirtió en el capitán de los dos equipos en sus oleadas Dominante Lo que es el ojo de Ash Dominante en el nuevo mundo Se puede decir que es una fuerza rutinaria Incluso si el dominio dominante está en las profundidades del mar Por lo tanto Para las características dominantes Es casi muy familiar Él es pocas de es Sus parientes son el Piedro de Roger Y el anciano es el emperador más fuerte de los cuatro Y la recompensa es de 550 millones de pelilers El gran viento que ha visto no cuenta Entonces Incluso si es como Shuyuan Este tipo de rumor también se llama la existencia de los feroces No tendrá demasiado en cuenta Solo podrá atraer su atención Ante este puñetazo Este se muestra ligero Y un brazo sale disparado Es un puñetazo Que es un puñetazo Los dos puños entran en contacto Y una ola caliente se extiende Rodeada por fuertes olas que soplan Y ruedan hacia la arena amarilla La arena bajo sus pies se hundió En el momento en que cayó 10 metros Shuyabi solo sintió que el puño Era una fuerza poderosa Acompañada por el calor de la llama Su dominación amarilla armada No pudo aislarse por completo El poder es bueno Así que he aprendido a armar colores Realmente tengo algunas cosas Pero no puedo dejarte salir de la ciudad Pero sacaré tus verdaderas habilidades De lo contrario no tendrás ninguna posibilidad Ay escorpión apretó el puño y dijo débilmente Shuyuan sonrió Hace mucho tiempo que conozco la fuerza de es Puedo rechazar la solicitud de la gente De convertirme en el rey de los siete Wai Ahora que me quedé con barba blanca Mi fuerza ha quedado atrás hace mucho tiempo Y puede ser aclamado como una persona feroz Pero no hay nadie que salve el petróleo Fuego Feng Shianuo Los pasos de Shuyuan Cuerpo completo Chakra surf Manos con manos Una bola de fuego saliendo de su boca Van al hielo ¿Es una llama? Es una habilidad extraña Pero no me miro con una llama Soy un fuego en es Miró las llamas de cinco años que volaban a su alrededor Su boca Su boca creó una poderosa succión Y las cinco llamas grupales se encogieron gradualmente en su boca Tilde el sabor es bueno Aunque tengo mucha curiosidad ¿Cómo puedes tener una llama? Pero es obvio que soy un control del fuego Tu habilidad no lo es ¿Cómo? Sígueme de vuelta a lo antiguo Debes protegerte Dijo Esen No, te equivocas Solo estoy pensando si puedo hacerte daño con mi llama Ahora parece que he confirmado mi suposición Es, tienes que tener cuidado En realidad, yo también estoy jugando Los antepasados Shouabin dijo profundamente P.S. Durante el período recomendado Meng Meng pidió Entrada Restaurante Hay otro por la noche Capítulo 91 Capítulo Shiaoye se ha ido Vete Cuarto Probar esta llama Shuyuan se rió Fuego Feng Shianuo Chakra Que estaba custodiado por él Zanwan una vez más Escupió cinco bolas de fuego A Es Esta vez La bola de fuego está envuelta en una capa de cola de bestia Aunque el poder de la bola de fuego no mejora Pero obviamente más una diferencia muy corta El rostro de Es incluso muestra una mueca de ridículo Y el mismo ataque es inútil Se quedó así Solo esperando que la bola de fuego explotara en llamas Luego se incorporó a su cuerpo Sin embargo Cuando llegó la bola de fuego De repente sintió una sensación de calor que había perdido hace mucho tiempo Tenía una fruta quemada Pero dijo que era una llama En realidad No sentía el calor Y esta bola de fuego puede hacerle sentir esta sensación y luego le hará daño en el cuerpo ¿Pero cómo puede ser esto? Todos son llamas a menos que hayan evolucionado en un magma que se ha convertido en llamas líquidas De lo contrario es imposible hacerle daño Pero este tipo de caliente pero tan cierto Sus cejas se arrugaron Este niño es realmente puertas cada vez más malvadas Anitis La boca de hace emitió un trago bajo Se generó un cortafuegos Entre los dos Las cinco bolas de fuego voladoras han golpeado el cortafuegos Y no hay tal llama Pero es intensa Explotando Marte voló Uno de los ligeros monos le salpicó el brazo Y realmente le provocó una sensación de apuñalamiento El fuego de esta dama es peculiar Es completamente diferente al de ahora Pero el poder sigue siendo tan débil que da miedo El rostro de hace estaba lleno de sonrisas El poder de la llama de Shua Vindle hizo sentir un fuerte interés en el interés Comparado con lo viejo que es blanco Déjalo regresar al cazador de fantasmas que ha olvidado el cerebro Niño, tu llama es un poco mala Déjame ver, es tu llama o mi llama es más ganadora Esa asonrió, cinco dedos Luego estiró el dedo índice y el dedo medio Mostrando una apariencia de pistola Un poco de rojo anaranjado caliente en las yemas de los dedos Y luego una bofetada Una llama de la bala se dispara Chao Shuyuan barre Motor Estas llamas estaban muy comprimidas y salían disparadas A medida que las balas pasaban por el aire Y el poder de la llama quemaba la fruta estaba incluido Una vez que el impacto era El daño podía no ser causado por la bala Shuyuan esquivó rápidamente Pisó el ritmo No se atrevió a usarlo frente a Es Evitó por completo toda la habilidad Para evitar fácilmente todo por escrito Es también tiene un hombre de tres colores Que tiene tres colores No sabe si tiene un gran número de héroes En caso de que la otra parte lo vea No es solo en su círculo Parece que este niño no come gente con fruta ardiente De lo contrario Con la capacidad de elevarse No debería tener tanto miedo al fuego El arma trazó un círculo en el desierto Y arrojó cientos de agujeros de bala Niño Parece que he descubierto tus debilidades Tienes que tener cuidado Lucieron agadado Ahí se burló Abrió sus manos Inumerables destellos de fuego fluorescente fluyeron El aleteo se dispersó en el aire Acompañado por el flujo del aire Unido al cuerpo de Shu Luego Marte golpeó Una fuerte llama caliente ardiendo en él Color armado endurecimiento El adolescente soltó un trago bajo Ya lo había puesto sobre el cuerpo Reflejó el brillo metálico La llama de ese solo un fuego que no está arraigado Se apagará lentamente Pero aún siente una especie de piel que arde Shu Avisin suspiró De repente descubrió que tendría muy poco olor A excepción de la cirugía de la bola de fuego Básicamente sin fuego De lo contrario no sería tan pasivo cuando se enfrentara a Es Parece que es hora de descubrir otras enfermedades ¿Qué pasa? ¿No estás jugando mucho? ¿Es esto un problema? No lo ocultes, sácalo Y Cesarrié Shenuo No conozco el fuego Saltó Desplegó dos brazos y las dos llamas se condensaron rápidamente en sus manos Y el cuerpo de Shu Avis regresó El fuego del cañón está casi condensado en sustancia Ardiendo en llamas candentes Quemando el aire El olor a seco Por lo que, si se elimina el espacio Escalera de incendios Artística Bola de fuego El 10 se refiere a la impresión rápida La llama furiosa escupe de la cavidad oral de Shu Yuan Más de 20 metros de bolas de fuego grandes tragan el fuego Las llamas están llenas de chakra La temperatura de calentamiento del aurón La temperatura caliente será dos fuegos Horneado para estallar Es una bola de fuego un poco interesante Es miró la enorme bola de fuego La sonrisa en su rostro era más fuerte Él es un hipster que jugó Naturalmente, puede sentir claramente cuán grande es la energía de la llama en esta bola de fuego Aunque es mucho más que sus otras capacidades Es esta mano para controlar el fuego Es suficiente para despertar su interés Fuego de espejo Hace solo con el brazo está en shock Un círculo es una llama como una ola Sus brazos en llamas Cuando de repente se lanzó El poder de la llama de repente se expandió Se expandió al poder del asesinato Dos bolas de fuego chocaron en medio del aire Inimaginable Esto pertenece a la llama homóloga No pero no se fusionaron Sino que a su vez Las dos energías se consumieron entre sí Sin embargo La verdad del asunto también es clara Y él siempre ha mantenido la salida del fin de la bestia De lo contrario El fin de la bestia check está advertido Su llama no es diferente a la llama ordinaria y no puede dañar a es Sé que soy difícil de derrotar a hielo en la llama Solo puedo confiar en otras capacidades Es un pedicure Y todo el cuerpo está armado Pasa a través de la llama pesada Puñetazos dobles Cubriendo los puños dominantes como una lluvia en abanico En comparación con otras capacidades Esta vez es más dominante Todos dijeron que niños Vuestra fuerza no sirve para nada O ya estáis viejos y viejos Nos vemos Yan y Yan Sus extremidades producen llamas Aunque de manera dominante Pueden golpear a la entidad de las capacidades del diablo Pero esto no significa que el sistema natural sea solo pasivo Espers Boxing Cada golpe tiene una llama extremadamente caliente Y la llama ya se ha convertido en una propiedad autónoma en su cuerpo Sin importar que ataque vendrá con daño de llama Y con su desarrollo de fruta lo más profundo La temperatura de la llama solo será caliente Oye Super multiplicación Super empujón Loco entre el boxeo Shu Yuan sonrió El brazo de repente se volvió extremadamente grande Antes de que es no hubiera reaccionado Una palma del tamaño de treinta tierras fue aplastada y lo golpeó Salir Esta bofetada es como Es no tuvo preparativos Lo que parece como si este niño aparentemente frío y helado De repente hiciera este truco Por lo que fue abofeteado en el medio de la casa Antes del coma Hace escuchó un leve sonido Hace mucho que digo que no puedes llevarme No lo creerás Shiaoye se ha ido Vete Vete Hoy son cuatro más Buenas noches a todos Capítulo 92 Capítulo Luego encuentro primero más Mi esposa y yo estamos empatados Sé feliz Después de tomar la palma de es El corazón de Shu Yuan camina Y estas dos personas han dicho que están peleando Pero no se les pregunta De principio a fin No hay matanza Shu Abi miró al mar y de repente sintió algo grande Y el secreto de este mundo El secreto de este mundo había quedado en el pasado Y él había quedado en el pasado Y no tenía ninguna idea para Yuan Piese No parecía tener un propósito claro Con las olas fluye Y vive Y siempre fortalece la creencia de una fuerza incomparable Pisó el mar y había una bolsa de chacras de color azul claro debajo del pie Por lo que pudo caminar en el mar sin hundirse En este magnífico mar Tal vez no haya suficientes personas que puedan caminar como él Después de la forma joven del autocultivo Del autocultivo Hay una compañía en el lago Hay una compañía en el viaje aburrido No hay nada que moleste a la bestia Inculque una escena de imagen incómoda para los niños Pero está viva Apenas salió del mar Había una enorme sombra negra debajo del mar Y el mar se levantó Y una enorme bestia de los gatos llegó al agua Tiene la misma oreja que el gato Pero hay una aleta de pez y cola de pez La apariencia parece muy cálida Este es un gato marino Y las bestias marinas que viven en la costa de Arabastán Generosas Generalmente no atacan activamente a los barcos ni a los humanos Y son consideradas criaturas sagradas por la gente de Arabastán Mirando a este vergonzoso gato marino Hay una mujer muy antipática o mala en el rostro de Shu Unos minutos más tarde El adolescente yacía sobre el lomo del gato marino Hay una criatura tan penetrante y natural Y es mucho mejor que él caminando Shu Ming está cerca de los dioses Y la información al gato marino es solo un buen recorrido Por la segunda mitad de la gran ruta En cuanto al final No es lo que le importa Reporten a la escuela de Tena Hay un pequeño monstruo marino al frente Por favor pregunten si necesitamos evitarlo No, es bueno abrir el pasado Hay una piedra del fondo del mar en el fondo del buque de guerra Incluso si el gran rey del mar solo pensará que es un flujo marino del mar Además, ¿has visto a un cazador de fantasmas salir del mar cerca de Arabastán? ¿Dónde está Naina de pie en la cubierta Con un cigarrillo absorbido en su boca? La escuela de Nana Según las noticias que pudimos detectar La última vez que apareció el fantasma fue en un bar de colza Debería haber estado en el mar Pero no encontramos nada en el mar cercano Un barco sospechoso Informe a la escuela de Tena Hay un último descubrimiento Parece que hay un gato marino en la parte trasera Esta escena parece recordarle a Naina Ella entiende claramente que el cazador es como un mar Y no es tan compañero de la bestia No quiere construir 100 piratas como otros falsos Además, encuentra algunos socios Empieza a navegar Según la práctica constante del cazador Es muy probable que también se lleve el mar Enderece el espacio Mírame bien No es un cazador de fantasmas Menki de Shuyuan Asegúrate de mirar con atención No tienes un tigre caballo Sí Después de más de 10 segundos El sonido de los soldados del mar llegó desde la torre de vigilancia Dígale a las colecciones del hombre El hombre en la parte posterior del mar ya está determinado Es el cazador de fantasmas Menki de Shuyuan Por favor pregunte si desea implementar la captura Todos los preparativos Todos a punto de entrar en el estado En realidad es tan fácil escapar Tina está muy insatisfecha Sí El manejador principal del arma Una vez ingresado al campo de tiro Directamente hacia él La distancia entró gradualmente 800 metros Durante 500 años Un flujo de proyectiles bombardeó repentinamente las aguas alrededor del gato marino El oleaje La enorme explosión provocó un gato marino Shuyuan abrió lentamente los ojos y miró el barco de guerra que no estaba lejos de su rostro Era ligero Gritar Los cinco proyectiles desgarran el aire para bloquear por completo el mar circundante del gato marino Fuego Feng Shianuo Cinco ráfagas de bolas de fuego volaron hacia cinco proyectiles Y la precisión y la incomparable envoltura fueron tragadas El aire explotó cinco deslumbrantes fuegos artificiales Y se descargó una capa de ondas de aire Y las nupes fueron cortadas por la mitad Pequeño gato marino Espérame aquí El joven maestro vendrá Mes Shuyuan salta Incluso en el aire La forma del cuerpo llevará al buque de guerra fuera de los 500 metros para disparar Dana, fantasma Los cazadores de fantasmas se precipitaron sobre esto El soldado de la marina que observó la llaga Dijo La sombra del pueblo del pueblo La fiereza del pueblo en la primera mitad de la gran ruta La primera mitad de los piratas Y anoche La otra parte no mostró ninguna habilidad Solo emitió una pizca de impulso Y todos los soldados navales no se marearon levemente Pánico Kinatown está en silencio Continúen bombardeándolo Prepárense Un proyectil se juntó Acompañado por miles de pájaros gritando Un cañón de rayos se condensó en su mano Y el espadachín atravesó el cielo Y los proyectiles se estrellaron en dos y cayeron a medias al mar ¡Gracias! ¡Gracias!